y la cuestión no... esta vacía, no hay nadie seguramente tenes que esperar a que sea una gente porque no todos están jugando eso me van a matar los monstruos, ni siquiera los players lo malo es que deberíamos ir con... 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 ¿cómo se llama? con... ¿Lockpeak? eh... ¿ven la tienda si se puede comprar? de hecho se compran en... en trade, con los wones eh... utility trade bosses ¿Vale? want a buy... oh mi hermoso gatillo lockpicks no salí hay un puro guan en el chat conmigo... el wonry se fue no estoy haciendo el ridículo no, tenes que entrar al... al este del... el primero guapo a entrada de post ahí venden de todo guan ya, pero... ¿cómo se llama la guan? se llama guapo a entrada de post si, pero... pero el que ocupan para todos fue bueno independiente si se arma, ¿no? para nivel 10 que... es que este guan no tiene nada es bueno guan ya, eh... te estoy llevando a street tu set de mago tiene una bola azul y una bola morada y una... y una wea que tenía ahí una camisita ¿qué? están vendiendo... rara candy ¿qué? ¿qué incrementaría mi... mi tiempo de... de castigar espejo en un 20? bueno, entonces gente gracias Pauli, gracias Jerko ok, pego una cestita y ahora estamos de vuelta ya ya vamos a entrar a la High Roller Dungeon, gente si ya voy a ver si puedo comprar un arma con el mismo estoy por solo en el tren, eh estoy por solo en el tren, eh estoy por solo en el tren estoy por solo en el tren he pasado como dos minutos vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos Si, solo estoy jugando a esta wey para que el wey me diga que vamos a matar y a ver nos engaño Si, a ver nos engaño es chido Vamos a ver el wey, y viene el wey y después cuando termine esta wey va a empezar el wey Vamos a cagar Uuuuh Es difícil la wey Ya tenemos que... A ver si, tienes que aprender a jugar Oye, yo soy, yo soy hola Antes eran dos veces al año y me parece que habría una sola vez Dos veces al año Si Ya quedaron una sola vez A ver si jugo con los caras porque no es tan fácil subirse las cosas Yo que nivel 40 De wey que estan como nivel 60 que es como... No mas Tomamos los tres no mas eh, no vamos a estar con otro wey eh, me parece Seis minutos porque se viene la wey Seis minutos Si Y como el fragmento al toque? No, he dicho todo rato que estoy... ¿Y por que no estais aca con nosotros? No se A lo mejor los separan solo que yo con... Será... no... Vamos si ole y la bustia De la... Y billos mascuáticos suponemos Si Un billo... un hit de un billo te mata Ah, pero entonces... ¿Me puedes tirar el hit de acá o no? Puro dragones ¿Estabas apreciando que no hay nadie? A ver... A ver... Deberia poder ser un... Si 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 Aspetta No Eeeh estoy aqui Pasando y pasando Me voy a poner todo mi pecho con esa hacha Dentro loco Pégale, pégale Hagamos los que no somos amigos Hácelo esto Oh no, no es uno Va, va Tira la habilidad fuerte Dentro Mira Ahí, ahí Hácelo Hácelo los brazos Que loco No, que loco no sepa que somos amigos Entre nosotros No puedo tirar habilidad Tengo que meditar Tiene un arma legendaria Es verde Es verde Conchito Es ladrón Es ladrón Por que esta con una huella con veneno Por que no juega con nada Con Torcho No No, ya fue Mira esa arma También es verde Sí Ah, esa es la espada que le habíamos sacado Es un equipo de dos magos No es tan buena como el Lord Un equipo de dos magos Pero si ayuda para defenderse a Mel Son dos magos Son dos magos Yo tengo una habilidad que me da Cien Cien más de otra distancia mágica Ah, está listo Felicitaciones Sí Se va a tirar como un kamikaze Ah, pero mira Tienes que ayuntarle a esto Ah, no El SOA Tienes que ayuntarle a este cuadro ¿Vos de ahí abajo? Ah, voy de ahí abajo Hoy me llevo a 5 puntos A ver La de ahí abajo Se cayó No me voy Ah, no, no Te vi caminando medio 5 puntos Ahí se ve por otro lado Yo puedo tirar el hacha pero No, que la voy a ir a buscar así Sí A ver Cero 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 Tengo que meditar Terminó ¿Pero por qué meditáis para recuperar la spell? Sí Tení 5 habilidades nuevas para tirar Ya Y tienen diferentes costos ¿Cachai? Ya, pero yo estoy en medio de una pelea Y no te quedaron spell ¿Te quedaron spell? Sí Cagaste Cagaste ¿Y no podís pegar básico? Sí Sí Tengo que ponerme el bastón Porque hay un bastón pegando así Mira Ya, pero ¿cuántos daños haces? ¡Uy no! ¡Mira ese weón! 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 ¡Mira ese weón va full equipado! Sí Sí Cagamos hermano Ese weón va a correr y me va a matar Ese weón está a matar Pero mira Lo voy a inspeccionar Mira Tiene armadura de 49 No, el kart no es tan bueno en realidad Tiene cosas pero son todas Ah, ehm Plateas weón Verdad weón Peca pun No sale ni azul era weón Quiero aprovechar este No, me está inspeccionando a mí No, me está inspeccionó Me inspeccionó Se me cuenta que soy una poja weón No, me está inspeccionando Yo estoy full set weón No, me van a ir a buscar weón No, me van a ir a buscar weón Yo estoy full weón azule Tiene información de últimos minutos Me tiró un ballestras a este weón Mira la ballestras a este weón Mira la ballesta que tiene Mira la ballesta que tiene Mi niño Me he chocó la lora Ah, pues tiene inventa ¡Ah, pues tiene inventa, porjena! Suena exclusivado No, voy a conectar por favor Por qué es la ballestra que tiene Sí, 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 que... Ah, pero es la ballesta que tiene Tiene que pegar aliar para recargarla Tiene que pegar al llegar the one Voy a infeccionar a este, no me dejas infeccionarlo Igual trae un set básico, pero no el más básico Trae una vallente que pega 60 de daño Me re emocioné Oyeee Longbound de 39 daño ¿Cuánto pega tu arco? Mi arco pega 46 ¿Cuánto daño hace tu arma Mele? 19 Ah, está violado que iba a quitarlo Una pobre onda wey Ese culio de un valletazo me quita 60 Les cuento un dato Está toda la selección de Francia Los jugadores Los mejores jugadores Están todos aislados en las piezas Porque están La mayoría con síntomas De la gripe del camello No, no pueden, no pueden Ah, yo había escuchado que era un defensa novado al principio No, se empezaron a presentar Caleta de buenos síntomas Están aislando a todos los buenos de la selección de Francia Así que, Argentina Un aplauso para Argentina Pero por qué no podrían detrásarlo No, porque es injusto ¿Injusto por qué? Si iban a descansar igual los culios No, porque es como si se te lesiona un jugador De tu equipo Y te retrasa la cosa Ya, pero eso es en juego Juevan en juego No es lo mismo Es lo mismo Se te lesiona alguien en entrenamiento Ah, tú dices que los locos se infectaron en la cancha No es lo mismo No, porque es Responsabilidad de la selección Reguardar la salud Y de los jugadores Si Pero Esas cosas que pasan Pues weas médicas Si, pero no se puede Totalmente anexo a lo que es fútbol Lo que pasa es que el jugador estaba entrando en una dungeon especial donde hay que pagar para entrar Son como la Son como la ranker de esta wea No estamos jugando a la normal Estamos jugando a esta en una instancia especial La dungeon especial Oh, bueno, si Se mata a dos Quiero una ranker al toque Se descargó la verdad Si se descargó El frame está leveliendo No, no Estoy pasando por Discord Dándole la noticia Dele ese, eh Entra Ya la goteo, no? Me sentí decepcionado Le digo el toque No, porque Nos entramos con gente, eh Si se cae Como al lobby, weón Nos fuimos al lobby No, wey, si todavía no pasa nada Está cargando Entra Ya, yo no voy a Yo no voy a Un salario, me vas echando a mi también Estoy sorprendido Estoy sorprendido Estoy sorprendido No, no hay Cuidado Un cuidado Un cuidado Tengo unas trampas No hay que ver Un esqueleto, un esqueleto No hay que jugar No hay que jugar No hay que jugar Te lo metes a la de ese Cuidado Si, no hay que poner No hay que pegar No hay que pegar Es que era un paseo medio angosto Quiero que pegue Era un paseo medio angosto por ciento de abuelo de su abuelo oa te robaste por actuar al toque bubón un paro patata ayer yo creo que hay que ir siempre junto no me voy a dar no me lo desperté Cuidado, hay una etapa de pincho ahí Uy, macho de barbario Este tipo era normalita Ah, tengo que meditar Espérate, ¿no todo el rato voy a hacer eso? No Jaja, el loco se pone a meditar Ahora buffearon al mago No sé que lo hicieron, pero lo buffearon Creo que tienes que meditar más Jajaja Te creí con Cuber Si no medito no me tengo habilidades Es como no recargar ¿Dónde vas, cabrón? ¿Dónde vas, cabrón? Aquí hay un cuarto que está pelado Voy a abrir y ahora el fondo No sé si pego a esta instancia O no, 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 no Si, tuvimos que poner a algunos hueanes, pero No somos poquitos, no creo ¿Hay un arco? No, una mierda De 16 Y una de... ¡Oh! 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 Sí, hueván ¡Oh sí, hueván! Me fascino Me quedé sin habilidad Hay un guadano detrás de ustedes, si soy invisible Dale, cargo fuego Lo vi, si soy invisible en la puerta Pues venga, me reconecto todo el rato No se me tiró el guadano Aquí soy invisible, guadano Aquí está en el mismo lugar ¿Lo viste? No, no, no Estoy tirando por si acaso, porque lo vi a ser invisible ahí ¿Por la puerta se habrá ido para allá? Tratemos de andar juntos Necesito meditar, guadano Estoy meditando ¿Cuáles son? Guadano, casi muero Casi muero por la cuestión de la No dura tanto esa cuestión ¿No se puede hacer misiles o sea? No No No, no No, no No, si no, si no No, si no, si no, no hubiéramos un giro de forma de él Cuando es con la bola, es poco en la mano por si acaso Hay un arqueo ahí, ¿no? A ver, esa bola es más alta, creo Hay un morado, pero no tiene nada Le fallé, guadano No No me ha dado el colegendario ultimo Ay, coche no, le agarré Uhhh, mira lo que me quitó con esa flecha Cuidado Y luego va arrucheando ¿Viste lo que me quitó con la flecha? ¿Con una sola flecha? No No Survival Bow de 19, bro Ya morí ya Me quitó Un 60% de vida con una flecha Hay un mago, ¿no? No hay 100 No hay 100% de poder Le tiro al revés al escudo A ver que se le oye al escudo Obspea la puerta, sin querer ¿Dónde estás? Ese maná Oh, estoy de ahí No, no, ahora fue sin querer De ahí está el H ahí Dispiliendo con viso rojo Ojo, me pegué, guau, pese a ver ¡No! ¡Ya quedé arriba, guau! ¡Voy a mirar! ¡Voy a mirar! ¡Oh, un arquito azul ahora de 35, eh! ¡Oye, guau! ¡Qué rico! No se pasa nada en bomba, guau Este me ha matado un maguito, guau ¡Pati! Si, pero me había que echar una pura fecha en el caso en el caso Me dio un fechazo más de con el que me tocó Weon Los weones pegan doble ese weon Pega por dos De repente Le esquivaba una y después me acercé a pegarle y me... Me pesaba No, 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 no Me tanqueo Tiene... ¡Halo! ¡Hermano! ¡Es muy rápido esta wea! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! El weon tiene un escudo Me pone que lanzar la fogata, weon ¿Qué? ¿Cómo morí? ¿No hay nadie que me mató por atá? ¿Está bueno? No sé que te veo, weon Ni siquiera... ¡Mira! Ni siquiera hay... Cámara de muerte ¿Estoy yendo? ¿Cómo estoy yendo si estamos aquí hace rato? No, weon me va a matar Hay un weon ahí, weon ahí, weon ahí Ahí, 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 ahí Se metió al cuarto de allá ¿Debe qué? Tengo muy poca vida, weon Me tengo que quitar una bendita El otro no alcanzó a hacer nada Me va a tirar una bendita No, no, no le tiré electrificado al escudo tampoco No, si morí de la nada, weon Si el loco estaba recibiendo todo el daño De repente morí Se me lleva ya Fíjense que en este modo no salen los mensajes Te pongo fogata Edu Dale Pues que no va a venir ese weon Hay que ponerme un diario, weon Voy a tratar de sacar los corazonos al estilo Sácame la bola, morado Métela en la pere Dale Viene el weon Hay que ponerle acá, weon Sienta, sienta la fogata, ven, 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 ven Aprecha, yo te juro No, yo te leo el flechazo No, yo te leo el flechazo No, no te dejes que liar No, no, no Dicen que el escudo reflejaba tus flechas No tiene sentido Yo leo el reflector a la magia, imagina Mi youtube, weon No, pero es que la magia la puedes reflector cuando hay eléctrica Yo me dejé legalita, weon Yo lo comprobé antes Cuando estás muy cerca, ni siquiera es porque te reflector Cuando estás muy cerca Y tiras magia, como por ejemplo el eléctrico El eléctrico se relaza a lo que esté cerca Entonces te ataca a ti, weon Debería ir por acá Si no le tiré eléctrico Al medio es muy peligroso, weon Ya vamos por acá He llegado al medio, si Dale, voy a poner una trampita en esa puerta cuando pasemos Ya estoy, me doblé el tobillo, weon Si, me doblé el tobillo, weon Si, me doblé el tobillo, weon Vamos a matar todo el chuchillo Hermano, como 5 se me reconecta la parte Escucho, escucho, weon ahí Weon, rápido Cuidado Cuidado, antes ¿A dónde es el esqueleto, weon? Ay, al lado, weon Se pegó Ah, no No van a pasar a la mitad Obvio Se pegué una Muerte, muerte, muerte Cuidado El mago El mago se va a acertar Mira con la trampa que puse ahí Le pegué una al mago Cuidado, te da el bicho Te da el bicho, te da el bicho No, algo no me lo voy a ir Mata al mago Trae el bicho le pegué un poquito ¿Puedes hacer mi trampa, weon? Me estoy weon, no? Si No, te dije No, te dije ¿Puedes reír? ¿Puedes reír? ¿Puedes reír? Hágale el... el librito al... 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 El vestido, weon lo tenía en mi cuerpo Déjalo así, no? Si me pude ir, sácame los puros guantecitos, si es que he podido No llamo Me llamo el corazón de alguien Me lloro ¿Tienes el corazón al Edu? Si Ah, no al Edu no ¿A dónde no me voy a reír, weon? No me reía Oye, no, me sacaste el guantecito, weon No vale la pena, te quita más vida, tío, de lo que me da vida, amigo Lo deja en pelota ahí, en uno de vida Trata, trata de irte nomás, weon, ya queda poquito tiempo Ahí estaría el sol, estaría el sol Si, si, pero estoy bien he dicho, weon Si pasáis para allá, a la derecha, no hay un... una puertita Si, si, tienen que haber una puerta A la derecha Si, hay pasillo Hay que pasar, abrir y salir A la derecha Ahí Si Demás te pide un portal foray, weon Recarga de ahí, cero fecha El rojo, mira, el rojo el truco es, dispararle nomás, y cuando te vayas a atacar, te corrí, ¿cachai? Ahí está el portal Ahí está el portal a la derecha Ahí está el portal a la derecha El rojo es rápido, soda, pero no te desesperís, el weon pega demasiado lento, pero te toca y te hace pico No tengo que ir, hermano No tengo que ir, hermano Ya un team de dos, weon De tres buenas, hay un team No Eran los buenos que habíamos visto ¿Vamos al normal, no? Para quitarlo Me super forres aquí varios arquitos buenos, weon O igual Yo, 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 yo Es super worth, weon ¿Otro de este? Te llevo los guantes, edu Bueno Igual se va a morir un rato de no encontrarse Deja venda Si, ese es el problema, hermano, que más pajada ¿Tienes jugar igual, no? Tiremos rato, weon Deja venda, cosita O tenemos... Podriamos tirar un poquito del normal y después te vamos a ir Ya, dale Hago una y una Espera, espera, espera Eh, puede ser, una y una Ay, no tengo De pura reliquia y 627, weon Deja venda Recupera el toque de la wea de Y saque un arco bueno Saque dos arcos buenos y una foto buena Espera Wea de que vende algo ¿Los silver coins para qué mierda sirven? ¿O se pueden vender o algo? Se pueden transformar en gold coins pero valentí No, hay unas cosas en la... Hay unas cosas en las tiendas ahí que te piden esas monedas Ah, no sabía eso Solo compréis con esas En vez de la hora normal Que como no he jugado tanto con este monoculeado No tengo plata ¿Quién chucha le vende a esa wea? ¿Qué vende el viejo bascuero culeado? Hay que comprarle con... Ooooo, este loco vende un guarden Ah, no me voy Me pide caramelos eh Oh, me alcanzas justo para ir a una más wea ¡25 caramelos! Tengo... 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 Hay un... hay un... La libelula Oye, para... Me vio Ah, esta parte te deja del mismo lado Yo lo traje, eh Corre ¿Qué pasó? ¿Cuánto salí ahí para acá? Ninguna, po Ahí cero, po Ahí va a la hora de utilizar El rosco, sale ahí, sale ahí Salve Corre, corre, corre Corre, corre También Ahí voy coche tu madre Cierra la puerta Tranquilo Ah, flama de fe Ah, chinga tu madre No tengo fecha, viene un murciélago de mierda No me arrastro Uy, 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 uy Me encarguen Te llene pincho acá abajo Oye, bueno, se me dejaron abandonado, güey, con... Mauricio Pues voy a saltar, ponlo Buah, hasta allá Hermano, me hace reconectar acá un rato esto Venga Por ahí se ve el loot Hermano, viene ¿Quién viene? ¿Qué? ¿Qué crees tú? No, no, güey Eso ¿Qué? Mira que ahí está ahí Él nos está pinchando, caneta, ah ¿Y tú también, coche tu madre? No, y... ¡Au! ¿Qué pasó? Ya se ve modo que pinchaste, po, güey Déjalo ahí, cierra, 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 cierra Cierra esta puerta, fulg No hay que ser esqueleton, fulg Me mató Cierra Cierra Uy, compañero, me ocuparon como un trapo sucio, me distraía con los locos, los hueones luteados Se llegó el libro Se llegó el libro Se llegó el libro ¿Qué libro? Da lo mismo, la hueá ¿El morado? Da lo mismo, si no hace nada Y no era morado, él sacó el azul este hueón Oye, para acá abajo, ¿se puede pasar o también a Estados Unidos con eso? Ah, ahora sí Tranquilo, si yo me llevo el loco para allá y... Concha de tu madre El tío decía, viene y viene y se puso a lutear, te vi No me puso a lutear imbécil Te di con las manitos, tío, las tres, las manitos haciendo... Te saco, te saco clip Te saco clip Así, lo luteando Es como me mato el esqueleto pulleado, ¿no? Mira arriba, mira que dice, esqueleto footman, me mato Me decía de pinche como ocho veces Un esqueleto a pie, pues Estaba corriendo y de cuando encuentro mi team, mientras yo corría del asesino, veo a mi team luteando, es una caja, pues, hermano Nooo Saca aquí, saca aquí Yo vio el estrico con las manitos así estiradas como cuando están abriendo una puerta Sí, bueno, estirada pero así, pidiéndole a Dios que no... Te metes la pata estirada por eso No la mano ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? Estaba viendo la Dios que no me llegaron, güey Sólo le pido a Dios Parece que está bien ZZZZZ el mago pulleado, güey ¿El mago? ¿Quiero por el clérigo este, güey? Sí, es muy bueno, la verdad Ya, pero el clérigo pulleado es puro... ...geriarla, güey Nooo ¿Quieres que te haga, güey, un monstruo, güey? ¿Pero me rompió la puerta, un flechazo? Está loco ¡Clerigo! ¡Clerigo! ¡Arco verde, arco verde! Es malo, sí Clérigo, ¿se llama clérigo? Clérigo Clérigo, voy a probar esa guía Dale, vete una guía Te guía con clérigo Ahí vamos a ver el juego Me va a pegar Te tengo la fe de que quiero subir al maguito ahora, güey Me parece que quería jugar con el maguito Pero como estaba solo no lo jugué y subí al artero No me voy a borrar No me voy a borrar Porque estaba más fácil para jugar solo ¿Eh? ¿Qué? Estaba tirado Vos no viste como le salía a piquear a un loco con el arco así? El loco estaba campeando el arco, le hizo un... Un golpe al culiado Le pegué un hatch y quedó todo doblable, bueno ¡Ah! Pero soy un golpe El va a pegar un hatch Y el impacto en la cabeza es lo que le hace Sí De los cargos, viste como estaba buscando Estaba haciendo pdp, los culiados seguían todos cosidos Y tengo la fe de que el arquero... Sí, descosido Tengo la fe de que el mago puede ser bueno, pero le faltan habilidades El mago estaba confiado y el arquero estaba confiado Así que están como pareja ¿Con qué buscaron del mago? ¿Con qué buscaron del mago? Pues todos dicen No, está buscado ¡Edo! 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 ¡Cuanchito! ¡Mare! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mátalo! ¡Oh! ¡Me había presionado hasta la puerta! ¡Me pegué a mí! ¡Oh! ¿Y por qué me pegué a mí? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! 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 ¡No sé por qué se quedó pegando! ¡Ja, ja, ja! ¡Tení que hacerle glitter nuevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Me iba a sentir a la pata! ¡Permiso! ¡Ahí hay un gel! ¡Ahí hay varias posiciones de escape! ¡Ahí que puedo reírme mucho! ¡Ja, regol! ¡Ya, regol! ¡Qué salen de nuevo! ¡Gol! ¡Voy como clerico! ¡Solo! ¡No! ¡Clerico! ¡Solo! ¡Hue con el framer Paul! ¡Oh! ¡Ferrando del Team! ¡Ferrando del Team B! ¡Anda solo! Esa es la cosita de Heal Anda, 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 ahí está el Heal, agarra la botella de Heal Ahí uno, estoy para arriba ¿Verdad? ¿Te agarraste el corazón? Me dejaron con el asesino que se cargó de nuevo Oh mi monedio, 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 oh mi monedio ¿Te dejo ese? Oh pobrechito, mi mochalele Pobrechito ¿Quieres estar en aislamiento también mi mochalele? Tendrían un portal azul ahí atrás Falta pillar atrás O sea, podrían hacer bueno No, 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 no Tengo un esqueleto rojo Se va, se va acá Me sacó totalmente de la partida Ah, he escuchado de la lora No, no le voy a cagar a la wea Pero para lootearlo si Ah ya, ah ya No hermano, es que lo que pasa es que yo espero a que el wea me pegue Y ahí dos pillos lo contragolpeo Es como Marruecos Dale ¿Pero se ha ido a eliminar o no? ¿Pero mira? ¿Pero mira? Voy a reportar azul para que nos vayamos tan felices Vamos a ver Vamos a ver como nada No, 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 no No, no, no No, 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 no, no Escucho paso a mi derecha Voy Voy ¿Ustedes toman los portales rojos o los azules? Los azules son para arrancar Los rojos son para... ¿Y por eso te digo? Creo que hay que preparar que sea más fácil el PB ¿Quién te pasa por aquí para entrar? Edu Dale De hecho hay un hueón Le pegué ¿Hay un hueón? Sí, sí, sí Le pegué una Lo maté Cuidado otro A ver No le fallé Malo que le pegué a otro hueón ¿Le pegué? Aparentemente la dificultad será mostrada por los ojos de los... Tira 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 Voy a moverlo De los mob, dice Blue sería normal con chance basado en el piso Los ojos rojos pueden dropear púrpura y épico, dice Y High Roller dificultad Redeye With the chance de tercera Oh, ya hay un fogatete Me quiero llevar One Muchos fogatetes Los boss dropean ítem legendario En trampa Chance de... Con... ¿Qué güey? En High Roller, dice Ah, aquí hay otro azul Edu ¿Otro qué? Otro azul ¿Te acordaste de que está dentro? Yo voy por este Toma que está dentro Eso no Dale Me va a ir Me voy Hmm... Wizard tiene... Tiene nuevas habilidades De nada Buffet Oh, está otro Lockpick Oh, está otro Lockpick Mentira, no tengo ni una de esa güey Buffet ¿Qué es Lockpick? Eso sabe... Guárdalo con la vía porque nos... Juntemos un par de Lockpick O compremos Lockpick Y nos vamos... Al portal rojo, bueno Dale Esa güey tenía más silly Y no era rojo nomás, güey Empecé a andar pagando, güey Y no era rojo El toque Es que... Los voces rojos... Nosotros nunca vamos a matar a un voce rojo Los rojos sonreídos, güey Me acuerdo de una vez Estaba bajando la pelea a alguien Y el Sony no cachó Que le habían marcado así como Una bomba de psyllium ¿Caché la bomba de psyllium? ¿Caché la bomba de psyllium? Y luego se acercó a todo el equipo Nos llevó a todos con él Una bomba que esperaba como Cinco segundos después Un incendio cuático, güey ¿Qué pasó? Fue Santiago de Chile De hecho... Me asomé Y... Ah, el lampa Me asomé Y está como todo el... Está todo como... Rojo El sol está rojo Todo rojo Está bonita Porque, bueno, no está bien ¿Después del mundo, güey? ¿Después del mundo, güey? El 15 Además estoy forrado, güey Oh, qué rico, güey Salís con tantas cosas, güey A ver... Es que no tiene ni una skill Que consiga que sea buena, güey ¿Dónde está la habilidad de fuego Y esa mierda que están diciendo? No fue el volfo, güey ¿No son pasiva? No Prepare Master Arcane Master Arcane Feedback Dice 87 de oro 8 Ah... ¿Cuánto de oro hiciste, güey? Como... 60 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ah, no... Está full descontrolado el sendleón Ah... Esa es la habilidad de... De Yellow Ice Shield Ah, no ¿Qué llamo bueno? O esta que se llama Ice Vault Que... Hace... Que se congelen los huevos Uh... Me interesa Ay, 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 ay... ¿Quién compra la arma aquí? Eh... ¿Armourer, güey? Ok, por el arma Weapon Speed ¿Quién? No... Tampoco me compro nada, Julián Rubio Fighter ¿Quién chucha me compro esta, güey? Se diga a nivel 10 la concha a la lora, güey, ¿no? No, porque creo que no la quieren comprar, güey Si usted ahí está, güey Clás de Spell Ahí sí Y esto no sé qué es Spell Memory Required Eh... El tip es comprarse bolsitas de oro primero Y después tirar el oro para dentro Porque si te quedan al tiro entre las bolsitas Por eso era eso Spell Memory Required ¿Cómo? Tienes que comprar las bolsas de oro primero Meterlas al stash Y después tirar el oro Porque si no tienes que andar arrastrando el oro de uno a uno En cambio si tenés bolsitas como con espacio disponible Te las va tirando al tiro dentro de los bolsitas Me pregunto si esto lo pongo acá Es que no entiendo qué hace una u otra, por ejemplo Si te dan cuenta que aquí tengo una web que se llama Que... Estos son como estos dos La meditación Pero si pongo la meditación Los spells ¿Será que cargarás más rápido por la meditación? ¿O no los tendré? Yo voy a ser ridículo Estoy meditando Vamos Me la juego, ¿no? Me dejo estos dos acá Me la juego Me la juego Me la juego Ya ¿Será? Pero bueno, hay que probar cosas Nooo Lo último de eso Dijo eso fue Framer Ah, y entonces vamos a jugar normal Fue Framer Que juego Hay que probar cosas nuevas Más que estés más o menos Dijo ese diamante Es un trono Me compré una chita para ver este Ah! Te dio 2 H2 Dale Pero está broken Si, estáis listo para ésta Oh! Estás listo Si, muy buena persona Yo, que igual Vamos a tener cosas ¿La azulita? Sí Tengo dos arquitos morados ya Uy, ya no tengo nada morado Creo que no he visto ningún ítem morado Eh, guarda el lockpick, no vayáis con el lockpick Juntemos, vamos a un arranque, le guardamos el lockpick Y abrimos todos los cofres que los metemos al puerto de la caja y vamos Dale, estoy listo Igual no es la idea ya todos los lockpicks Uno de este porque se morí y los pili y todo Le da 3 por lo menos, uno acabo uno Si, unos 3 Uy, ya mi mocha, que no puede salir a jugar afuera porque tiene covid Si No, no puede Uy, ya mi mocha, pues yo Si no puede salir Pobrecita Pobrecita Es que me dijeron que los gatitos Hachí como mil leyes Cheto tú, tú chimi mocha Tú eres un cómic ¿Por qué en la foto de cargando salen 4 hueones? Entonces como estas con nosotros acá Y si alguien te toca Tú eres un cómic No 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 puedes salir a jugar a la calle Por la otra gata, porque si tocas la otra gata Se va a propagar el cómic No es tan solo Toma, toma, toma Toma, toma Tomas tu hacha Oh, vale Ah, id Yes, me hagas en siente esa hueá Si, me hagas en siente esa hueá Si, me hagas en siente esa hueá Estaba en mosca Tienes que... Tregue Si, si pongo meditamos Estaba en la fase Estoy meditando Tiene un esqueleto. Cuidado. No, no hay problema. Decimos un evento errático, Juan. Toma. Perdón, tengo una porción. Dale. ¿Cómo no? Me inventé mi pecado. Mira, mira, mira. Street. Esta foto me ha estudiado a más uno. Mira, ahí está. Toma Street. Yo tengo un anillo que me da más o menos la spell cast también. Este es verdecito. ¿Quién traje? Ring of Quickness. ¿Dónde quedó? Ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí lo encontré. Tiene un maguito y lo voy a atacar. Oh, el nombre de Jesús Cristo te lo indica. Sí, mi ley ya. Ah, la vez se me caen ahí, por favor. Es fácil, ya se agarró luego con esa spell. No, porque si te movís se deja de caster. Oh. ¿Qué pasa? Oye, ven, ven, ven. Que algo me lo dejó. Oye, mi mocha pello. Toma, Edu. Yo tengo otra botita. Voy. 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 Pobrecita. Que algo me mocha. Ya, bueno, yo... No, no, sí. Esa es una esqueleta dentro esta wey. No se ha despertado. No se ha despertado por... No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Ese fue una flecha de daño ese spell rápido? Sí. Es una flecha. Pero con un arco mierda Cuidado, cuidado No, no, es que veía a un escalero, ¿dónde estáis tú? Yo veía a él, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis tú? Undertaker Hugo Voy a darme toda la web para entrar, no tengo plato Pero... Strip, cuidado Este es el primer caso de la persona que se quiliaba y no tenía para jalearse ¿Cómo? Me acordé ¿Le debes cliar? Espérate Te voy a meditar primero antes de abrir que hice algún mimic Si no tengo idea What? Ah Ah, me tiró un fútbol Lo voy a ir de raro Me acuerdo, es una más Se le ponen los de la guerra O mató Se le ponen los de la guerra un poco, pero no voy así Ah Ah No sé de qué gustito No sé de qué gustito No No Se le ponen los de un tirador ¿Qué era? Ah Ese va a Raybin ¿La vas que sí? Ah no? No Verá Ah Damele ellas, deje de llorar Una vez llora Aparte siempre no encuentro gente ¿Vin? Para que se recupera a la gente necesaria el mapa Me evitó Puede irte a todos, estar todos pues Hay un nido de araña Aaaaah, ese tiene la jugura enferma cuando estoy quedando todo ¿Dónde está el sodado? Acá, 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 acá Hay un nido de araña ahí, ¿te lo podéis pitear ese? Si supongo El nido y toda la araña es problema Es que hueada, tú eres cucú Viste que me moví, tiré uno solo porque ni perdí todo el esquí ¿Dónde está mi compañero? Siento que están matando bichos ¿Dónde estás específicamente? ¿Dónde están ustedes? A ver, yo me metí por acá y ustedes se ven por el lado Ahí te veo, pupú ¿Puede que tengo el nombre? Ahí te veo, ahí te veo, ahí te veo Sígueme porque me voy a poner a... Meditar Estoy meditando Estábamos re lejos, pupú No, 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 no El objetivo del juego es lootear definitamente El objetivo del juego es como... Es que bueno, un modo de juego que inventó este juego Se llama Dark and Darker Game Tenés que entrar a la dungeon Lootear cosas Ser mejor que los demás Cuidado, cuidado Ah, le estiré Lootear a los demás players Sacar mejor set Y ser platita Están de top Están de top Le vele Ahí Es como muy parecido a un juego que sacaron pero no recuerdo el nombre Empezaron Dark Pero no recuerdo más Empezaron Dark Empezaron Dark ¡Quete, quete, quete, quete! ¿Le di? Están escondidos aquí a la izquierda Cuidado Cuidado, 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 vamos a tirar Cuidado, cuidado, vamos a tirar Ahí otro, ahí otro, ahí otro Ahí fue Vean los pinchos de mierda lo que pego Me mato, te mato, te mato Calma, calma, calma Lootear Se cayó, ¿no? Muerte, muerte, muerte Y el mago, el mago, si es invisible Falta uno, bueno Siéntelo, el mago está al lado, me voy a morir invisible Va a estar invisible para siempre Para ver que tiene ¿Ese es el que mata a leuce? Te acabo de verle... ¿Qué te salvó? ¿Mi armita? ¿Mi armita? ¿La hacha? ¿Para que me pasaste? ¡Ay! Tenía los... Pasa el Clérigo, güey Ah, creo que está agotado el Clérigo Sí, Félix Clérix Las pantuflas Las yalas Eran buenas, ¿no? Creo que sí Sí, sí Oh, ande, chuche, me chaste Ese hueá te sirve, es triste Te tiene una hueá para ti Para entrar el HM Te van a hacer espacio, creo Te tiene una... una robe de... Hay un longbow verde, güey, de 35 Que tiene Eduardo Clérigo, güey ¿No se llama Felipe Clérigo? Otra es Eduardo Clérigo No sé Eh, ¿dónde tiraste la hueá que dijiste que tiraste? La hueá para hacer espacio Ahora que robo, güey, ¿no? Esa, ahora que lo robo, sí A ver 25, tengo el mío un 29, ¿no? No es cierto Ya vi el arco Y otro van de acá no le queda nada Revisa Felipe Clérigo Revisa Felipe Clérigo Ay, pero este tiene una... Este hueá no tiene ni una hueá Pero los guachos culias venían a puros hacerle daño Que me da rabia, güey Yo nunca he visto un hueá que ha sido como un equipo... Muy vaca, güey Y a veces me matan a mí igual me pongo triste, güey ¿También? Felipe Clérigo Tómate ¿Vale? Gracias Escuchaste que salió un portal, ¿cierto? Sí Voy a abrir acá, permiso Escucho, paso a la derecha, ¿eh? Entrando a la derecha No hay nada ¿Dónde está la pared? No hay una pared No hay nada Ya está vendiendo la luz porque no quiero otra No es para acá Es para el otro lado Tenemos que darnos la vuelta hacia donde estábamos, güey Ahí está Hay una espada, Felipe Clérigo acá, güey Y tú no decís nada Yo voy a botarse, güey De acuerdo, se había metido aquí Hay que ir a gachado, gachado, gachado Yo pensaba que antes de errar un cheque Ahí esta el agua Aquí hay algo? Aparte del demonio que esta ahí arriba Hay... ¡Street! Hay un mono gigante Ahí salia, ahí salia Hay un portal a la izquierda de Street Si, si lo vi Corre, 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 no te quedes pegando Corre, corre, corre Voy a hacer el movimiento aquí y corremos Corre, corre, corre Te pego todo para que se mueve Corre, corre, corre Te pego todo para que se caiga atrás Lo pincho Sale, sale, trata de salir, lo llevo, me lo llevo Sale, sale, sale Cuidado va partido por ti Ya morí ¿Dónde está distraído? Sale, sale, sale Te ayude, te ayude No te pones ahí, no te pones ahí El problema no hay vuelta Lo matamos, lo matamos Deja que me agarre la derecha Y hago un solo misil arcano Muerta, muerta, muerta Muerta, muerta Buena Son las que iban, pues Oh, una bola de cristal Me la meto en la pera Ya Vete 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 Tengo que meditar Vete que viene el humo Yo tengo que poner a meditar porque no tengo habilidad Estoy buscando reportar porque no había el humo todavía Ah, si bien Vete el humo ahí, si bien Vete el humo ahí, si bien Vete el humo, si yo tengo que avanzar Chao amigo Tengo un útil importante Lo siento, nos vemos Nos vemos en la taberna No, no, perdón No, no, perdón Se están peleando Big Bang mató flechas locas Tengo que parar de comerte las tampas No se lo he comido ninguno de hecho Han sonado así pero no me comí ninguno ¿Cómo rellen al loco? Hay que sacar el corazón y encontrar un portal de sacrificio Pero es difícil Lo mejor sería tener un clérigo en el equipo Que no podría correr No hay forma de darme la vuelta Creo que en el mapa se marcó donde hay uno azul, ¿no? Ese puntito blanco que hay Creo que no, bueno, es el punto donde se va a cerrar Si ¿Eso es? ¿Nunca te he fijado? Hay un bicho Hay un bicho Hay un bicho Hay que abrir un portal Hay que abrir un portal ahí Mátalo, mátalo ¿Viste que hicieron un portal? Hay nadie No, pues mira Acá está la marca blanca, o aquí se hace error Mira, fíjate hacia donde viene el círculo, mira No te iras Emilia era pelado Game over Game over Viste que cerró hacia el circulo, mira Esa es la hueá blanca Oye, comprimos algunas Algunas lockpicks, y vamos a rojo Va a forrar Trade We want trade A ver Tengo que comprar bolsita Uy Bolsita, bolsita Ok, Uts Que te compras la Ah, ahi esta Spellbook Adventure bots Ehh WTV Que longbow venden en 1000 Oh, pega 49 Treasure Uy, es verde la hueá Por que tan bueno, por que ve tanto Y Luego estamos comprando los candy cane a 15 Ea Voy en candy cane a 10 Ea Que es el rock Esto es bueno O vamos a una high rollers Un high roller Ah, de la acuática Si A estoque Donde perdimos dos compañías Ya ves si era una y una Ponemos una normal y dos pues vamos Claro Si ¿Qué pasa mi ley? ¿Qué? Ya no llore tan ¿Por qué llore tan? Wind glass crossbow 70 de edad, ah pero esta es una ballesta la borra y hago una normal esta muy peligrosa y con toda la guardia suspendio nada casi entro full loot como yo una eh, que entre como 500 de uno si lo perdiste mas encima si, si lo perdí porque estaba en el laberinto si me quedan dos injusto bueno ya estoy ready dale eh quiste se quedó las botas y el h, ¿cierto? si deje despegue guardando tengo 1000 de oro le salió a jugar afuera pobre leyo los largos pegamos mas pero son mas lentes de ese gacho Toma el portal rojo, lo que pasa es que vamos a tomar el portal rojo frente y estamos... Ahora debería castear más rápido, ¿no? Necesitamos tener llaves, Juan Pero los mobs que están en rojo no pegan más, o sea, no... ¿No te dan mejor loot? Sí No me ha matado a un boss Ya ves, si quieres lockpick voy con el lockpick en 0 o tengo un lockpick en nivel 1 Con lock, eh, pick y mastery, nivel 100 Solo que nunca he abierto, ¿no? ¿Dónde está la casita? ¿Dale permiso para dejarte pasar? ¿Cómo dame permiso para dejarte pasar, eh? Dime que está dejando alguna silueta, Juan Parayoso Estaba dejándole silueta, Juan Ahí se apaya Ya veo, me jugué alan loco en las cajas, Juan ¿Tengo que jugué alan, Juan? Ya veo, me jugué alan loco, Juan Ya veo, me loco en las cajas, Juan ¿Pero qué estoy tanqueando yo? Soy un mago, no me encuentro eso. ¿Eres el mago melee? ¿Tienes que te dar cuenta que el mago melee es el más fuerte de los magos? Me voy a meditar el tablet, estaba recién partiendo. Ya, si tiré 5 el kill. No soy flojo. El mago melee. Ya, ponía en fila con el cuenco, si no le pegó a este, digamos. Esquero, esquero, hay esquero acá, pero... Esqueleto. Esquero bueno o esquero malo? Esqueleto, esqueleto. Ahí todo, ahí hay mucho loot. Voy. Si ves loco. ¿De qué se te agastan las pociones como loco o no? Ahí arriba, ahí arriba. ¿Dale al del fondo? No le di ni uno. Chocan todo en la pared de la hueá, no sé por qué. Esqueleto. Ah, está ahí, pero... ¿Ya hablé? ¿El calamundo? ¿Qué guay? ¿Cómo te subiste ahí? ¡Uy! Señor, tengo un problema. ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Concha, te mare! ¡Oye! ¡Mierda, calaca! Hay que levantar para reír amigos, recuérdenlo. ¡Vamos! ¡Gárenlo, mucha gente! ¡Venna, qué payaso! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, unas botas que defienden 15! ¡Ey, no caes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 5 voy a meditar, gasto mucha habilidad ay 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 vamos un H de B28 un hacha? si una mano a ver, si la recuperé recuperé uno y uno Oh mira, esta guay te gusta saber? Ah, solamente es invisible ¿Pero no me veí? Yo sí, te veo con esa boletita Aca vino gente Dura poco igual Si, dura poquito Yo pensé que no me veía, estaba haciendo el ruido Vino gente para acá De hecho podríamos irnos, a ver por donde vamos Tenemos que irnos a los 6, por donde entramos a pasar Era por donde mismo estábamos No, por allá, por allá, porque por acá viene el humo Mira, por allá, por allá, abre la puerta ¿Pasa por aquí? ¿Te dispasa para allá o no? Corre Conchuto Mari, corre No hay pasado weón Acá hay pasado weón ¿Aquí dónde me metí yo? Voy, voy, voy Conchuto Mari y una trampa ahí, me comió una trampa Te volvete Te lo sape ya, eh? Me voy Gracias Nos weispa Pero si yo había hecho por aquí el weón mi hijo No, no, por ahí no No, no, no Mira, pero cuando te lo dije antes de que se para en España Cuidado con la trampa No, no, no No, no, no No, por ahí no, y después me voy Y el weón se mete Y dice, ah, si por aquí era Pero si es el edu Ay, este conchetono que me hiciste No, hace ahí es quien es quien Es tu tío Tío, mira, mira Tío, mira, mira Tío, mira, mira Tienes que gastarte, weá Bullshit Haces esa weá y tienes que evitar Pero te voy a bajar el token Jajaja ¿Qué pasa ahí? Estúpido Aquí era los 6, weá Aquí estamos llegando los 6, weá Escucho a alguien Hay una trampa ahí, eh Escucha como pasó Eso me iba a la tensión Está looteada aquí ya, weá Si, po Toda, toda, toda Eh... Toda Ponga una rampita, una rampita Ahí te la tiré Que yo no las puedo colocar esas Voy a transformar a un pincón, por eso no abrir Voy a poner tu trampa en esta puerta No se devuelvan muchachos, no hay fuerza atrás, eh Claro Bueno, un campfire Cuidado, no daño No, aquí está el super guerrero, weá No, aquí está el super guerrero, weá Está todo el último para adelante, weá Busca los weáles que no están rando Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo, lo veo Ahí a mi ese Le di A ver Si no son de atrás ¿No está? El amigo El otro son Voy a ver si es que lo puedo cortar el camino A ver Estoy muerto, me la pego a mi, weá Mori ¡Qué botooo! Sí, yo sí me la pego a mi Voy a cortarle camino a soda, ¿me puedo? Vale Chima, ahora me está mirando a mí No, este bueno, que no se puede healiar, weán que mago no se gilea me edita de vapor o weah el pajarón suleado cuidado edu, te va a aparecer por el lado creo que a mi me están dando la vuelta weah me estoy yendo a nuestro estudio hay un portazo el vi en el camino que es el video? se ve, se ve, se ve no tengo nada no me voy bufiado el malo si no esta bufiada weah se fueron los buenos tengo una trampa si, ya voy ya murió hermano, la acaban de poner es como en mil segundos se te va a acercar el otro se te va a acercar el otro se ha ido rapido? aaaay lo que me paso corriendo y me re apuñaló a ver si se ha ido rapido daguita si ya me saco weah aaaay perdí mi set weah aaaay y asi me arme una pelota nooo ya fue la perditon vamos igual que el tarco vamos a ir al cosito oye no? no gracias por si no hiciste perderla weah en esto se me comiste una trampa weah Eduardo la puso en el mismo segundo que yo entré weah como terrible la lucky weah vamos a jugar normal? nooo voy a jugar un arco de 45 no si fue este voy a tratar de llevar yo la cosita esa fue esa ah esa con las botitas fue llena bueno aprovecho de gastarme la weah que tengo en el inventario si es una weah en mala como puedo botar las cosas? puedo descartar algo? creo que no ya voy a tomar el inventario voy a ir a botarle la weah ahhh ya voy a ir a los piques estoy listo y un solo los piques no lo pensais de ahora no lo voy a echar ya no 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 la pocion azul te da el escudo acepto? si no ya fue ya y la blanca movimientos pi menos 20 ah y el otro había entrado invisible no se si mamón ni siquiera sabían que estaba duran 30 segundos la cuestión de invisibilidad con la pocion blanca weah blanca? si mucho antes no duraba tanto de hecho voy a ir una la tiro en esta región en esta región me dice que no esta esta como deshabilitada o no? no si recien jugamos aquí mismo si la región es momentaneamente deshabilitada o no disponible a esto lo colocó en otra región? en esta región a cual? a Sydney? en west? no po no en estados unidos po po en hong kong mas cerca en la región que no se si no vamos en la de pasco y como en australia po o 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 11 también vamos normal vamos normal y vamos a portal rojo vamos a rojo donde tienen que ir los habilitados y no vayan a la disco en esa mierda ya pero vamos a ir a Frankfurt para que tengan 100 millones de ping normal en Brasil no si 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 eso esta haciendo este vivo todo lo que esta haciendo el parche comenzara el 16 de diciembre del 2022 a las 17 horas y estará aproximadamente 1 hora va a haber un parche ahora a las 5 son las 5 se va a caer creo que ya se cayo por eso no fui a tirar o no a ver tirame es verdad tira puedo no se lo estoy tirando no se puede no esta habilitado ya se cayó ya pero podemos quedarnos aqui en el lobby conversando en la mesa nosotros estamos aqui conversando en la mesa le hemos estado a pelas y vamos a hacer buen momento un alter un alter fe a ver dar a andar dure dure anuncios Jajajaja Jajajaja Verdad cambios Uuuu todos los campfire Van aumentarlos por un segundo El tiempo de descanso Eso Wizzards puras weas de Wizzards De mago Uuuu van a nerfear el mago Van a nerfear? Veo 4 weas que son nerfeos del mago A ver mandale que estas viendo A ver mandale que estas viendo Dale Ah no lo van a bufear caleta Vea que mira Te lo van a mandar en publico Lo van a bufear? Ah esta va a estar rotisimo No lo van a bufear caleta No lo van a bufear caleta No lo van a bufear caleta En una me reconectaba Cada rato tambien tuve que reiniciar el juego Todas las redes de campfire se van a aumentar por un segundo Hay campfire mas frigid? Si Si Es como las pociones Las pociones rojitas y pociones que son mas acuaticas Que te gelean mas Si Debe ser lo mismo Tira para afuera Verda Ah Ah Se me Se me Se me conecto? Se me conecto? Se me caio el disco por un segundo WTF Ehm No No me tiro para afuera Ya bien El fireball de 1.5 segundos Ahora tu fireball se demora 1.25 segundos Lo mejoraron Mejoraron todo El lightning strike lo mismo Mejoraron El chain lightning De 2 segundos a 1.5 Y el magic missile Hace mas daño Esta bien Si esta re mierda No voy a farmear la mierda Todas los servidores confirmo ya ¿Que hacemos? Va un balero? Ah Ya me lo puse No Ah Tu sea un juego similar Va matar Me quito el balero Es que ahora no tiene el modo Ese que se demora Que puede jugar 5 minutos Ya pero no me dice No me dice No me dice Ya pero cuanto tiempo tiene la WK Es que no puedo mas Me pica los brazos No tengo que no dar un poco Vamos por arriba Nooo Nooo Ya conversemos ¿Cómo han estado? ¿Cómo se siente? Pensado Me acabo de parar y me duelen los pies ¿Que se siente? ¿Que se siente? Tu traje A tu cual Como que todo el virus se me fue a los pies No puedo caminar Creo que era invalido Ya fue Uy, de los pies Uy, ya fue ¿Vamos a un rocket? No tengo instalación ¿Vamos a un darkandarker.io? Darkandarker 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 ¿Cuánto es el tiempo que se va a demorar? One hour Una hora Una hora Si, lo están trabajando Los developers Donde De cambiarle la WK Dice 1,15 segundos Tienes que borrarlo Borrarlo y borrar un número Si, por el 50 Una hora No, porque llamaron los campfire Van a dar un segundo mas Entonces luego tienen que borrar otro número Ah, tienen que borrar el número Y el que sigue Y son como 80 culiados para hacer eso Entonces le dan un número acá a uno Es un loco solo Va a ser un loco solo Va a ser un loco solo Un loco solo Es un loco solo Es un loco que hizo farmofobia Pero con cariño No, no se va a estar con eso El rey debería ser ¿Y de qué hacemos? ¿Pueden ir a uno Super People? ¿Pueden entrar? No ¿Te tientas idea, no? Si ¿Eso tu juegues Super People? Podías hacer un sacrificio, no? ¿Mientras esperamos? ¿Solo por eso? ¿Descargar Super People? Es que me va a demorar Carlita me va a demorar una hora Jajaja No va a demorar una hora No va a demorar una hora No va a demorar una hora Yo tengo que hacerle ¿O lo ahorro es un aram? Que todos tenemos aram Si, ahí voy Es un DVD Pero mira la verdad que es Con este sol no se puede jugar DVD Jajaja Mira con dos aramsito Ya terminan justo la hora Timing de dos arams Si te morís por la luz de día Pues bueno no se puede jugar DVD de día Ya, el... 3 second Eso es muchísimo Esto es una explicación ¿Por qué quieres jugar guliazama así? Porque no se puede jugar DVD de día Te morís Oh, un mapa de ti Ya tengo que actualizar esto No va a decirlo No va a decirlo Me voy a buscar un fuguito Un fuguito Lo tengo con la canción tranquilizante El favorito Pero natural Natural así como... Natural a pelota Suave No, porque como no lo hay naturista ahora bueno Con el 0% de azúcar Ojo Oh Oh, es un TFT Esto no lo juega ¿Y TFT... Estrés? No, pero igual puede jugar No lo mismo Sí, ahí podemos jugar los tres por bueno Sí, puede ser Me apunto Me agrada más porque me puedo echar más para atrás que la vez ¿Puedo más para atrás? Echame para atrás Ah, descansar Forro de la pija Sí, sí, voy En vivo, en cámara, si me apunto la verga Lo siento, si gente Espero que no haya gente Corren viéndolo en la televisión en su... Con su familia Jajaja 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 Lamento si es así, gente Pero disculpa correspondiente a la familia Son bromas Son bromas que hacemos la gente Solo... Solo son bromas La señora, no señora, sáquese la mar... No No vamos a hacer nada de eso Pueden ver Está bueno ¡Qué pogó el chido! ¡Oye, yo se pongo en live en la tele! ¡Ehh! ¡Ehh! oye guan esta nublado esta nublado en el rumbo hay tambien hay incendio esta en el aniversario de mis abuelos si esta en todo el lado guan si esta en todo el lado guan si esta en todo el lado guan si viendo el live guan juguemos este fete de los tres guan ya me parece eh bueno tactica de batería guan puedo quedarme dormido un rato guan eso si para que me den un mejor lugar a mi espera clasificatoria no me invito clasificatoria para mi feliz si yaaa no tengo el street ah aquí estoy como que no no le doy ignora si no lo veo no lo invito esta no no ahora te voy a cambiar el lado wey 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 esta palma esta malisimo el nuevo set de tft igual yo lo he jugado no voy a cambiar el nombre de stream un rato oh que jugué el otro día yo que estaba borrando estamos en tft si mientras esperamos ya arcadia no no que son estos guan es el nuevo tarca escuadrón animalía estaba cerca escuadrón animalista que tiempo que no comía damasco guan mirala boludo dale la tiro uy wey wey esta vivisimo esta vez ok johan dice manda a sonic por fin si no falta uno y dice que somos 3 a lo mejor pensaba que iba a jugar el lol como el lol como la liga de leyendas coeru va coeru que brigio va a ser el día que la liga de leyendas desaparezca y nosotros envejezcamos y recordemos durante 10 años jugamos mismos juegos ya llevamos 10 años jugando mismos juegos pueden ser 20 todavía pero que tendría que pasar porque el lol desapareciera por ejemplo yo creo que están poniendo el galete esfuerzo en que el lol desaparezca haciendo la temporada 9 de tanque uy la weyam zz que paja esa wey o que el ceo se agarre a alguien que no debería agarrarse la weyam zz ah no pero si el ceo se agarra a alguien y lo funa tu dices por eso? por una funa? no por la carcel no por una funa no se acaba el lol por eso el lo que se va por eso es lo que se desliga en ley y listo y ahí si todos lo hacen al mismo tiempo en una fiesta de agarrarse gente que lo den pero no pasa yo se que me despiertas de eso sabes que busca culi jaja ah verdad pero después si pasa eso le ponen un do y listo en verdad peck y game yo lo jugué hace mas tiempo y todos si nos cuento y razzia y razzia vamos por los 10 años de razzia y quake oh quake lo jugué hace como 20 años que se puede que lo jugué hace como 20 años y UT o no 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 porque yo jugué mas en UT 2004 yo jugué desde el 90 y del 99 si porque jugué en UT ah igual ya recuerdo el 99 y DOFU eso no se y no 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 si porque en ese entonces no 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 como se me ocurrió a mi inventar youtube bunu una plataforma para ver videos mira la weá es buena la weá es fácil de de inventar no se si tan básico Los videos ya están de moda Hay una página de internet donde podéis ver todos los videos ¿Cómo se me ocurrió? ¿Está tirado? ¿No está bueno? ¿No tomó automático? No, buencito Cualquier cosa era Si agarro Hijo de la coyo Hijo de la coyo me le doy un reculado Lo que me hizo No me acuerdo cuando Los del LOL le robaron descaradamente la idea a los del ¿Cómo se llamaba? Este juego Pero el original Ah, el de Dota, ¿no? Si, el de Dota Uy, había un tema de Dota que era muy close, tío Ah, es Legends de verdad A los giros de verdad Puede ser Si, que bueno Si compro, voy a comprar Pero bueno, ya no sé qué hacer ¿Qué compras? Era autochess Los logos de LOL dijeron que pasan Todo el día jugando autochess en la pega Mientras desarrollaba League of Legends Y quizás hacer un juego parecido Y luego se lo robaron Así, sin más Verdad Supongo que esa H ya volvió al Al pozo, buen Che Bueno, para resonarme, buen Me duele todo, buen Yo le iba a jugar una competición con Wukong Y gané, buen Tengo un Wukong, pero ¿qué compras? ¿Qué tiene ahí? Ya, bueno, tú tenís todos Wukong, po Todos los mechas ¿Qué hace Wukong? Ah, los mechas para ahí Mechas hay defensores Sacáis Popis, sacáis Rel Los mechas Y los mechas Todas las 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 mechas Oye, ¿esuá tú tú estás así en patrulla láser, wey? Eh, sí Comprar XP, cuesta 6 de vida en lugar de oro, cura 3 de vida en cada ronda What? ¿Estás loco eso, vende? Oye, esa hueá Oh, esto me gusta carita, vende Dije un del Wui Oh, tienes dos puntos de experiencia para actualizar tu tienda Ah, no, esto Esto es en gratis No, esto es muy frío No, esto es muy frío, ¿verdad? Malfito Todos me dicen que soy Malfito Dark and Dark está en mantenimiento, gente Verde el toque, moj Varxamer 40, acá no te rinque No, no me gusta mucho. Ahora dimos los tres, Juan. Verdad. ¿Quieres Warhammer? Esto es un universo de videojuegos, Juan. Un paro de luz... ...en la batalla. Uff. Ok, gratis. Renek, la tomo. ¡Perfecto, papá! ¡Perfecto, papá! Se cuento que se juntaron en el dos, ¿está loco? Me voy a cagotear. Me están todos focuseando a mí por la concha. Toma, mata esa hueá. El último. Nunca voy a jugar a ningún Warhammer en mi vida. No sé ni de lo que trata. Uy, el Edu, güey. ¿Está ahí lo que está diciendo Edu? ¿Está diciendo lo mismo que yo? Poniendo personajes en la mesa, ¿no? Y esperar que todo salga bien. Estoy poniendo personajes en la mesa. Cuarenta mil años de vida en ese universo. Oye, ¿quién te ha metido en la bola Warhammer, gente del chat? Hay que estudiar caleta, ¿no? Vamos a ver de qué se lo dejó, culio. Vamos a poder jugarlo. Aquí va Renek y Lee, creo. Bueno, mira. Estoy haciendo gratis. Videojuegos y figuritas de Warhammer. Warhammer es súper de nicho. Es un montón de videos culiados que han leído cuatro mil quinientas páginas de lore. Ya, me voy a escuchar que hay que leer caleta, o... O, me pregunté a una weá y te mandan un link de un libro. En siquiera te lo explican. Un link de un libro al toque, güey. Donde hay que leer toda la wiki y las conches humanas. Bueno, el Back 4 Blood en Game Pass a quinientos, ni por quinientos pesos vuelvo a jugar esa mierda. Qué juego más malo, güey. Qué juego más malo, güey. El Brain de mierda trabaja en esa weá y, bueno, puede ser una weá bien. Qué juego de mierda que hace con la empresa culiao del Brain, culiao. Entonces lo tenían a él fiscalizando ese juego. Ya, encárgate de que este juego salga bueno. Y el buen sacó una mierda de juego. Ese es el trabajo del Brain. Ese guacho culiao trabaja todo el día el flojo de mierda. Es un multi-shooter de 4 player. Pero, ¿de qué trata, güey? Leer un shooter, pero... No, 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 no. Que sea con el ciudadano, es cooperativo. No, pero ahora te mando un link. No te va a decir nada. El loco te va a mandar un link. Es una wiki culia de cuatro mil quinientos por quinientos. No. Pero este es el audio libro, güey. ¿Por qué ha tenido un audio libro, güey? Porque todo lo que se lee se puede audio librar, güey. Si estamos en el futuro. Viejo. En el futuro. Ah, voy a meter esta, güey. Ay, si estoy mejor. Aunque no tanto porque... En el futuro. En el futuro. Pero cuidado. Warhammer son juegos de mesa en su mayoría. Oye, siempre tengo ganas de jugar un... Jugar rol, güey. Pero si de real. Hacer una junta de una amigas y jugar rolcito. Oh... El tabletop no va, güey. No, el tabletop no es lo mismo, güey. ¿Jugar en RP o güey? Porque en vivo y en directo te iba a decir tomándose unos copetes, conversar y cagar la risa. ¿Pero Magic es de rol, güey? ¿Ese juego de cartas? No, güey. ¿No? Es un juego de cartas, güey. ¿Pero de rol, güey? No tenéis que rolear tanto con Jugar Magic, güey. O tal vez yo lo estaba jugando mal. No sé, no sé. A mí me habían dicho eso, pero... Yo estaba jugando mal. Me lo he jugado mal todavía, güey. Tal vez solo tirara las cartas. Sin ponerme en el rol de lo que he pasado. Uy, si me regalan actualizaciones me las tomo por viejo. Uy, ¿me regalan actualizaciones de tienda, güey? ¿Todo gratis? Oh, soy comunista, güey. ¿Realmente todo gratis? No sé si... ¡Oh, el soda, güey! ¡Pile! ¡Asia fue... ¡Ay, pagaba Calyta, güey! No te se me encuentro hasta el hoyo. Ah, eso es lo que queríamos señor Miriki si haga No, yo sé que dice eso, lo dice Lee Sin Ya, pues Lee Sin no es No es rayo láser No es patrulla láser Puro item de mierda Voy a tener que usar el reforjador en un item Y como la gota creo que no la uso con la Ola Falda Voy a sacar los nores y no Los reloj que tengan Un lero lero candelero Ay Me falta uno ahí Me falta un guete Ya subo Me sacaron la super chucha hermano What the fuck Guarda un Jenny Drago en el Tabletop Simulator Me están rompiendo la madre Me voy a decir que voy a volver a dar canto al toque Guarda un Jenny Drago en el Tabletop Simulator En el Tabletop Simulator hay una quince Lo acompañas con los puñitos y ahora Ahí estamos Chilindrina Así que este weón lo vendo así pa y le pongo este item ¿Qué te la pongo yo a vos así pa? Y le pongo un puño y me lo meto en el culo a la weón Lo meto en el culo a la weón Eso ya puede ver Questa que no lo meto en el culo a la weón No se puede ver Que gollente de Zubo ¿Qué es eso? No se puede ver Joder Estoy en nivel 6 Tengo una wea que no puedo subir de nivel yo por mi cuenta Sube solo Uh, gané una weon Verdi mi racha de derrota, ya como no me he perdido Ya, se ven en nivel 6 Y tú Recién subió 5 con 0 experiencia Otro lisín, boludo Veré que se haga ¿Ese puño o este puño? ¿La mano de la justicia o la cuanta le tengo? ¿No te has metido puño alguna vez? No, ¿y tú? No ¿Y tú? No, ¿y tú? No La verdad es que no ¿Pero te gustaría? ¿Pero a ti te gustaría? ¿Te llamaron la atención? No ¿Vasiste el codo? Agárrate con los dientes de los perros de la cama Te metí un puño y te diste propia marioneta Y te manejai pero con la mano Por adentro No, porque le haré un vorte esculeado medida para adentro No sabemos, ¿Pero a ver qué comprarlo? Te pongo a borrar la mano Y en vez de la mano te pongo la pichule Te controlo con una marioneta Te voy a borrar la boca al pico adentro ¿Pero qué harías eso, güey? ¿Para qué encontrarte con un Muppet? Pero con las manos arriba, ¿cachai? Como un ventríloco, pero... Sin que hablí Solo puedo mover la boca Y tengo que mover la boca sin las manos ¿No es el cual igual que te hagan esa, güey? Es el talergio, güey Me gustaría un espadón, la verdad ¿Estoy por ese espadón? Nooo, ese hombre no es directo Pobrecito, pobrecito, güey Me quitaron la otra güeya Me quitaron la otra güeya que necesitaba Ya fue, me voy al cielo ¿No tengo nada que hacer? Oh, hijo de la joyuma street ¿Lo que me hizo? Ya perdí Me reiría pero me estoy sonando jajajajaja A mí se la gustó un KJD ¡Jajajaja! Ooooooh ¡Gracias! Oh O, boye A ver Okay Y a esta se lo pongo al wuko un pillado y le robo todo y al wuko lo tiro a la basura No le caí ese huevo, güey ¿De qué se le sacó, güey? A ver, del colegio No, no, PJ tiene características de combo, pero no es como ya que si el listo es un peleador, si se... Nah, ya si se esa wea, pues espérate, es una clase de este juego culeo en si Solo que creo que todavía no tengo ningún Mecha Prank como para hacerle combo con mi Pukum Entonces lo puedo botar a Azura Uy, ese weón, ¿quién es? ¿Por qué es tan grande? Es Z Mecha Prank Se pueden tirar los Mecha Prank, por eso no voy a hacer ninguno ¿Ves cómo me cortan la mitad? Todo como a Ed Pukuleado Lo ven mirado Uy, esa Velvet se vuelve loca, weón ¿Y qué está jugando ese weón, a ver? ¿Ves a qué está jugando Cronos? Duelista, amenaza Siete duelistas tiene Y este mascota, bueno, es para Bichula Y el que me ganó recién Administrador de empresa Y el que me ganó va a último ¿Qué le va a seguir? Vamos a ver, este es el nivel más weón Seis, diez Ah, siguiente ronda va a ser Sucesión gratis la tomo O sea No, 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 esto es el mantenimiento, gente, por la chucha Se turnan los culiados para preguntar Ah, ya este weón tiene todo atrevo, weón, ¿sabes culiado? Duelista, por la chucha Ya, pero este es el nivel menos que tu weón Dos niveles más que tu weón Pero si el de BLC era en la cancha Que igual de desgracimiento voy a bajar y yo voy a pelear Si dos niveles más allá, voy a sacar la chucha Es el Rangton, nivel 3 Me ha ganado, pooh No, todas las weones ni el uno No te van a ganar ni porón, cabrón No, ese Rangton con un culeado Cabezón Solamente esa weón te la metí por el fondo Al Jack tenéis que moverme a Ginsu GINSO y sanguinaria A todos los buenos es una waiting Si, ese que iba a ser mecha al Jax Estoy jugando al Jax, GINSO y sanguinaria Si, 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 el Gukon es un item de crítico AP ¿Cuál es la GINSO? Arco con... vara Vara Sale pistola R2, lanza de Shojin Ah, pero la otra vara Se ha visto la GINSO Ah, la GINSO Tocu, 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 tocu Tocu, 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 tocu Tienes dos LIS, mete más peleadores No he visto peleadores, ¿y tú? 49, ay, tengo el bono de 50 No alcancé a ver la cena culida Se me dio, a la wea de ese marrón Ahora tengo LISINFO, no sé más peleador No está la pena Hago los super con buen bono, 35% de bono por los super Hago los super con buen bono, 35% de bono por los super Son campeones Y saco a este huevo Entonces meto a este para ser peleador Lo peleador 4 Y esta huevo de mascota Y esta mierda como me la p... No sé, chico, no sé qué chucha como me p... Ahora lo veo a hacer miel ahora Ahora tengo un buen momento para... Para ver cosas de miel, vamos O los Malfa y los LIS O los Malfa y los LIS O sea, ¿qué vale? Este es el noy, güey El primero no va a llegar, estar lejos va a lograr... Es envolverme con las fuiles Este es el primero, me voy a partir la cara a este conchito Tomaré, si lo que voy a tanquear hacemos Es que no tú, usted Hija de la corneta, güey ¿Por qué tengo dos blitz? Tengo dos blitz ¿Por esto en la cancha? Que no me da huevo No creo... Ah, sí, sí, yo ese Un viejo, un C, una Sejuani Una Sejuani Una Sejuani es muy peor ¿Qué hice en el SIN? Sejuani guía por el Yasuo Ya tengo dos de estas huevos El Reiter, vale hermano, nunca he visto un guan tan trot como yo, güey Ya se me está dando de lista, güey Tengo que tener una Sejuani ahí ¿Por qué? ¿Pero el administrador? Puede ser Puede ser Voy a sacar este y poner este Bueno, hay que guardar una mejora, aunque se hace a Sejuani Tiene a Sejuani, va Intermodal y su habilidad golpea todo el tablero Ah, no, está bot, pues bueno Seleccionar Prime, y a él le doy el Prime Si le doy Prime a este ¿Twitch Prime? Darle Prime a un Prime Tampoco Tienes que darle Prime a un Prime, sí El item tiene que ponerse de encima Puede ser junto a los locos encima Un chucha, un Prime ¿Nadie es Prime, güey? Juani, qué raro se pone Me echa Prime, eso es güey Ah, este guante tiene los Wukka No tengo ningún Prime, güey Este guante no tiene Prime ¿Por qué no se transforma en su güey? Vale esa mierda, rápido ¿Qué mierda es Prime? ¿Qué? ¿Qué huele la última? ¿Se juega en el Wukka? ¿Se juega en el Wukka? ¿El Wukka no es Prime, güey? ¿Optivo Prime? jajajaja ¡Ahhh! el sex se divide Empieza a baixear todos los pedazos de escalones de miedo Hasta lo renové Prime Necesitamos un Prime para activarla Nada ¿Pdafoot kanske? Este guay en el Prime ¿Se le rebotan las weas a los Prime? Úsalo en un mecha para convertirlo en Prime ¿Se lo pongo a la wea y le rebota? Sí, no se le queda puesto, pero le queda unos rayitos abajo en las patas Que marcan como que los dos que estén más cerca van a hacer que se transformen en él Y ahora voy a morir porque no compré ni una wea, te cuento ¿Y esto qué es? No voy a tener la velvet full, y te voy a poner chulo mariano Te voy a encontrar el primero A la velvet porfa, eso no? A la velvet porfa, eso no? Ya fue ya A su casa la velvet, gracias, ya, ahora atrás de la novela Oh bueno, vamos a tener tanque rápido, si jueguen muchachos Ahora no el tirase juani Mi Jack parece que lo están sin integrando, man No, al tirase juani están bueno No, estoy yendo al lobby, man No te lo pido No, está yendo a Dark and Darker todos me ganan es que soy un imbécil el Q con se come al Jack dáselo al Jack ¿se lo puedo dar al Jack? ¿no se lo puedo dar al Jack? si, se lo puedo dar a cualquiera de las mechas ¿y el Jack es un mecha? si a ver el pico de las mechas ¿qué necesito? ¿qué necesito? chido un espadón pero lo voy a quitar se lo robaron, gracias ¿por qué no lo cuidaste, concha de tu madre? ¿le pasó por encima? entonces se llegaron al crítico de nuevo ¡concha de tu madre, weón! estoy en la mierda es que, weón, estás pasando demasiado rápido este juego, culiao, que chai y como estoy recién aprendiendo no puedo hacer las cosas, weón es un mongolo ¿se lo puedo hacer las weas, weón? no puedo hacer todas las weas, weón ¿dónde fue esta, mía? las caminas, culiao, que no las puedo llenar, weón esta mierda, una mascota, weón ¿qué weón? y esto va por la camila, no? ahí va y le metemos a esta wea no un culiao que se haya pa allá este weón pa acá y se le damos este, el prime, ahí y todos se comen al... ¿todos se comen ese? ¿todos se lo comen? solo dos unidades se transforman en prime dos unidades a una ahhh, ya, 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 ya qué wea, ¿qué es aquí? me tiene que pagarle un crítico al ascho y me muerde, ¿qué es aquí? exterminó al patrullo al láser ¿para qué mierda quería el...? ¿para qué quería el morde, weón? un asanguinaria puede ser ahora todo el morde y era, ¿por qué? ¿qué hace el morde, weón? sí, puede ser un asanguinaria ¿qué pasó, weón? ¿qué está pasando? ah, estoy perdiendo, eso está pasando madre esa, weón espérate, voy a minimizar ahhh ay nada, po, weón ay, le du morí ya, voy a actualizar el Dark and Darker, ya ¿está actualizando ya? no sé voy a actualizar no dice jugar, ¿no? si le pongo jugar en bolazo actualiza o no, eh ya espérame los chelos, weón pero, weón pero el jueguito del orto, loco boludo ¿por qué está todo pegado Steam, weón? ¿qué le pasa? ¿es estúpido Steam? es estúpido jaja, Steam cero hermano, me está pegado el ganchi perro, weón mmm supongo que tendré que ser así, weón no supongo que tendré que ser así, weón no smf esto me da, nuevamente, no consulte a tener un smf, eh este es el primero este es el consejo no vas a la racha, ridículo Si para hacer jueves no voy a esperar otro item para mi H y otro item para mi R. De hecho van... Voy a andar a ver si... Pero... Pero Street, donde está ahí? Es uno de ahí con el loco. Morí, ¿no? No, yo ya fui, guan. Que cerraron todas las weas que me están quitando FPS, guanjo, Julián, basura, sale... Cerraron. A ver, después algún día voy a ir a comprar un dato pero si no me interesaron. Se acabó el Dark and Dark. Ya está el Dark. ¿Ya está? No sé, estoy abriendo Dark and Dark, estoy entrando. Conecting dice... Devuelve versiones incorrect, update, requiere, no sé qué chucha. Pues si no, me sale para actualizar. No, a mí tampoco. Entonces hay que reiniciar Steam. Ya lo reinicié. No, no, no. Ah, ya. Pero, ¿por qué no me da necesidad que me sirvan, hermano? Oh, doble arco. Deja de morir, ¿no? No me da esta wea, por favor. Dale, Steam. ¿Dónde está? Tengo para la veinte. Venga. Venga. Mira, agüita. ¡Córrele ya! Me cagaron, me cagaron, me cagaron, me cagaron, me cagaron, me cagaron, me cagaron. Se está utilizando Dark and Darker. Ahí está. Cinco gigas de dos números que mueron. Se ha actualizado. Listo. Ya voy. A jugar. A jugar, a jugar, a jugar, a jugar solo. Me interesa. Necesito equipo. La nueve. Entrecarga. Ya, algo podemos hacer ahí. Podré vivir esto por favor. El nuevo Tar-Ko. Nuevamente. Oh, la tarilla muchachos. Qué bueno. Está el 1 con... Darker. Darker. Hecho. Galvezar. Entrar. Sigue pegando Ese tanque de mierda, WTF Ya digo, ¿te moriste? Nooo, nooo Sal culiao, matala Bien Mata la otra wea Bien Oye, no me sale para actualizar Si hay que reiniciar, ya fue Voy a tirar una mientras, para levele un poquito al mago Oye No esperamos Quiero sentir que paso con el juego, estoy jugando A ver que le hicieron a mi mago A ver si gastea mas rapido Jaja ¿Qué pasó? Torquero era el 30, lo dejé ahí Hay que actualizar el Steam Si hay que cerrar Steam y abrir una nueva Yo cerré Steam y lo abrí una nueva y me actualizo A mi todavía no me actualizo Steam Oh, mira como me vio esto jajajaja No, me tomo contra el primero Cómo no se me ocurre inventar Steam también Pero de forma no tengo ahí todos tus juegos virtuales No compran los en Blockbuster Ese fue Netflix Yo te llevé a este lore Voy a pegarle al... Oh, le gané el primero A ver si esta wea pega más ahora, eh Oh, lo saque, me tienen cansado, WAN Agélate, bien Oh, me conecté Bien Oh, una arma legendaria Hmm? Jajaja 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 Está bueno le hace daño, que rog Jajaja Jajaja Yo me traje el Yasuo ¿La le ando cofre yo? No, pero yo le voy a ser 3 turistas, no es 0 Yasuo La vi puede ser Me duele ahora es 4 En Blockbuster igual se pueden arrendar games Poca gente lo sabía Hmm ¿Y qué no me va a servir el Yasuo después? Hmmmm No se que me saque al 3 Y ya la cae porque andieron Fuego solar podría ser una leona Jajaja Ay no me edite Mascota un Nunu Hmmmm Puede ser Vale, leona un Nunu puede ser para rematar Me voy Ese wea me congelo Espérate wea Bien, me matas gigantes haciendo aca Va a ser que te regalas que hacer este O ese wea esta a menos 99 Que rico ¿Qué es esto? Mi ultimo champa es Alistar Alistar es mascota y que mal Me da el otro wea quedo menos 99 Ya ahora pusieron que se gelea con la habitación o no? No, po No alcanzo para tanto La wea rota Ya, hoy tengo que gelearme con algo Todos los weas se gelean Hay una leona Si, esa no me sirve Va el primero Oye, estaba empezando a ganar Tenia una pura oportunidad Alistar ¿Por qué Alistar ahora? Alistar que... Yo se que es Alistar es Mascota No se que Tengo mal FPS ahora Ah, la vi me combía con la leona No me sirve si no tengo la vida dentro No me sirve si no tengo la vida dentro Ni el nueve esa wea Que me pegó al fire con la... Lo peón loco ese Un hijo Lo peón loco ese Es que Lo peón lo peón loco ese Oye, no me puedo cerrar No me teachers No me theyismo No me he ni... No me he ni... I'n... No me he ni... No he congelado a matar, aprovecha, aprovecha, me ha tirado una hueá en la cabeza No, la talía me está funcionando ahí Cagué Mátasela Nooooo Mira el arquero se puede healer dos veces Tiene la fogata, tiene el agua de los panes Y este hueá no se puede healer ni una vez Me ha culiado useless uno Hay un mimi Voy a guardar estelar Me ha faltado Ah, ya Faltando el leasing Mono tirano El mago es lo mismo que el clérigo O no El clérigo no tiene que estar meditando cada rato y se puede healer el sol Y lo bueno es que este del fondo no se congeló, es broma Tiene... Ah, bueno, tiene que ir a mi furtón al 3 Perdí Por eso es para ti, pues bueno No importa lo que haga, tiene que ir a una unidad moral al 3, pues bueno Se acorde el juego, pues bueno Me va a tocar y lo muevo a morir Falta un Lee one No importa lo que haga yo, pues yo voy a morir Mientras más unidad el T tenga mejor, porque me sube en 5% el bueno de los supers Se me quedé sin Fireball man, si me llora que hago como me meto los del culo Volví No tengo escapatorios yo, bueno Bueno, no pagué el DLC, parece Perdí el DLC de la parte donde se creó El mago Eso es un ítem Vamos a hacer espacio, parece Esto va bien Una chispa buena Tengo que darme una guía, bueno, estoy seguro que el mago tiene más potencial que yo lo estoy sacando No, no No, no Va a caer algo Coil lo enloqueció Si me enloqueció Una Hanna puede ser también, ¿no? Voy hacia abajo ¿De dónde voy a ir? Veía hacia abajo Ahora va a pasar el Lee sin alteres conche, tomate Ya fue Ese ya también el humor Así que Tengo que ver si se va a su casa Oye, ¿cómo va a mi casa? No, quiero el señor Stark No lo maté Ahí está el Lee al 3, me sirve una mocha ¿Cómo era la actualización? ¿Entiendes? Qué rico, hueón Es la mejor Es la mejor perca A ver si no me sale nada no me sirve, hueón Estoy ahorrando el calete de oro Ahí se chantó Hay una venda, hueón Creo que me pegué 25, por favor No, este es el primero No, este es el primero No, es posible Este es el primero Este es el hugo que te viene a MF al 3, hueón No, este una buena, la te da a todos El one tiene que la congela antes de que ella pueda urtear La congeló Faaa Nos comió esto, el ultr de la MF no No, no, hueón es imposible Mata a todo el tablero la hueona Yo lo iba a ganar, pero antes de que tuviera la MF3 Yo también creo que era antes de que tuviera la MF3 Tendría que haber sacado un Zephyr o un No, no, puedes farmarte Zephyr con un PJ porque después te lo puedes pasar tú mismo Da igual lo que es Me siguen saliendo MF, el buen como chucha lo saco No es que sí, pero algo mejor Pues si te lo puedes pasar, te lo pasas de un amigo No, no hay tren Ah, sí, pero te vas a hacer un amigo, te tienes amigos Ah, sí, puede ser el problema Vamos a poner a todos para acá, cosa que si no sale MF3, voltee para allá y no para acá Mis Carris que empiolita ¡Leona! Entró Bueno, el 2 debe ser buenísimo, ¿no? No se está, todavía no se pone de acuerdo a quempear Mmm, no se está, todavía no se pone de acuerdo a quempear Mmm, no sé, entonces me estoy ahorrando a gente Se murió mi Vayne Que la talilla no apunte para acá, para ver si es ¡Matenle a esa weá luego, por favor! Mándenle a acostar, el malo culiado este Necesito un, un Sephiroth para levantarle a ese weá no hay Estamos cagados, weá No sé si se equipan todas las habilidades acá Estamos cagados, no hay Sephiroth No sé si se equipan todas las habilidades acá No, bien, el tren es habilidad No entiendo esta weá No entiendo esta weá Felt Memory Required No entiendo weá Es que tiene que, voy a buscar una guía, weá Es que tiene que haber algo que me diga esto La Hanna no sé, será mejor, weá No, 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 la voy a comprar ya ¡Ay! Es que se me juntó una... Me estoy hueviando, que tontero Se me juntó la weá con la tuve que vender No, de que era un video, mientras yo a los muchachos parece Me dice, joder, no, tienes que congelar todo Tienes que congelar justo cuando estoy ulteando Difícil Pero puede ser Nooo, va a pasar Sobrevivieron Sobrevivieron, cabrón Nooo, es imposible, weón Tenía los tres tanques en sí, pero los deletivos Qué paja, weón No, salió un segundo Según ahí me falté el jolido Ya Actualizad, ¿no? Sí, cualquier unidad moral 3 gana la partida, weón Un buen concurso que me falté Un buen concurso que me falté Downloading, quedan 40 segundos Vuelve ahí dentro Ya, Estrit, dame tu nombre Estrit 1X, espérame Ay, no, tío, no Escribe ese tres Dos nombres ¿Está en la partida? No, estoy viendo un video Ah Espérate al 6 y nos invita Un comentario Un saludo Un saludo Este Wedriness Un saludo Un saludo En el permits ¡Suscríbete al canal! A ver si alguien la vio Nosotros estamos acostumbrados a sufrir los dos extremos de la guardia El extremo frío y el extremo calor Que horrible, tenemos un clima parejo ¿Vamos a jugar Ranked? El Sony dice Está lleno de tacos, concha tu madre Está desesperado por llegar a la casa a jugar No puede más Espera todo el día Darker, Darker, Darker Oye, bajo Ranked Normalita Normalita con portal rojo yo creo ¿Tú tenías ahí llave o no? Tengo una Ya ¿Me sirve? Ya, volvemos a Darker Y En el lobby Invita a Eduardo No A ver No 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 Al No Sin La final Al Comprártelo vos mismo Pero bueno La dinámica Esta el viejo pascuelo ¿Cuál es tu noy, Nick? Nah, lo que te lo dijo hace rato Yo te escribí Street 1X No es tan difícil Street, mi nombre, 1 y 1X La hueá más fácil del universo ¿Y por qué 1X? Estaba como a Street Ah, yo pensé que me ibas a pasarme el nombre de ese acuático de antes Pero si te dije recién ¿Cuál es el nombre acuático de antes? ¿Streetcher o una cosa así? ¿Qué honor quiero? ¡Streetcher! ¡Ah, lo que creas, tío! ¿Estás loco? Esa hueá se me ocurre a las 8 de la mañana Cuando dejan botado Vamos ¿Con qué ando? Ah, la verdad que me acabo de morir por culpa de mis compañeros No No ¿O sí? ¿O sí? Es posible Pero es el primer PDB que perdemos, sí, eh ¿Por qué ahí en la imagen se ven cuatro hueones? Son amigos Están dos partes juntas Otras redes sociales Están dos partes juntas De la casa Nos peleamos ahí ¿Para que es navideño? Ah, no tengo que verlo, ¿por qué tengo navideño? Verdad, yo luego estoy a boca Esta es una trampa azul, mira Oh, trampa azul Ah, brumia, ahora pegáis caleta, pú Seguro, ganchito, eso es la mierda, sí No, 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 no El roguen hay que subirlo con equipo Son locos, pero ya se ven ¿Case aún? No De nada ¿Puedes ver el roguen se puede forrar abriendo toda esa huella? Que trampa El roguen 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 Se murió El roguen 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 Muere El El roguen El roguen El roguen El roguen Miren está atrapado ahí el pobrecito Y si podéis los guantes Eran verdecitos Pero ya era el mayor Voy a poner el fogate ¿Dónde voy a imponer eso? No puedo Pero pueden parar de aprovechar el tiempo que... Uy que me agarré este culiao ¿Dónde voy a ir a meditar? Mira estamos en una fogata de nuestro compañero Está un poco borracho ¿Tienen para revivir en esa habitación? ¿En qué habitación? ¿Dónde? ¿En esta? ¿De arriba o no? Acá pero ya revivieron Alguien parece No, acá revivieron No A ver me importa la suela que verse Cuidado Tenía otra otra Pajarras con culiao este bueno Con ese piro Con ese piro Tu 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 ru Tu ru tu ru Oh no, 5% de daño de... Físico No, mataron al tibu No, no, no Tiene gente eh Tiene gente eh Tiene que haber un muestro de grupo Tiene que haber un muestro de grupo No, no, no No, no, no Tiene que haber un muestro de lo tu que veo ¿Tenemos que ir hacia allá? ¿Por qué no cerraste la puerta? Voy a poner el perlador Pero es que hay un portal azul ¿Está muy loader? Eeeh... no sé Un Person Escape Portal ¡Uy! Un Survival Boat de 18 más 5 huevon da macho De 18 no va a ser una cosa La persona me va a safar atar Ya creo que tiene 18 más 5 Joder mago Ya voy a ir Ya escucho ¿Quiere a pelear? ¿Qué choche hiciste? Ah nunca fue un hueón parece Pero ese modo fue allá Entonces hay que meditar No, ahora me editaron Me quedé sin habilidad No tenía que reír No tenía que reír Hoy esto Ah no Una de modo... ¿Cómo un 1% de movement speedball? hay tres portales de azules se supone disponibles yo vi uno nomas acá yo creo que me tengo que ir, vale si si yo voy a poner la trampa que esta en la puerta ahí con el patín esperamos que no pero aprovechaste el final y llevaste cosas no 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 yo vi tu corre Hay joncio Me he apurado Me he apurado Nooo Voy a subir la puerta al robo, debe de que hay que matar Ey, cuidado Me pudo igual la we' Hay que pasar por la escala creo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vienen! ¡Este viene! ¡Métete! 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 ¡Oh! ¡La delquero está bien pillado! ¡La traestora cae esa! ¡La traestora cae esa! ¡Métete! ¡Métete! ¡Soy un experto en la calma! ¡Vamos! ¡Métete! ¡Sobre todo el arma es de LED! ¡Métete! 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 Métete! Ya, una ranker, me llevo una fogata, me llevo unas trampitas, pota por si acaso, una venda, Me llevo una ranker, nos metan a cortar el rojo pero alguien se muere. Ya vamos, me equipo. Lleva la cuestión de las llaves, por favor. Aquí tengo una. Tienes cuidado con las trampas, dale. Debe. Eh, ¿estrés me lleva ahí el arma? Si Dale La puse Dale, dale Dale, dale, dale Dale Mira esa barata ¿Llena eso? No te gusta nada ¡Ready! Qué bueno que no sea solo Q esta cuestión, wem Ojalá que nos metamos en una que esté casi full, wem Ah, qué rico, wem, empieza en 15 segundos, wem Eso 8 layers Entonces hay 5 más partes de nosotros Bueno, una puede ser una parte completa Y otra incompleta Y otra incompleta Ah, tío, completa 8, ya se metieron 2 más Uh, le estoy quemando No Acá se metieron 2 más Weón, le saqué una weón o no sé qué Ah, tiene que ser un equipo Shia, weón ¿Cómo asaltaste a alguien, man? Weón tiró, tiró equipamiento Todas las weas Estás equipando Todas las weas Fijar No, chico Cuatro buenas, cuatro buenas No, ahora voy a arducer No, ahora voy a arducer No, ahora voy a arducer Silverman, sí Ospectame la... el arma ¿Y los guantecitos no... no tenéis los guantes? Sí, sí bueno Uhhh, le voy a arducer ahí Es rojo, eh ¡Estoy inviolvando! Vale, fallo. Debe parar, las tres flechas, cuidado. Oh, no, recupero. ¿Y si recupero ahí uno solo cuando me iré? ¿Eso es que su? Por ejemplo, tengo dos, cuidado. ¡Oh, rabafa! No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! La vista en el mando exacto Oh candy Vieron 4 Es una forma de decirle gente pero se llama High Rollers Es como... De hecho aquí te rankean por cuantas kills llevas y cuantas... Cuantas veces salen Vamos a estar Y tenes que pagar para entrar aquí Yo creo que es el mejor drop y para acá Ay se mueve la bombia What? Como lo digo así? Tengo harta reliquias Tengo un percabino azul Azul para aquí Para todas las clases Toma 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 No! 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 la veo. Ahí está. Adivine que está el estirado. Veo aquí el rojo. Acá se apete. Aquí hay para revivir algún amigo. Oh, hey, ¿por qué roban? No saca nada. Edu. ¿Lo tiré? ¿Por qué lo looté aquí? El de cuarentena. Es buenísimo. No importa lo que haya. Lo looté. Vuelvo. Tiene pinta de que esta cual se abre, pero no. ¿Está fijando? La zona va a cerrar sobre el cobre. ¿En serio? Ni siquiera veo el círculo. ¿Soy como ustedes? Bastante. Un arquero. No. No. Oh, lo que me hizo la wea. ¿Qué pasó? ¿Era un esqueleto? Sí, me hizo entrar uno. Put, y pegó en la cabeza. No hay que ir por la B por abajo porque está peligroso. Ahí está. Hay un break de loot, pero tenemos que irnos al círculo. Ni siquiera. No hay que irnos al círculo. No hay que irnos al círculo. No hay que irnos al círculo. Por arriba. Por acá ahí salía, pero acá. Por arriba. Pero hasta ahí todo lo que está abajo de rojo va a explotar, güey. Si le tiró un fire volante le pasará algo, no? Tengo murciélago en la espalda. Dale. Cuidado. Un losspick, me dio un losspick Buena Mate uno, pero falta uno Puchito Mario, cuidado Tiene el escudo reflectante ese pesado, ¿eh? Uy, que estoy agotado Uh, ¿qué es eso, güey? No alcanzo a reflejar el último El último, el culiao ¡Leon! ¡Muestro! No me toca ni demora, güey ¿Te pongo la fogueta, Trix? Está ahí para acá Sí, quería, pero va a venir el humo Estamos cerca, estamos cerca Ahora sí voy a salir Estoy bien, ¿no? Voy a descansar, güey ¿Tú no descansáis? No ¿Te va a hacer un poquito de vida? ¡Ja! Gracias, está suplena, güey ¡Ah! ¡Ah, Trix! Oh, por acá, yo creo ¿No tengo que autoregir a la dunya, güey? ¿Por aquí? Sí ¡Puera, por acá, por acá, por acá! ¡Abre, abre! Está bien, pero sigue movimiento ¡A vos también! ¡Móvete! ¡Bueno! Sí Estamos safe Aquí siempre Siempre lo pillamos con gente, ¿eh? Tiene una guay que tira veneno por motel Sí, pero una escala escleta, güey Nadie me ayudó nada, güey ¿Se olvidaron de mí? Estoy en el humo La guay que tira veneno Está... ¡Corre, corre, corre! ¡Están peleando con una libélula, cabrón! ¡Esa guay pega galetas! ¡Dale! ¡Ya! ¡Mate! No importa, ya me morí Voy a meditar ¿De qué va el game? De meditar Son las situaciones que han sucedido Son las situaciones que han sucedido Espero que pase en el mundo Buena, un casco de la que me escribí a todo, güey La última noticia Filete Es Tarkov básicamente, brud ¿Lo has visto Tarkov acá, yo? Básicamente Tarkov medieval Mejorado ¿Vamos rojo? ¿Vamos rojo? ¿Es que el rojo es uno solo o no? ¿No? No, son... ¿Se acuerdan cuando? Tienes que pillar tres rojos para meterle el rojo ¿Pero te acuerdas cuando antes se podía meter todo? El tri... ¡El rojo rojo! ¡Aquí, quí, quí! ¡Tres, tres, tres! ¿Lo vas a fallar? ¡Ah! Vente para acá el soda, se abre la parte Me voy a invocar el soda este, el portal, este rojo ¡Voy a invocar el soda! ¡Voy a invocar el soda! ¡Voy a invocar el soda! ¡Abriré el rojo! ¡Voy a invocar el soda! ¡Me mete una vez! Ok, ahí está, sí, 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 ahí está ¡Voy a ir! ¡Catch your breath! ¿No tiraste, no? No, no, yo quiero ver cómo separar los items. ¿Dónde se separan? Ah, y antes te tiraba a una habitación donde... ...donde Cachai si venía más gente, pero no sabía. Tenía un cuadrado cerrado, no sabía si hay más gente o no. No, no, no. ¿Puedo separar? No, no, no. ¿Puedo separar? No, no, no. ¿Puedo separar? Dice que le tienen pasando esto. No se puede separar el item con... Ahí está. Toma. Toma. Ahí lo tiene. Es con el... ...con el AL. Lo que hay en otro espacio. ...darker, darker. Por eso no, todavía no podía disfrutar, pobrecito aún. ...darker. Venga. Creo que... Había noche hora más del hospitalización que estaba bien lochito. Un casca azul de fighter. Me encontré un casca azul de bárbaro. Que rico Si medito lo suficiente me darás las que quieras Ya no, hay team más Descanso un momento Puedes meditar para siempre No más meditación, se acabó No, por weón ¿Puedo meditar? ¿Para qué sirven esos mapas? Los troll No sé ¿Cuál troll? Tengo un astrol Ah, un astrol Va a empezar Es como el de red scroll Voy a ver el siguiente piso Se cayó Se cayó No Oye, ¿le weepio los personajes? No No puede ser Si me está llamando No No puede ser Vamos a meditar sin querer Weón A ver ¿Qué son? Son La es llorando? Llego un pedido Calma ¿Dónde? 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 Ahora si arriba Eh, después no sale nada tan peligroso que tengo que salir a residir acá Ya esperé un poquito ¿Quién me llama de nuevo? Estamos acá, menudo Ya estamos dentro Está acá arriba, lo veo enojadísimo, mira Hay un web con escudo ¿Por qué tiene un escudo que tiene como rayo? ¿Aflecta? Aflecta daño, no hay que tirarle el escudo Eh si, le pego con el... Con lo que sea Creo que con lo que sea, no sé Le pegué una A ver si te morí Si le pego Escuché que le pegue hasta la piedra No, no, si, en la primera le pegué ¿Se trata de no traerlo para acá al máximo? No, pues tía, ¿puede poder? Si, pero lo voy a traer, por favor No, pues si lo que no baja creo ¿No? A ver, le tiro a poder entonces Dale Dale tú, hijo Permiso No, porque quería algo claro que el hijo, ¿no? Echete, dale No, señor ¿Qué te quedé, toma una cuñada? ¿Puedo prender? Mierda Ah, gracias, bueno, ahí me cargó el personaje, bueno ¿También? Beta, bueno No morí ya ¿Por qué? Ay, este ya está meditando Oye hermano, tienes que parar de meditar todo el tiempo Mejor el partido No hay uno de los pelegrinos, ¿no? No hay uno de los pelegrinos, ¿no? No hay uno que no... ...hacer tirado 4 kills y recuperar uno Solo uno Seguí lo triste que eso ¿Y qué? ¿puedes instalar uno y qué? Tengo que meditar de nuevo para poder recuperar a uno Aunque sea... Estamos en el círculo Hay un arquero, un arquero Arquero bueno o malo? No, no... Esqueleto Me la pegó el reculeado Escucho algo que está ardiendo Esa es la criatura atrás pero está... Tengo que buscar cajones buenas para poder usarlo ¡Eso es un minotauro! ¡Uy, un peligroso! ¡Uy! ¡Pensota! ¡Han de abrir el cubre ahí al medio! ¿Qué es el minotauro? Voy a matar a estos perros. Un minotauro. ¡Cuidado que la puerta abajo está abierta! ¡Cuidado que la puerta abajo es abierta! ¡Cuidado! 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 ¡El Perro murió! ¡Mátenlo! ¡Romea! ¡Saltame! ¡Sale! ¡Déjame pasar! ¡Está comido, está comido! ¡Me muero! ¡Bajaron, bájate! ¡Bajó! ¡Lo te merece! El man me va a morir ¡Eleto! ¿Por qué no está haciendo nada? ¿Puedo нажar tu luz para abajo ? No. No lo tengo. No. No. No lo pongo esto. No voy a ir ni cagando, ¿cierto? No, 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 ni cagando Pero... Pero vamos, ¿tienes que pasar por aquí en medio o no? Me estoy tirando el kit ¿Aquí hay otra puerta? No, no, no hay que pasar para allá O sea, si somos hambrientos, ¿quién vamos a jugar en el agua? Me gasté todo el fuego, culiao, bueno Se le dio nuestro tanque y salió arrancando Hermano, el perro me pegó y que... Eh, matemos al último perro que queda y abrimos todos esos cofes de allá ¡Cuidado! Perro, perro, perro Uno menos, dos menos Vaya, uno no puede... ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Se me pegó! ¿Qué viene? ¿Qué viene corriendo? Perro, perro, perro ¡Muévete, muévete, muévete, patrón la habilidad! Buena, bueno, los maté súper rápido Yo la había pegado, cuatro fechas antes de que llegara, poichito Aquí no veo nada, por este lado Pareciera que estuviera safe Guay, yo quiero abrir los cofres ¡Ahí un buen! ¡Ahí un buen! ¡Ahí un buen! ¡Ahí un buen ahí al frente! ¿Una persona? Sí, 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 sí Ahí al frente me da, justo al frente Le fallé Despegué, lo maté, maté a uno Buena, güey ¿Dónde? ¿Qué otro? ¿Qué otro? Me da pie, gol Me da pie, gol Me da pie Eh, muy low Estoy invisible, estoy invisible Hay un arquero abajo Hay un arquero de esqueleto Ya, pero los locos tienen que unir para acá, por ejemplo Guay, estoy en una vida El arquero está disparándonos todavía, man Tenía un... Tenía un... Un... Un arquero que no me va a morir Voy a pasar para allá Me he caído, no sé dónde estoy Estoy muerto ¡Ay! Me morí Conchete Oh... De mal amor Vaya para la zona, vaya para la zona nomás, Juan No El arquero de mierda abajo, Juan Güey, güey Pero... Tiene que matar a ese arquero y... Y tomar el por... Hermano, es que es muy... Vale, este personaje que te diga Están... Otro por ahí No, si la wea... La única wea han roto en ese juego de Archer, Juan Que fue con el Archer, ¿no? De veras ¿Está tirado a jugar con Archer, Juan? Tenía... Un... 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 Luego tenía el team perfecto, Juan Después nos va a dar un... Tiene un tanker, un arquero y un gero ¿No te habías matado uno al final o no? Sí, sí Eran dos Archer, Juan Pero tenían un hueco que lo revivía, Juan Por ese... Por ese... Y la buena mala es que yo me empleo en esos casos No puedo hacer nada, Juan Lo bueno es que están muy lejos, Juan Perdíame los lockpicks, Juan Me estaba lleno de... De portales, porque estaba muy difícil llegar allí, Juan Estaba como todas las puertas cerradas Perdí el lockpicks, también Hoy tenía mucha huella azules No, estoy de nuevo, Juan 36, 40, 40, 40 Me voy a poner copiola, Juan Aquí vamos de nuevo a empezar otra aventura de cero Ya, vendréis que hay roles de nuevo ¿Ah? Vendréis que hay roles de nuevo ¿Vendréis que hay roles de nuevo? ¿Vendréis que hay roles de nuevo? No, no, vendréis que hay roles de nuevo ¿Aquí nos metemos al portal rojo por último? Ya, yo dejo el normal Entonces me volvo a mí, creo... O sea, me... Nos ponemos... Aquí nos vamos al agua roja por último, Juan Ya, dale Sí, dale Pero, por tanto, toma Mirá, no hace nada me ha gustado. Es el de ruedín. Tampoco. ¿Perdí que siempre me hará mejor? ¡Ah no, mentira! Perdí la arco que esperaba 49, me había pasado el Edmund. Y el de 46 que anda reyendo yo, ¡ponche! DEL STREET ¿Puedes instalar el arco morado? No, uno verde Ay, no me cambié la vida Yo tenía mucha agua azul Me han encontrado un casco Lo bueno Los bellos igual están recuáticos En esa zona Te pegan una hueca y bajan caletas No en todos lados A mí me pegan con cualquiera Si no necesitara meditación Este personaje sería bacán No puede ser que tire un skill Si puede que tiene un skill y me quedo sin habilidad Si no necesitara recargar la flecha sería bacán Ya, pero güey, tenéis flecha infinita Después de tomar y recargar hay dos segundos Tengo que meditar y me dan una flecha Es como que tú cada flecha que tirí Después de que me tiré una Si estáis seis Me pegó un sablazo el otro hueón, pues No sé que me encargue el arco morado No te preocupes, el otro loco No se puede hacer este cultero culiao No, 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 no No se puede hacer ascender Acá y ahí, para que le puedan pegar Cuidado 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 Jajajaja Me voy a converted Cuidado, qué Weight�� ¿Qué? Oh, no. ¿Puja lo pegueta que? La verdad, una meditación entera para recuperar una habilidad. Yo paso, que son dos pd. No hay dos paragones. Me maté en medio de torno. Amigo, tengo un casco azul para ti. Oh wey, no. De hecho, es incluso mejor que el azul que me había encontrado allá. Limpié acá solo los brazos. Toma. Ah, no, esto no es para ti. Tengo una fogata. Tengo que mirar caleta porque tengo todos los skills aquí. Me van a devolver uno solo de 10. ¿Qué usé? ¡Gorrete! ¡Esta es verdad! ¿Qué mal no la puedo mover? ¿Por qué que me recanqueo? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Pero ese skill, por ejemplo, meditando me devuelve uno y tiene 3. Creo que uno va a devviar y dos para ganar loco me da devolver uno. Ya, no, esto es la vida. Ya, y tengo 40. Ni siquiera puedo tirar la basura así. No puedo ni siquiera meditar. Yo no tengo el tiempo. Tengo cundo. Cada un minuto me devuelven una habilidad. Y para matar a un mono, tengo que tirar dos. ¡Uy! Es que reclamada, muchachos. Está rota la caja de clase, culiado. Está todo a bufeo. Oye, hay barbarian acá. Weapon Blade de 53. Te lo voy a tirar al suelo para que lo tengas que recuesta. ¡Oh! Yo sí me quito un poquito de... ...diversidad. Se pega 53. Miradas, imbéciles. No me quito un minuto. Un minuto. Ah, bebon. ¿Everdad? ¿Everdad? No, no. Estaba romper esa vea. Está naciendo la araña. Está rompido. ¿Dónde sale esto? Voy a colocar un... un campfire. ¿Dale? Dale. Poniéndolo. Llega así. Estiré el pendiente. Divuelta un poquito de vida. Ya. Se la voy a ir hasta la chula. Hay gente fuerte aquí. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Un campfire? Yo creo que lo tengo que comprar un campfire. Como red design, más bueno. No, güey. Un armadura te da como 8. Ah, y el campfire también me regenera habilidades. Pero bueno, Patio. Ya. Ya. Estiré. ¿Puedo tomarme una patita roja? ¿Puedo agilirme un poquito más? No. Hay un brígido y un nido de araña. ¿Qué tan brígido es? El de los brígidos. Ahí se nota. ¿Qué tan brígido? Abajo a la derecha. Pero hay que limpiar. Yo quiero el nido de araña primero. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿El brígido? ¿Dónde está la guía? Salió una guía, salió una guía. El nido de araña rato, güey. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Dónde está el nido de araña, güey? No sé, tú dime. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Aquí hay una... Creo que el nido de araña está dentro de la guía del web. Una capa de pago. ¿Hay que...? ¿Me matan a esa araña? Tenemos problemas mayores. ¿No? ¿Ya sé? ¿Darte a andar? ¿Te vas a caer el nido de araña? No, no, no. Hay un arquero, güey. Conchito, me lo pego, güey. Ah, voy a cargarme el arquero. No necesito que me ayude. Voy, voy, voy. Vamos al arquero. ¿Este qué está haciendo, güey? Está paseando el culiado. Sí, conchito, me va haciendo pasear la araña. Ah, estoy matando araña. Dale. León, voy a tirar el skill culiado. Tengo que echarle unos 2, güey. Porque si no, le va a robar el lunes. Dale, dale, dale. ¿Le puedo pegar o estoy en su mano? Pegar, con la espalda, pegar, con la espalda. Conchito, tu madre. Cuidado. Ese skill es de suelo. Toca el suelo, lo atiré hacia el ENTN. Bueno, me da miedo, güey. Ya está, ya está. Qué tomada el bicho culiado. Nooo, no. Se robaron todos los hijos de perra Había una hueá legendaria Dark Platon no, no era legendaria Era azul, pero es para Fighter ¿Lo querís? ¿Dónde es Fighter? ¿Van a enseñar el Chir? ¿Cuánto es que me devuelve esto? ¿Cómo le ha ido, muchacho? Veo la hora que llega, hay pozones, buen No Veo un portal azul, veo otro, hay dos portales de conchet Me tomare ¿El Udo llego antes o no? ¿Por qué no le estás? ¿Ya no hay colegio? Alúmbrame el nido de araña Por la concha, tu madre ¡Ay! Necesita que viera un poquito más de huevo ¿Onde? Abajo, abajo, abajo Lo veo, lo veo ¿Lo viste? Tendría la habilidad Están saliendo una araña, mía, hueón Cabrón, te dejé abierto el portal acá Está abriendo un portal arriba, parece Se metió Se fue ¿Ahí salió otro al lado tuyo, estiré? Voy a abrirlo esto Tenía la araña, huele que tu rimbe ¿Cómo? Tiene otra basura allá Tengo uno aquí Tengo uno Tengo uno, tengo uno solo ¿Tú tenías uno allá, Soda? Arriba ahí, bro No, veo uno abierto Creo que ese es el que trapeís tú, huele Sí, sí ¿Dónde estoy yo? Ahí hay otro Y... Igual el círculo está más allá, eh Ahí me pegué, huele Ahí me pegué, huele Ahí me pegué, huele Aquí hay otro ¿Nos vamos? Sí, tengo uno Te voy Mano, se muere esta mami, culia ¿Ven bien? Sí ¿Sabes que no? No hay ¡Wancho! Me morí, gracias ¡Uy! ¡Qué mierda! Cierra la puerta, ¿no? Ese Juan quiere el mismo portal Juan No podía ir No Está recargándome ¡Cuidado, huevón! ¡Rual y todo! ¡Guacho, culiao! ¿Está el outero, no? No 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 tiene agua el basero, culiao ¿Una poción amarilla? O sea, blanca Tiene puro fog de mierda, pero malísimo, huele No tiene ni el... Ni el... El campfire, el culiao Eh, el portal podría haber sobrevivido los dos, por favor Verde No se van a romper a los dos A ver si te pueden hacer nada de sobrevivir dos, por... ¿Esto es High Roller? ¿Qué? Arranquen ¿Para qué rango tiene esa mierda? ¿Qué suena? De repente tengo temblor Tiene un poquito tiempo, ¿eh? Vente Juan, está cagado de hambre, hombre Buena, lo hicimos Lo hicimos, lo hicimos muy bien Hay que tratar de irnos a uno rojo Todo Lo rojo igual sale en escaleta de luz, huele Pero bueno, la vamos a enterarlo Está mía Vamos a vender Collector Vamos a recuperar un poquito de plata Ciento cuarenta y cuatro mis en pura joya, Juan Más ciento cincuenta y seis Más ciento cincuenta y seis Me fue rebueno Bueno, hay que recuperar un poquito Bueno ¿Craft? Un merchan Quien me vi Ay, Dios Bueno Más unos weapon damage Vamos a escoger Bueno, vamos ¿Puedo salir en las puertas esta cosa? La cola ahí Ah, no Me parece Ya no Oh, ha Ashleyado esto Ya eso dijimos las ocho, Juan Ya, pero no pude antes Oh, yo, yo, yo le di a la una Necesito que hubiera un poquito más de humito, salía antes o no se que eran vamos a guardar una molotov mira hay hasta molotov que son verdes hay otras que son normales todo lo que tienen como que tienen color molly yo soy de aquí y se va a tener mi otra habilidad que me va a poner de esto en los mercers me voy a comprar un set de set de pura wea los mercers empleados este teito parece que vende algo para mi 42 nada muy buena verdad necesito ver un tutorial de esta wea pero no bueno voy a comprar maduro un poquito mejor tengo una habilidad que dice que incrementa el HP máximo de ti mismo y los aliados por 25 en 7 segundos me sirve eh por 7 segundos me sirve una 8 pero no espasiva entonces espasiva es de la activa vos sos ruso wea espasiva es de la activa es de la activa que significa espasiva en ruso gracias por eso gracias espasiva adiós Dios y ahora aprendras ruso y lregon esta la hizo flamita 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 él no줄 en el partido todo esto muchachos veo doro ya le doy deberá dejar de hablar de futbol hermano por favor pero no me duele te estoy preguntando le mariao una pregunta esposa yo no veo no ya , listo ¿Vas a ir ahí? Ok, no he cremeo nada Dark and Darker todo el día No he cremeo nada de partido De hecho, de hecho, de hecho No, otra vez que si cualquier cosa lo puedo cremear, chico, sí Igual antes por que me dicen Oh, yo voy a poder ver la final A mí también Es difícil encontrar Locked One Sí, está complicado De repente, yo me acuerdo que salían en los cofres hasta dos, Juan Acá hay que sacar un rojo Yo tengo uno para leer uno Ahí teníamos dos, Juan Teníamos dos Voy a decir minutos, pero yo creo que nos forraba No, yo creo que él se forraba con nosotros No hay que hacer Pero hoy hay que lograr matarlo No hay que hacer la ayuda No quería tratar con su sueca, Juan Uy, la raza Vamos a hacer la guía, la verdad Está en un lugar oscuro y se nos hace tanta confianza, Juan ¿Pero si no está oscuro? ¿Está bien frío, Juan? Claro, para ver si también está Cuidado, hay una trampa al medio ¿Pero es café? ¿Pero es café? ¿Pero es café? No, por Porque la parte oscura está... ¿Pero que sean trampa y cosas así? Pero eso me gusta hacer los trampa Oye, ¿por qué no tienes que hacer en ese cofre, Juan? ¿Y por qué no te ataca? Me cago Está cerrado, Juan Quería ser mi amigo, pero no ¡Eh! Oh, me salió una chabuena ¡No, me salió! ¡La pesita! ¡La pesita! ¡Más rápido! ¡Oh! ¡Oy bien, mi gobon! ¡Ay qué bueno! ¡Este entriste! No, ha de estar... ¡El Mago! ¡¿Este es el Valor?! ¡No! No se ve el carneto que está ahí Me van a detener tantas weas Murió uno Va a tirar Va a tirar para allá No hay caras Es que no te han dado ustedes Cuidado va a tirar Ahí me muero Es pasiva Que peligroso Lo puede ver No me vean No me pego La gente pegó a un compañero Compañero Si Al menos en la segunda vez Si pego Cuidado Conchete me haré más cola No me haré un pancito No se pasiva Hay gente a este lado Voy a abrir la puerta Hay gente acá Gente 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 Voy Uy Que mierda Se la quedó justo Voy a tirar la wea Cuidado Voy a tirar la wea Se cagaron Voy a voy a voy Cuidado el culio Que rico paso la wea Tira un bot de 35 daño Este Y este de acá Se comieron todas las bolas mías Las peras Lo escucho como un perro No sé Tira el culio Tira el culio Así te voy a cajar Perdí todas las bolas cuidas Mira cuántos alquilos de esas 6.500 Auch X para lorar a la cara Por eso los buenos venían para acá Las membrillas No hay membrillas de este ¿Cómo que nada? No hay membrillas de este ¿Es imposible que yo me encuentre? Yo me entero, me embrijo el viejo parece que tú no sé eso ¿Te encuentro? ¿No hay membrillas de esta época? Detente Es pasiva La puede matar antes de que se paren A uno yo le tiré el fuego No sé Cuando están los dos juntos No le ponen el fuego Hay un mago Hay un mago Le ponen el fuego Le saqué la invisibilidad Le pegué otra Está muy tocado No le tiré el hater Chácero, chácero, chácero No No No, no, no Está ahí, está ahí Está allá, estoy allá Sigo Está acá el hater Voy a tirar el hater Entra Está bien Va y corra ¿Cómo podemos saber dónde está el weón? Corra Se perdió, weón Ahora va casi a andar por aquí ¿El weón no abrió la puerta? No, 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 no No, 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 no No, 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 no pasó Se volvió invisible Como para el lado contrario Seguramente ¿Cómo dura tanto Esa cuestión de invisibilidad? ¿Para dónde corre el conche de mares este? Te escucho Es un altiro este, no es el mago Estoy yendo, estoy yendo ¡El mago está acá atrás del street! Mierda Voy, voy, voy Está allá, al fondo, al fondo Déjalo, déjalo Vamos para el centro Voy a tocar la puerta Me va a pegar Me va a quedar esperando al mago Le pegué Bueno, lo combiamos, lo combiamos, lo combiamos, lo combiamos Es lo que no me había tocado el piso y lo remate con el otro weón Estoy esperando al mago Viene, lo escucho, lo escucho Venga, venga, venga Está... Va a venir invisible, cuidado Está al fondo de acá, bueno, rompí la puerta el weón Voy a meditar un poquito No, pues bueno, en serio es momento Me quedé sin habilidad Me quedé sin habilidad El luego se va a tratar de ir, weón, vamos a buscarla, tenemos que buscarla Tenemos que pasar de acá hacia la derecha, tenemos que pasar antes que llegue el humo Hasta el frente a la derecha Acá está, hay, un arquero Fui, weón, weón Que... Morte Morió uno, y el otro Hace las joyitas pa' acá, se vio así Es un esqueleto hay muchos arqueros hay muchos arqueros voy a abrir la puerta hay que botar para el lado me va a morir hay un esqueleto hay un esqueleto me tiré todo lo que pude no tiene un heal yo tengo una pota tengo campfire pero aca en los safe no va, tratemos de irnos ten cuidado que afuera que hay un raid cruciendo para este lado cruciendo para este lado, vamos a pagar este safe mucho gente creo viene el fantasma azul cierran, cierran gente muerta que hay ya te voy a poner campfire aca conchito madre un flechazo un arquero yo me doy un campfire cúrame no me la vas a llevar llevo algún palco se supone que si tu no te esqueletas te va a se esqueletar mas si no estan asi igual escucho gente eh no me he girio nada weon lo voy a tirar yo el mio estoy haciendo campfire aca no se porque no me he girio nada no duro nada te va a durar mas creo que este es porque lo compre ya te doy me van a sentar para recuperar acae dale ooooh ooooh oh verdad este me escribió galeta este era un poquito mas si lo compre como no salio un mini dinero hay gente aqui izquierda adelante eh lo escuche tenemos que ir a la izquierda adelante si hay gente ahi voy a abrir yo eh pero el inventario lleno pego la trampa ahi si tu estabas mirando corta el azul El loco que está ahí tratando de salir, mirá. ¡Lo maté, lo maté! Voy a ir por toda la zona. Voy a abrir el portal acá. Paso a Luthier para allá. Deja abierto. Avísame que tiene algo para mí. Tenemos tres portales. Mucho equipo, mucho equipo. Ven a Luthier. Ve, ve, ve. Ve el otro. Se murió al portal, pobrecito. Lo que dijo allá. Un poquito en el portal, a ver qué tiene. El arco ya tenemos. Un arco de 45. No, se llevan las gemas. Me va a meter un portal. El portal de atrás que dejo abierto. Está terrible load de gemas. Esa era como... ...como 150 de oro, pobrecito. No podía hacerlo. Que cuando lo pillé con la espalda tenía todos los poderes. Jeje. Mirá que queda una pura barrita suada, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos, vamos. ¡Ohhh! Uff. O, weón. Te lo piteaste justo, pobre. El loco estaba ahí a punto de salir. Estaba listo, pobre. Como que el loco estaba looteando, así lo ultimo De hambriento Oh, sube en el 15, rico A ver cuánto oro saco uno Ya lo voy a sacar, 3 arquitos buenos para guardar A guardar Jajaja, está pronto Todo es bueno para guardar Es el filosofía Para el futuro, cuando me muero Caqué en esta partida como 160 de euro Vamos a ver que le tomo Muchas bendiguitas, Juan, para otra partida Rasquito Salve Estoy muy bien del tabello 9 8 9 9 9 9 9 9 9 10 9 10 1 Me dan 11, po 14 Oh, hay skins ¿Y me pusieron un esqueleto? Ah, listo ¿Cómo lo puedo guardar rápido? Hice como 150 ahora o no Yo primero la rusa que... 178 Guardé arrepego al chif Chif y click derecho Tengo 1239 euros Oh, quiero comprarme algo, bueno Una armadura buena No tengo tanto, yo tengo un poquito Tengo 357 ¿Cómo es eso? Esta cuestión es para guardarla Quiero voy a morar Odorar Tengo estas cuestiones para guardarlas Saqué un arco Para guardarlas Para guardarlas Es clásico, ¿sabes? Ese clásico De Tarkoc ¿De Tarkoc? Un clásico, eso Te cagaba miedo porque no quería ocupar las cosas Las guardarlas Cuando se cierre el juego Después de que salen con las cosas Se ligan a tu inventario O cuando entras ahora Se más morre y entras Los ítems se pueden perder Sí, pero se pueden perder igual Cada vez que entres a una dungeon Se puede perder el equipo Igual que el Tarko O el Tarko Como el Tarko Tarko Todo lo que sacas es para seguir pepeando Para seguir jugando Para seguir sacando más cosas Igual que el Tarko Para ir más lejos Están comprando candy game Los jugadores se esperan Ya, el Rey cuando quieran Uy, tiró el Rey al mismo tiempo Dale, para matarte Dale Uy, yo caí de rato en este juego Te guardé que era ¿Está diciendo Cleric? Ehhh, quería hacerme eso Pero solito no puedo Me hice... No, 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 no El Tarko 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 ¿Cuántos players tenés en tu partida? 13 14 14 15 Oh no El Tarko 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 Ahí está Lido Lo veo Seguro Desde que empezaste el live Le he estado con este juego así Llego desde las 8 de la mañana con este Llego desde las 8 de la mañana con este Está bueno Me voy a haber metido 12 horas en este juego Hoy solamente No, no me posibilidades al las 8 de la tarde En una hora En una hora más Oh, voy a haber 12 horas despierto 2 horas este que... ¿Tú estás bien, hermano? No estoy bien, pues tengo hobby Me voy a poder extra Oh, salimos del mundial Salimos a riesquenos ¿Se puede ver el mapa más grande o no? No No Hay un arquero ahí A la izquierda Me caí Me caí Me vine con el oro en el inventario Ya fui No, me caí con chiquimar Ya fue para mí Matá, matá, Stryl Matá al arquero que está ahí a la izquierda No, no No, no Pasa, pasa Parece que está ahí, eh Hay un güero, hay un güero, frente Playa, playa, playa Están peleándose, mira Están peleándose, mira Ahí se cagaron Es bueno allá Es invisible, eh Tendrías bala de fuego igual ¿Dónde se puede comer? Pero bueno, está tratando de curar allá Va a bala de fuego al fondo Se la pegué en los hicos Lo maté Oh, estoy en su partida Veo como el trismo a todo Alguien Tengo el arquero aquí, concha Te mare Tengo el arquero acá Lo voy a disparar Te veo una ¿Te la pasaste? Bueno El otro güen se hizo invisible Atento, eh El otro güen está invisible No sé dónde se fue Hay que al ahí Eso Cagó el clérigo culiao Una bola con el hígado ¿Qué tenía? Nada Tenía unas vendas no más Uuuu Una de accionación Me sirve Y el otro güen está ahí abajo muerto Ah, él lo maté también Se le tiró una bola de fuego ¿Verdad? Mirá, maté a Palito y a Muxi de arriba Mirá, a la derecha de arriba Hay un este dejear ahí Con Santoro dejear De nada, maté al otro ¿Qué pasa? ¿Qué cara hice? Si Me equivocé esquil y le tiré en la cara Hay un Santoro dejear Ah, de verdad Te va persiguiendo, te va persiguiendo Te va persiguiendo, te va persiguiendo ¿Todavía? Ya, sí, 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 muy bien Si estaba muerto Mucha, claro, ¿qué pasa? Está listo, ahora, ahora, ¿cómo lo? Me pise aquí, me ha subido atrás Tenía puesta la bola de fuego en la mano Como en eso no pasa Tenía puesta la bola de fuego Que bien Está chida a bolas de fuego tan delicadas ¡Es un pecho con el toro! ¡PINCHO! Conche tu mare Me he que parado, río un pecho Y ahí y ahí y ahí y ahí Juego de mierda oscuro, guan. Ah, lo pensé así, 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 guan. Tengo mi intergel de arriba, ¿esté? Sí, sí, sí. Bueno, a ver si. A ver si. A ver si. Me metí un error, ¿no? Me voy a llegar. Una pendita. Estamos ahí, está aquí, pero por no tenemos salida. Es por el otro lado o por arriba. Concho, tu mare. Ah, le perjate al mundo abajo. No te ayuda. Espérate, voy. Estoy intentando. No te crucí, no te crucí. ¿Dónde pasaste acá, guan? Hay que pasar como un lagarito. Va de nuevo, va de nuevo. Cuidado. Vale, vale. Es donde anticipar los tiros, que si no son de mierda. Creo que matar el tipo de tiler, ¿no? No, no. Me lo vamos a mucho esperar, ¿no? Es verdad para que me ayudara el normal con los bichos, ¿no? Uy, hay una roca ahí gigante. ¿Están cerca de la pirámide? Un cuadradito grande se lo está aquí en el mapa. Hay una roca gigante que no se puede tirar. Ah, sí, sí, estamos cerca. Yo estoy al ladito. El pobre cofre grande al medio, si me ayudan. ¿Es todo? ¿Qué? Mira esa agua roja ahí. Están diciendo que había un longbomb morado, ¿sabes? Nunca lo había visto, bon. ¿A dónde hay un longbomb morado? No sé, te dijeron en tu chat. Yo le voy a todo. No, te van a hacerte volverte. ¿Dónde? No sé. Olvídalo. Viene el humo. Olvídate. Es la pirámide. ¿Por dónde? ¿Por ahí arriba? En la puerta, ¿no? Sí, sí, sí. Por acá donde estoy yo. Mira. Creo que por este lado tenemos que salir. No, no. No, no. No, no me voy a caer. No te cae, güey. Son... Sí. Ahora. No te pides caer, eh. No, pero sería poco, güey. Ni le pega a la wey Cuidado con tus aquí que esta wey rebota Rebotan, 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 rebotan Cuidado, cuidado Edu A ver si le pega pero no le pega a la wey A ver si le pega a la wey Aquí a la izquierda esta la wey Me pego el hijo de la cajona 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 Hay una cota verde Se supone que si, voy a pegarle eso Creo que esta es la pirámide a que se refiere el zone ¿Aquí abajo? Está abajo de arriba, yo estoy abriendo Está el... Está el Magician No, esta no es la pirámide La pirámide esta para la izquierda Me cubrí de la araña Está, está Creo que ahí esta el jarro Veo el jarro al fondo yo No, esta es el jarro Lo rompí No, voy a picar acá arriba creo Está bolero, ¿te acaso no va a cerrar? Ya fui ya No, por favor No, por favor Rompense Lo pongo a levitar No se queda a levitar A levitar ¿Por qué no viene caminando así? Miren el cojo tomo apago Ahora que ¡Ay! ¡Me tiró una bola de fuego! ¡Ah! 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 El hermano tenia un mapo en la espalda que me tiró una mapola de fuego Salve mi arquito Alcance a matarlo si? Mi arquito y mi armadura si pueden ¿Cuál es tu arco? 48 Tenia otro arco tambien? Tenia otro de 42 Llevame con la mesa Entre todo salgan las cuello de fuego No me interesa No wea Mi verdad Estaba looteando y igual se puso atrás mio Si me estan llamando Acá hay una cuestión para reír ¿A donde? En la pirámide La pirámide esta para la... Bueno no esta quemando el circulo La pirámide esta para... ¿Dónde esta usted? Acá No No Espérate ¿Está viendo otro copa aquí? ¿Esto? 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 La pirámide esta llena de... No se ven ¿Que limpia la...? No estoy... Voy Salieron los... Están moviendo todo el mundo Encontré la pirámide Creo Yo estoy aquí ¿Te veo un gonzas junto por arriba o soy yo? Si Te saqué la cabucha de las cosas ¿Vos estan? ¿Revive Sony? Estoy aquí Sony Acá Mirame Ah... Ahí, ahí, ahí A ver, aquí te ayuda Si, si ¿Tienes mago? Tengo de mago No, no, no No, no, no No, no, no No alcanzaría el tío Hay un huevo, hay un huevo Vente para la pirámide, vente para la pirámide Vente para la pirámide, vente para la pirámide Vente para la pirámide ¿Dónde estoy yo? Trate de correr para acá, trate de correr para acá ¿Dónde? ¿Dónde estás? Trasando ¡Tiene un huevo atrás! ¡Tiene! ¡Ah! Soy yo, soy yo ¡Ah! ¡Están apuñalando! ¡Están apuñalando de nuevo! ¡A la hueá! Pero... Pero avísame que llegáis por último No No, no No Me apuñaló también Pero si para eso tenéis micrófono, avísen que llegó El Edo va corriendo y le va diciendo nada ¡Yo lo dije! ¿Quiere este hueón? Sí, pero lo que tenía fue... Dije, vente para acá Pero avísame Sí, pues dije, ¿Quiere este hueón? Y ahí... Se cayó que era el Sony Ni yo me di cuenta de que estaban... Cuchillando No... Y yo pensé a cuchillarlo con la espalda Pero venían los demás Oh, conche tu madre, lo que perdí Yo perdí caleta ¿Lo viste en mi inventario? Dios mío Yo creo que el Sony le va a tener que empezar a tirar solo Busquete el team B Él le dice, hay un hueón ahí... Ah, el Sony... Y lo empieza a apuñalar Esa fue una conversación Está al lado del estrés Así Piola Tranquilo No, tenía caleta Es cosa peor Ay, si estaba reviviendo el último hace un peleado Da igual la apuñala a todos, joder No tengo ni una hueá, Loperdito Vamos a esperar a caleta No, yo Loperdito no se prueben Tengo una ballesta No, yo Loperdito Marauder Outfit A ver... Ay, que grarquito de 39... Es bueno... Y el otro arco... Ya Qué mierda de cuata... Esos botes son de guisa Qué esta buena si ni para prongas la verdad No, verdad No le importa, no se lo ve Qué así que me veo Merca Llevo de nuevo De la vida suerte Ah... Ya sé Puedo poner el skill 1 y el skill 2 Y llevar todas las habilidades Si es que me alcanzasen el spell En vez de llevar eso, llevo eso ahí, eh Y voy a armar habilidades ¿Y puedo repetir la habilidad? No tampoco Quiero repetir Al oído te quiero decir Si Oh, no sé cuánto Oh, tenía por lo menos 200 de oro en mi inventario ahí Yo tenía todo lo de mi partida ¿Te acordás de todo lo que había ganado? Nooo La verdad que fuiste con la weaa Fui con la plata en la mano así que Perdí todo Y más Dale La cual Pero bueno, así es Tarkov Es cosa de que entramos en el portal rojo y salgamos el piloto ahí Y salgamos el piloto ahí ¿Ah? Yo ahora no voy con nada No sé ya, Ruchel La pina me está lleno, editen allí, pues Loading Loading, loading ¿No? Creo que no hay ese error en el círculo del medio, eh Fcita, sí, F no Ya te tengo que tomar, ¿qué vas a hacer? Un parco, sí Un parco Uy, me he querido darme velocidad yo ¿Viste? Le gasté toda la habilidad en pura weaa Ya me sé esa habilidad que le da la weaa Ya voy ahora Ola weaa Estaba mal la que yo que la weaa Empieza como muy glad, weaa Hay un coce de oro ahí Hay un coce de oro ahí Muy bueno No romper ni araña No romper ni nada 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 ¿Qué pasa? No romper ni nada Hay hueones, mira, cabros, cabros el otro se murió ah no está ahí tratando de abrir la puerta le tiro a la puerta cuidado que van llegando yo estoy yendo tienen 3 momias atrás claro se murió por la momia se pegue una no tiene nada no tiene nada la momia va a atacarla ahora tenia una bendita muerto una momia yo he hecho un culo mas ahí pégale al este de araña me quedan 2 misiles al carro 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 me quedan 3 te estoy bien estoy matando 5 momias hace rato se encablan de divertirse y se me mataron y se me mataron mal Se divirtieron un poco. Tampoco tiene nada. No, no, no. Aquí hay Gial. Cuídate. Hermano, viste que el weón se me tiró a melee a pegarme. Le tiró una bola de fuego en la cara. Me pegué yo. Bueno, como terrible. Pero el weón estaba corriendo. Le tiró una bola de fuego en la espalda. No sé cómo no murió. Fuego. No tengo nada para disparar. Estoy en cero. No me ha ido. ¿Y ahora cuántos weón puedes tirar? Todavía no puedo tirar ni una. Yo a todas estas ratas no me había cargado ni una. A mí me cargó una. Tengo una. Me voy a rotar. Y tengo 40 segundos para volver a cargar. Tengo 40 segundos para poder tirar otra. Chajos. No. No. No tenía nada. No se va a hacer. Uuuu. ¿Qué era eso? Un Kroll se va a matar. Estaba murió. Ya pero por qué lo lo tienes tú? No me quiero hacer ya. No me quiero hacer ya. No me quiero hacer ya. No, porque me hacía un Kroll se lo dejé. No te apoya yo. No te apoya yo. No te apoya yo. Ah, te apoya. Voy a matar a ese weón en vez de tirar la flecha a la pared. No te apoya yo. ¿Alguien que está ahí detrás de la guerra? Que lo veo ya. Me agarré yo. Hay un buen mimido aquí. Voy a mimir si yo voy a un pequeño rumbo. Lo bueno está mimiendo. Vamos a abrir esta puerta. ¿Quién llegó? Vamos a abrir esta puerta. Ya fue. Ya no importa. Ya fue. Ya fue. Aquí no hay pasada. Ya fue. ¿Ya marivó? No sé. Es que no hay como devolver los callos ahora weón. Ya. ¿Qué? No. Porra. Oh, lo que me hicieron weón. Ya se preocupen. Oh, conchetumar hermano. No. No. Ahí debería haber un pasillo en ese este. Ahí, ahí. En ese cuarto debería haber un pasillo. Hay una momia culia enriquecer weón. Me pego más encima. Ya fue. Pasa, 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 pasa el pasillo. Ven como un troculeado feo. Pasen, pasen, pasen. La momia no puede pasar. No se iba a morir ya un momento. Agárate, agárate por ahí. ¡Apúrate, weón! ¡Abre, Edu! ¡Ay, lo paco, weón! Ahí tengo la pasión para que lea. Ahí tengo la pasión para que lea. Está la zorra. Porra, no. Está la zorra. A ver si hay que tomar. Eres siempre la misma, weón. Es que me se esconde. ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre, abre! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! 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 ¡Ah! por donde saliste Edo? por el otro lado no te veo por que no me seguiste? ya estoy al lado derecho al lado derecho del circulo arriba o sea abajo o derecha? ahi esta mandando mi fogadita la gente no te esperaba no dije que le agarré a la fogadita por que no la vi maldeía antes? y quizás a otro rango la diosista la base es la que me regalan por morirme jajajajaj jajajajaj te escucho tío un buen mentira no dije nada esta lleno de vampiros que me gusta pasar por ahí me viene siguiendo el humo me viene siguiendo el humo se escucha un huevon un montón de bicho tu madre me pega el bicho que culiado hay un huevon acá al lado te prendo? si me mato pero le pegue una se enmayo estaba una huevon losa no tenia nada bueno aparte de otro si que te llevo? nada? no 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 es este que tiene esta es una huevon no estaba en uno ahi esta la expanda el carro mira la aranha Se me cerró super lejos la wey ¿Qué pasa, wey? ¿Qué pasa, wey? ¿Me ha ido atrás de esta guarda roja, wey? No, 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 no. Antes decía que tenia que hacerte una clase pa' minarla, wey. ¿Puedo reír a uno, eh? ¿Ah? Hay una pibota que va a ir comprarte? Sí. ¿Hay una pibota que va a ir comprarte? ¿Será una gemita? ¿Puedo hacer un hit de 3 le dígido? Un zombie. ¿Qué pasa, wey? Todo en estos no de tanque. No se ponen ni nada de ataque No se arrecaren que de gracia No, hay un puff No, no, déjalo que llores No, no, déjalo que llores Cierra, cierra Cierra, cierra No voy a poner yo aquí ¿A dónde estoy metiendo? No sé, no veo ni una we Vamos a ver lo que me va a pasar we Voy a meterte por ahí, derecha creo Derecha, derecha Derecha, derecha, derecha No hay nada No, otra vez que igual no tenia nada Ahí va a liberar una, pero ya va a morir Envenenó Uy, la wea felicitosa Mira la clase que le tiene esta pan Está llenar, quiero juregarme Uy, la wea Mira con los que he hecho madre piso en la trama pa' culiar ¡Ros hermanos! ¿Cómo están tan llenos de bichos? ¡Buena! ¡Mentira! ¡Se pichó! Se murió parece que hubo un buen tirado ahí ¡Verdad! ¡Flor, Spik, Kiliat, Giorgi De Gavi! ¡Oro vuelo más grande! ¡Está piso con la trampa que estaba más adelante! ¡Murí! ¡Ahí está el wea! ¡Ahí está el wea! ¿Lo ve ahí, cierto? Sí, se lo ve Me rompo en la flecha, pero no sé si uno le parece Es arriba parece, weón Ahí viene el humo ¿Se ve? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Cuidado los pinchos de no cerca ahí! El manito, no se seguí Concha, ¿te parece como salga aquí? ¡Mite tu piso, weón! Hay un portal rojo, weón ¿Reís? ¡Canta! ¿Te entero? ¡Oh, qué rico, weón! Quiero un portal azul, hermano, por favor Un panadita, weón Hay un guan, hay un guan ahí arriba ¡Anda a tener el rojo nomás, weón! ¡Anda a tener ese rojo de abajo, weón! hay nuestro aqui ah no hay un solo hay otro buen mas cuidado que el buen esta tratado de pegar hay como dos tines ahi no va a pasar esta llena huele se me mati ese huele hay un raid no te puedo creer hermano si de ahí abajo se murio por caer ya hay un huele no se demore no se demore voy a abrir el portal azul pero la hora y te meti al peleando el trio 2 se agarran el micha atras no hueon lleno de gente ay dios mio el micha atras rey la voz jaja y los merchan no venden nada bueno No, que hago Trae, me come trae Se agrega desde el ojo Desde el ojo al rey, eh Mi ojo diste Tark y lo diste Tarker Casi Tenia el 20 por la pena Tenia perk Ni el 20, no, ni el 15, la ultima 20 Ah, hombre, bueno, no O yo quedé de rato sin ponerme la perk esperando al 20 cuando podías ponerla en el 15 Exacto Me quise que No voy por Qué, bongo Yo tengo todas El 20 es de lujo Tengo dos personajes en el 15, tengo los ojos cuadrados Ay, ya, que wea Ah Tengo el arco en el 15, bó en vez de un alto largo que da más trato los tributos a 200€ en el momento estoy gastando en todo mi arco ya se va a tener una partida donde no podamos reforrar no, no quería esta, igual esa estaba reforrada tenia demasiada joya estaba a joya no pero lo tiró me he echado una red y era así pero si mis compañeros se mueren está difícil un poco no, 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 no no, no no, no compranme un arco si no tengo el resto del saco un arco para perder y tengo que pasar un rato comprando el traje para eso primero las veces me metieron y nada bueno no 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 siempre es pisar live no 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 Que se vea, que se vea. Que se vea, que se vea. Se vea que se vea, ¡pobre hijo! Uhhh... Se está haciendo el normal de pon- Uhhh... ¿Y esto? No se vea. No, no viene. No, ¿qué pasa por esta trampa? Voy al ladito. Chau. Está comiendo la araña Mierda, hay otra trampa Oh, me pegaste el meo guate Oh, que me dolió Tres Venga, venga Oh, bueno guan ¿Por qué se pasa yo en medio de la dungeon? Los rebotes se mueven guan Que se pasa que que le llame son los de guan Tres que te No 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 escucha No 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 escucha No 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 escucha Con ese piro Tu 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 Suacate El survival boat Dejate botar Voy a contestar a ustedes Bueno yo He pegado 18 a la basura Se vende Se vende Me cago de hambre Se vende Se vende Se vende Se vende No lo ha visto Otra de espalda Ahora lo sabe Tira el pelo tanque Muerte el otro Ha murido el otro Hay un huele Hay un huele Hay un huele Hay un huele Tira el fuego Tira el arqueo Se mata en la mobia Nooo Nooo No la arqueo No la arqueo No la arqueo La pegue otra No la arqueo Se metió slow Tira la bonita Tira la bonita Deja la bonita He metido en slow Muerto Tira la bonita esta piola, toma muy bien se lootean todos los hueones y Wun sigue looteando los cofres ahora que cofre estas looteado infeliz el edu, el edu lootea a todas las personas por el posible lootear a todos los cofres esta matando una momia por abajo esta ayudando a meter la momia roja estas looteando aquí estas looteando ellos una guitarra esta looteo sepa que dices verdad uno de ellos mató a su amigo no tenia zapatos no voy a tirar a los 6 por donde voy a tirar a los 6? ya estoy yendo recuperamos con ese pirobo el mago mene la leyenda es verdad esta rompiendo cosas esta rompiendo cosas acá adelante rompiendo cosas son ustedes ahí abajo que estamos abiertos no no tenias miedo mira esta abierto era para allá esta abierta la puerta la vean aquí? planta si de ahi venimos no de ahi no venimos esta bomba ya no la bomba ahí viene un un roba cuidado la bomba verde la mate la mate la mate la mate la mate Está looteado, cabrón. Hay un chiel aquí, no sé quién ocupa el chiel, pero no está buenardo, es verdad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Estás haciendo estrés por la chucha? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Soda! Arco verde. ¿Por dónde nos vamos entonces? ¿Dónde? En el cofre que está atrás, ese. Ahí me pego al agua. ¿Esto es donde se puede entrar? Ahí está el agua. Tengo que ir a la izquierda. Está cerrado con lockpick. Está todo cerrado con lockpick, por eso te decía. Atrás, atrás, atrás. ¡Me pegaron! ¿Quién? No sé si es un esqueleto o qué. ¿Pero mejor en uno? ¿Quién está en la mía? No sé si es un esqueleto o qué. Chupando algo. No, no, el esqueleto va adentro. No, pero bueno, a mí también me la pegó el guacho culeado. Me dejó de entrar a lootear al coche, tomate. ¿Escuchan esas flechas? ¿Triples flechas? ¡Acá, acá, acá! ¡Acá están peleando! ¡Acá entro! ¡Apen, open! ¿Derecha, izquierda, ¿sabes? No sé, puede ser abajo o no. No sé, puede ser abajo o no. ¿Dalecha? ¿Dalecha, izquierda, azul? No sé, puede ser abajo o no. Los portales por aquí. Ah, los veo al fondo. ¿Vas Fireball? Se están peleando ahí al fondo. Me tiraron a mí, mentira. Se están peleando, me tiraron a mí. Tienen por mí. Tiro Fireball para sacar el escudo. Se pegué. Me mató. Estaba, estaba en uno. Voy a poner misiles aquí, ¿no? Vale, mate, mate, mate. Hay uno más, aquí hay uno más, ¿sabes? Viene un arquero de atrás. ¿Dónde hay otro? Falta el amigo, ¿eh? Falta el amigo. A menos que se haya muerto con la bola de fuego, que no creo. No, 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 se murió. Ahí está, el culio se lo iba corriendo. ¿Arquero? Lo veí. Está acá. A ver si lo pegué. Lo corredí hacia la salida, ¿eh? No lo veo, no lo veo. ¡Ahora no, 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 no! ¡Equipo, que equipo! Me estoy jodiendo, me estoy jodiendo, me morí, bueno. Ahí llegó otro por la espalda ahora. No te creo. este es un estupeleon este es muerto, este es muerto ay sapos culiaos el otro hueonado se pone a correr el parado de mierda se quedó parado mirando como matábamos a los amigos y nos lo culiábamos al frente de él y el hueonado vencía después se pone a disparar ahhh rey de la concheta ay dios las huevas de las pizan y la entiendo aparecen pizan de repente random y no hay nadie o pizan de un hueon que ya esta muerto cambios de esa mierda es malisimo si entiendo las huevas de las pizan ponte la otra hueva, hay una huevada que se llama esa que salen como unos pasitos que son para que escuchen los pasos de los huevos mas lejos esa hueva esta mejor que la otra mierda la otra es como para chasear veis los pasos culiados de los huevos que va a ir chaseando o para donde se fueron esas cosas y los invisibles tambien le veis los pasos ¿te viste un tutorial? no, pero yo jugué con la hueva si la subía al máximo ah? ¿cuanto llevas jugando muchachos? de las 8 a la mañana a 10 minutos de cumplir 2 horas uuuh ay amigos no tengo nada ya estoy perdiendo el rato no tengo nada estoy yendo en pelota ya pero si estas perdiendo los pvp tambien igual si me venía un arquito me ven los piolas ya que esta hueve igual a ver si el culeo lo revento al pollo es pasiva me decían matais hueones y me da rabia porque van todos los hueones con hueas free van todos full blancos asi si los ratas culiados sacan hueas para guardarlas tambien los asquerosos culeos jodo culeado se guarda man todos los coches de mis pelotas van a jugar yo guardo que de los que he matado un puro hueon ha estado full que es el que te pedia ayuda a ti para darle estrés que es el que te pedia ayuda a ti para darle estrés yo estaba full quemado pero son puros hueones que habia luteado en la misma partida pa guardar pa guardar que buen arco pa guardar dale touch i franco adria te vas a divertir las ruedas y ahora te vas a venir hasta mañana el siguiente stream No, quince minutos van a ir Va a costarse un rato Franco No, ok Vamos, bye No, vamos a minimizar el poque Con la mano llena de pedo ¿Todo no empieza cierto? ¿Ahora empezó? ¿Ahora empezó? El es usted teniendo guata pelada No, pues si este no ocupa No ocupa la parte de arriba porque le da más poder Te quedo con los pectorales Es una habilidad que si no ocupa la parte de arriba le da más poder Uy, la huella aquí ¿Cuál es el vikingo? Hermano, ¿me puedo dar esa huella? Hay un mago ya Quiero cuidar Cuidado Es un mago de verdad No, 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 un mago esqueleto Te doy Uy, le cayó toda su madre A estirar con si la esponja Como a mi Uy, tiene una estrienta mística Mira, mira, estiré Tengo un ítem ROPE para ti Deja abrir este socio Deja abrir este cofre Deja abrir este loot Mira No mato esta huella Tancado uno con un filtro así no se muerde No, 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 no No, no. Es una huella Sí No, no, no Es un muerto No hay una huella No hay una huella No se lo que quiera hacer, se va a por... ¿Qué pasa? Hay un player, un player... Sí, sí, un player, un player. Sí, sí, sí. No hay aquí mismo. ¡Uy! Estoy tirando flecha. Está al otro lado, está por allá, por allá, por allá. Está al otro lado, está por allá, por allá, por allá. Si se dan la vuelta, por el otro lado lo pillan. Ahora quiero... Lo voy a extraer aquí, lo voy a extraer, le voy a tirar una hueita. Lo voy a pinchar, ¿no? Por aquí estaba, mira. ¿Cuánto metiste? Me está tirando flecha, ¿ah? Por acá no hay ninguna vuelta para pasar. ¿Nunca se puede pasar por acá? Hay un arquero, son dos, son dos allá. O sea, cuando se metió el Edu, bueno. Edu, por allá, aquí está. Él no se fue a la vuelta, pero por acá mismo, por el otro lado. Está al revés. Mira, mira dónde está, mira su marca. El loco es un mago, así que me está cargando. Solo el próximo. ¿Me ha ido por acá? Por acá, ¿no? Debería ser por este lado. Por donde veníamos, más o menos, ¿no? No, no, no hay nada, está cerrado todo para allá. ¿Eh? Entonces va a la derecha, va a la derecha. Ahí está tirándole podrido, ¿lo viste? Sí. Ay, me han descalado, ve. Le pegué una. Voy a dar la vuelta para la derecha, voy a dar la vuelta para casa. Por aquí tiene que marcharse la vuelta, bueno. Hay que ver un lado que se pueda dar. Un lado se tiró para la derecha, ¿eh? Yo estoy yendo para la derecha, bueno. No hay nada acá, nada, nada, nada. No, no hay nada aquí para este lado, bueno. Qué mierda, ¿y cómo? ¿Por dónde pasan, güey? ¿Dónde será, güey? Por arriba, se ve. Ah, ¿por qué está cerrado? Ah, esa zona es la que nos quedamos encerrados cuando murimos por el humo, ¿no? De hecho, probablemente ellos muran por el humo. Si les campeamos hasta pasar, no pueden venir hacia acá. No tienen que morir por el humo. ¿Y eso les quería hacer? ¿Están ahí todavía? Está acá, sí, está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí, está. Quería abrir la puerta. Mira, aganece un poquito de la puerta. Que no sé si el fireball culeado le va a rebotar la pared. Ay. ¿Y nosotros lo podemos abrir desde el lado? ¿No podemos abrir desde acá? Sí, 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 puede. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Está encerrado en esa habitación? ¿Está encerrada en esa habitación? ¿Eso? La habitación de la derecha está encerrado. La derecha. Le da un flechazo al arquero. Cuidado, Edu. Lo maté, maté al mago. No está el arquero. El arquero bajó, el arquero bajó. Lo va a tirar. Cuidado, cuidado, Edu. No está aquí en la orilla. Se murió el arquero. No, no. No, no, no. Aléjate, aléjate de ese, aléjate de ese. Vámonos, vámonos. Por arriba, por arriba, por arriba. No, no, no. ¿Dónde estará uno esa hueá de cualito? Me tiró una flecha el culeado. No es por arriba. ¿Tenía algo el arquero? Eh, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No tiene nada, güey. No tiene una ballesta. No, 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 no. Esta hueá, en la de allá está sola, para iniciar. Eh, quiero ver si. Qué hueá el rucher, güey, ¿no? Esta hueá, así pepe. Un pepe. Tengo unos zapatos de WIJAR Tengo unos zapatos de WIJAR Tengo unos zapatos de WIJAR Tenemos que irnos a los 6 Harto camino por recorrer Vamos a pasar por esa orilla Vamos a pasar por esta orilla ¿Cómo abrimos acá? ¿Debería ser más rápido este pasado? Podría estar directo en el centro ¡WIJARES DEL PODER! ¿Alguien puede romper esa WIJAR? ¡WIJARES DEL PODER! ¡WIJARES DEL PODER! ¡WIJARES DEL PODER! ¡Mira! Hay 2 MOBA aquel Ranger Hood Rojo Rojo Ahí está el boto Mejor que me pegue aquí Hay que ganan a partir VAT Había otro más acá Gente ¿Y gente? Oye Rose ... No te PUDAS Lo hice directora Cerró la puerta, cerró la puerta. ¿Tiene que ocupar mi daga? Si, no. Una daga azul. Está dando a abrir la puerta, Julián. Igual la vez se ocupa daga, pero no sé si será la que sirve para abrir clase. Toma, si, si, te sirve. Vale, me sirve. Si, si, me sirve. Más encima que me da más velocidad de castigo. Este azul, cuídalo. Ahí están, ahí están todos, 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 todos. Los calientes, los mojujos, todos los huenes. Estaba muerto al toque. ¿Qué otro? A la izquierda, a la izquierda hay un huén. ¿Te pegué una? Voy a ganar. Lo maté, lo maté. ¿El otro está ahí? Ah, no, es ese huén. Este huén está en pelota, este huén. Ah, no. Habían matado a un huén que dejaron en pelota. Y se lo culiaron. Oh, tiene una llavecita, huén. Qué rico. Tiene una rapier morada. Mira, tiene una vesta azul, huén. Anda con hueás buenos, estoy culiado. No, 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 no. Oh, hay un Magic Staff aquí, este que te puede servir el azul. O Wizard. Un arco, un arco azul aquí también. Sí, sí, sí. Qué verdad. Conchal, me gusta el arco. Igual nos metimos en la hueá roja. Es increíble. Me ha ido. No, pues bueno. Oh, te voy a morir este cofre, cabrón, ¿no? 12, hueá. Encina el 12, no el 11. No, 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 no. Chagantón. Sé que voy a guardar el arco y me voy a ir para el otro, hueá. Oye, salieron varios portales, ¿por qué no...? ¿No empezamos a retirar? Ok. Chue, tomé el lagazo. Chagantón. ¿Dónde salieron los portales, hueá? No, por favor, historia me parece que no me interesa. ¿Ahí han salido portales? Bueno, no sé si habrá algo allá, pero bueno. Si se pita arriba todo lo que están tomando portales. Voy a abrir centro, creo. Creo que es el centro. A ver si hay portales acá, hueá. Hay portales al otro lado. Hay player acá. ¿Dónde es al frente conmigo? Sí, pero esto es otro lado, hueá. Hay dos... Me salieron portales azules en la cara, ¿eh? Tengo los otros. Sí, hay dos portales azules allá, hueá. Voy a pegarle. ¿Tienen dos allá? Ah, no. Acá hay otro azul, acá hay otro azul, cruza una, cruza una. Muy bien, acá hay dos azules. ¿Dónde está el otro azul? Acá, acá... ¿Cruzando? Sí, sí, sí. ¿A tu derecha? Sí, lo voy a abrir al tiro porque se viene el humo. Ten cuidado que donde veníamos, Edu, había un player. Un... 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 ¿Estamos? Vámonos, vámonos. Me fui, eh. Un... Ahí venía, ahí venía. Ahí venía, ahí venía. Quiero ver, quiero ver. Quedo sin... Quedo sin... Portal. No estamos los tres. Hay otro hueón que está en la zona roja. Esos conchizumales son re fielitos esos hueones que andan inisiles Mira el equipo tenía caleta de gema el hueón Caleta de oro, mira el hueón anda con 10, 20, 30, 35 de oro y muchas gemas ¿Cómo veis eso hueón? Con tap Ahora, ¿puedes mirar lo que tiene hasta adentro? Si Ahí encontré un portal escurrizo Es it to lobby No saqué nada de joyas, pon, saqué más ropa ¡Achoo! ¡Bolo! ¡Achuparon! Oh, verdad que me robé un rapier morado hueón Para Ranger y para Raúl Saqué 105 en joyas Y ahí tengo una llavecita para cuando vayamos, rescate una A ver, a ver, a ver, a ver... Sí Estoy bien. Ya trae el espadito, brimpeo el bicho, no hay chance. Me llevo las weas azules que me dieron. ¿Cómo ganan ustedes, caro? Más o menos. Vengo en dos minutos. Te lo tiro. No. ¿Cómo voy armado? Igual que fui delante. Como un arco bueno. Pero la armadura no tengo ni una wey. Oh, shit. Chuchín. 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 Oh, che. Te estás sentado en esta taberna Te estás sentado y vos siempre se le doy un rayo ¿Cómo fue esa aventura? Yo... Nos salvamos por lo menos ¿Algún loot? Voy a cobrar un arquito, se ve una rapier buena... Está peor Me pruebo con la yerta que... Que descargar mientras estamos ahí Ahora llevo una, aunque no llevo como un segundo Me puse a ver unos videos de Tarkand Me está atrascariendo un poquito Se ve nueve Se ve nueve Que hueá puede ser mejor Pim... Tarkandarker Finalmente llegó el día, Juan Esperamos que era el tiempo Tarkandarker Ahí estamos Pero... ¿Se van a ver los ojos para allá? Tarkandarker 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 ¿Puedes ver un cagón de aquellos? No Un cagón de aquellos ¿El clérigo tiene spells buenos o no? Ah, para pegarle un tetas, ¿contra player no? ¿Contra player no? ¿Y cómo le veo a los players? Ah, agarrotazo Amazazo Contra los zombies pega caleta Ah, contra los zombies, no contra los esqueletos O sea, sí, todos los muertos Los esqueletos, los zombies, los perros Eso pasó Que hace más daño ¿Los hundearon? Sí ¿Se tira Holy Life? ¿Y tú no un tetas? No ¿Darkandarket ¿DAR? ¿Kaandarket ¿Darkandarket ¿Darkandarket vamos a ir porque ya los bibob la concha de tu madre vip 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 a ofrecer sus servicios cualidad de bibob vip ay bueno ay bueno ay bueno ay bueno ay apretate ay apretate ay mire me agargo de al pesca ay arriba record juan no tengo que estar al conflicto en peso caray ese es el en ataque a erie Me pego esta mierda Podríamos limpear acá Ahí al medio es buena limpear Lo que pasa es que esta saculeada No pasa la bola de fuego, mira Choca, cachai, arriba Choque, choque Mira, no puedo lanzar la bola de fuego Choque, arriba Y para abajo A ver que no le ve ese guante Alol, lo que pasa es que para abajo También Te mando al Ray a una rampa Pucho No puedo seguir para donde Tenemos que abrir abajo Y mate a uno de los huenes Te dije que intenta la otra movida Y matamos al Ray a una ¿Qué? Vale Riquito, el plan cundió Tengo una única forma de abrir esta Voy a matar las mierdas que están acá Cuidado que haces un Ray Ya te va a morir 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 O una arañita Mata a la araña por favor tú Ay, guantan que WTF Me arreglaro de John Ray Ahí está, se murió Muy bien Muy bien No debería ir a luchar luego que le tiré 60 flechas, ¿Certo? Ya le voy a tirar al otro Uuuh, te gusta más el otro A ver, voy a tirar este Uuuh, te gusta la careta los dos Cuidado Ya, pero bueno, lutear la wea Lutear todas las mierdas, Cristóbal, men Pues si yo limpié toda la habitación de Julián ¿Qué haría? Chetumare le disparaste al puro WAN de arriba Maté toda la wea yo Uuuh, qué rico esto Uuuh, este lombo, hermano Si te dije, te dije No dijiste nada Si te dije que los dos teníamos convenidos Y este recorrador no me sirve, WAN Ya, el chibarco va a venir No, no tiene ¿Y esto? Uuuh, esta es una puerta secreta, WAN Un Chetumare Un Chetumare Uuuh, hay tres cofres rotos aquí No hay nada, perdón No hay nada, perdón Te digo que Conchetumare, me fuebré Oh, bueno Que me digas Yo te labo, Cholecita No creo Que estoy de la 8 de la mañana, WAN No creo ¡Conchale, tu madre! ¡TALLE, TALLE! ¡Ahhh! ¡Que me cago, WAN! Un Chetumare ¡Arquero, arquero, arquero, arquero conmigo! Voy, voy Tirojaste ¿De que lado? Para atrás mío, de la derecha Derecha, derecha, derecha Ahí viene Fireball Dice que agarro ¿Cómo se puede terminar? Me voy a meter en low Me voy a meter en low Me voy a meter en low Me voy a meter acá Me voy a dar Me voy a dar una, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Basta, basta, basta Tiro un mago al lado, muchachos Tiro un mago Cuidado con la ola, fuego Me hizo cagar ese weón Me hizo cagar el otro weón Corre, 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 corre No te muertes, por fin Te rompo la puerta, weón Pero sale Me voy a matar en la ría, WAN ¡Mate el mago, mate el mago! ¡TALLE, TALLE, TALLE, TALLE ¡PASA, FLECHAS! Quiero el labio ¡PASA, WAN! Aquí estás ahí No te quiero que si estamos ahí Estamos ahí ¡Mate el mago, mate el mago! ¡Mate el mago, mate el mago! ¡Mate el mago, mate el mago! Yo puedo colocar un campfire Dale, cuando tire por el momento Si es que tenéis... Dale ¡Cábrale acá! Vale, vale No te vengas los siguientes un mago, weón Tiene dos cosas para que estrés este, weón Oh... Va la mitad Va la mitad Vale Mira, a ver, se cerró Llega así, cabrón, venga, a quererse Voy a ver Ya está a punto Ya está a punto Que hagan, desean encontrar sus estimas y disfrutar una fogata Tirar una ola de fuego al medio Se los cagaron a todos los culios Tiene una galeta la mano Muy bien Tomate, ¿te sirve esto o no? A ver Esa es la mejor Hay un... Un casco de... Oh, si me sirve Igual tengo unos buenos, weón Toma, ahí tenía otro... Un... Un casco de ranger Verde Hay un buen, hay un buen Al frente este, weón Hay un buen Un mago, creo No fighter ¿Ves a saltar? Cuidado, no te crucis No te crucis Cuidado Está hecho pico Está hecho pico Hay un arquero, hay un arquero al fondo Arquero, está ahí Derecha, se fue a la derecha Te voy a tirar las tres flechas, creo Una esquivada, dos esquivadas, tres esquivadas Cuidado Cuidado Por los misiles, misiles Quieto, quieto, quieto No le puedo tirar No le puedo tirar Tomalo nomas aquí Es que te estáis comiendo todo el daño Es que te estáis comiendo todo el daño Esa es situación es de ello Tienes que tratar de tomar un lado Y decirnos que lado te voy a poner Para no se disparar por el otro Es que... Estáis así, estoy así Es que tenía que tratar de... Es que tenía que tratar de... De hacer curvas Es que es muy chico el espacio Te las pegaba antes No sé, por ejemplo Le escribí las tres, pues... Después estaba muy cerca Yo vi que te las pego Después estaba... Las tres no me pego ninguna Pero después estaba muy cerca Pero después estaba muy cerca El clérigo que tenían Tenía joyitas Un escudo de fighter Clérigo Se ve bueno o... Agarraste el casco de... De ranger Si Es un entreno Están saliendo la... La puerta, ¿vale? Estamos listos para ahí ¿Nos vamos rojo? ¿Nos vamos rojo? Joder, es muy rojo ¿Vamos rojo los mientos? Vamos azul Vale Ahí, al arquero Hay uno de los brígidos El arquero al de atrás Si podéis pegarle Es que esa huella le pego a los dos Pero... Cuidado, cuidado Corre, corre, corre Yo tengo el arquero, pero ¿puedes pegarle así? Si, si Yo le pego a este El rojo si me va a dar a poner Ahí pego al arquero, culiado Cuidado Cagó, cagó, cagó A mí me dolió la galeta ¿Qué están peleando ustedes? ¿Van a tomar portal rojo o azul? Eh... Podríamos tomar rojo, pero tenéis rojo ya, aquí tengo rojo Yo tengo rojo, yo tengo rojo acá Por aquí tenia rojo, ahí salió algo que lo escuché Cuida, cuida, cuida ¿Se dice velocidad él? Sí, parece que sí Almado ¿Vamos a meter uno más? Ahí está, ahí está Ahí se van a hacer para los cabros, ¿no? Ahí hay rojo rojo, rojo rojo Sí, sí, es el rojo rojo que necesitamos Ábrete ese, yo abrí el arra No, yo Dale, dándate al rojo Ay, la momia culia aquí, me vi que estar rodeando Cuida, la mom Pues estoy muy bloqueado La maté, la maté, la maté La abriendo portal rojo, ¿eh? Igual tengo que pasar y... Me quedan fogatas, me quedan un kit y me quedan pociones Hay que poner una fogatas porque no hacemos dos rolos aún No, 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 no Un palacio, no ¿Edu? ¿Cuánto tiempo les queda? Un dos minutos Un dos minutos, tío Ah, ya ¿Y si lo tiene, no? Un poquito ¿Tienen una fogata alguna de ustedes? No, yo no Tengo una venta, sí Yo tengo Ah, ya Mirá, acá está la tuya Yo tengo una para... ¿Ya puedo gastar el tiro? Si es que sí No, no No, no, no tiro, no tiro No, no, no tiro No la pegajé porque no tiro No, no tiro No va a tirar Lo voy a tirar a la deña ¿Ya la tiro? Tirando Uy, quiero ver, se ha entrado por el puerto de un rojo Tirando ¿Qué suena? A la mitad Suena como que se le da ¿Y el sol? Ahí está Ya Me siento Es el espacio para mi nuevo loot que viene en camino ¿No te voy a sentar? No necesito sentar No, no necesito sentar Vamos a saltar un poquito Se me voy a meditar No está la abuela No veo la cubeta de la araña Hay un mosquito ¿Mosquito mío? Le fallé Veo la base de que está aquí No le pego El moquito murió. Vamos a tirar unos fireballs. Son rojas, son rojas. El moquito está arriba, viene. Es rojo. Aguantó tres flechazos, el culo. Me voy a asombrar más allá en la hacha. Ahí está, las hijas con araña. Te voy a romper. Espera, aquí viene una araña. Ay, me alcanzo a picar una. Me hicieron un pico, güey. What the fuck? Ay, mierda. Sueca, güey. Ahí le he dicho. Tres demás, limpia el camino hacia la salida. Vamos hacia el círculo. Un campaje, un campaje. Bueno. Tengo dos. Humo humo viene. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Qué es solo así? Ay, daba de acá. Está abriendo una puerta aquí, no sé si... Creo que viene un mosquito atrás mío, güey. ¿Un mosquito mío? De acá. Oh, esta va a ser full peligrosa, güey. Se ven que hay como mil habitaciones para abrir y todas se matan más que la anterior. Venimos, quita atrás. Eh, coloco, coloco un campfire. Sí, dale esqueleto, pues no. Ah, espera. Un esqueleto, salió esqueleto, salió esqueleto. Pagó un campfire. Tengo que moverme a hacer la safe. No, 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 no. Ah, ya, estoy dobló, pongo. ¡Un esqueleto salió! Salió otro esqueleto. Uy, casi me pega, güey. Qué novedad es con chargota. Abrimos esto, ¿no? Me tinka que aquí dentro va a estar la cagada, güey. La única mejor pasada que tenemos. No, en eso no hay pasada, güey. No hay pasada, güey. Mencio, hay un bucho, un diabo. No hay pasada, güey. No hay pasada, estamos cagando. Ahí hay otra puerta, ahí hay otra puerta. ¿Está muerto? Aquí no vamos por la esquina. ¿Eso te permite? Ah, sí, te permite, te permite solo. Hay un geal ahí. Pero hay muchos bichos, hay muchos bichos. O sea, te voy a pitarme al arquero. Y no sé si el de la izquierda es cuático, ¿no? Sí, sí, es peligroso ni la pesquen, güey. Muerto al arquero, muerto al arquero rojo. No, mira el humo. Vamos, pero vamos a tener que correr, claro. Creo que es la puerta. Puerta, puerta, abre, abre, abre. Está abriendo, está abriendo. Abre, 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 conchetumare, abre. Está abriendo, está abriendo. Ay, conchetumare no. Corre, abre, abre. Open. Abre. No, no miren a ese güey, no lo miren. Conchetumare me va. No pasa nada, no pasa nada, llegamos. Nadie ha muerto, nadie ha muerto, nadie ha muerto, nadie ha muerto. Abre la puerta, güey. Güey, estoy muy lento. Cierra. Cuidado el peo. Estás cagando, estás tirando peos, güey. No. Hay una árbola. El héroe se cruzó cuando estaba pegando a la huega. Estaba esquivando el peo, güey. Street. Estoy tratando de matar a mi momia. Me mato algo por la espalda, me llegó un güey por la espalda. O sea, un esqueleto. No, 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 no. No, 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 no. Oye, el círculo, culiaba a correr a la delasión. Ay, te fuiste a las chingadas. Esa güey me mató. ¡Que viene esa güey! Esa güey me puso uno, así, así mismo. Así me mató. No estamos preparados por esta vez, güey. El círculo avanza muy rápido, güey. ¡Avanza muy rápido la mierda, güey! Que enseña de lutear, güey. Está lleno de bichos culiados. Ay, güey, qué baja, estaba full yo también. Ya, pero, ¿la risa? Oh, güey, me falta caleta de risa, güey. Así como dos horas que falta risa. ¡Aaaah! Oh, pongo rey. Perdíme al milo. El señor Tumnus reculearon mató, güey. Saltó un minotaurio, pero era más frío que la chucha, güey. Ay, Dios mío. No ha salido una gárgula. Guay, encima una mierda, güey, que se escribió, güey. Encima, güey, que se escribió, güey, encima, güey. Tengo que la tengo pelea por atrás, y, güey, cuando llegamos ahí, había una gárgula. Está lleno, güey. Le encantó salir por la flecha, güey. Güey, es que estaba esquivando el pellito, güey. Ese cagarapeo, güey. Cheto, güey. Ay, no estoy listo. Sí. La verdad. Aquí después podríamos entrar, una así... De las cuatro, digamos. Lo que cacho sí es que en el cosito rojo casi nunca hay nadie, güey. O sí, en el otro, en la rodilla, sí hay gente. Poquita, pero hay. Me dejé recibió al manso Hed, chico. Sí, voy a poner una mano a Hed. Un Hed, chico. En tres ejes y ceja. Ya no de nuevo. Y en un caz... Estos me he apurado, chico, ya. ¿Qué? El esqueleto Hay casco barbarian aca El cual? El esqueleto? Si Como baila el esqueleto? Bueno Me sirve No voy a meter la luz Si tu madre para esa huella que pierde la luz nos van a meter en la luz Me pongo a meditar manchazo entero Espérate weón Me pego 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 mule Supamente Me pego Me pego Me pego Lo que tienes que usar draw la puerta Bueno primero necesito llegar a los safe Y poner mi... ¡Aquí está! Me morí, me morí Ay, el Edu no se da cuenta de lo que pasa en su cara ¿Dónde está? ¿Quién está? En la puerta del Edu, el Edu se fue para otro lado, ciego Ese cual tiene que estar acá, ¿no? Ahí está, entiéndote, y quedó Me echó a ver, ven Me esquiva todo Ahora ven Me quedó uno Me la esquivo Toma hueonao Se ríe hueonao Se me gano la habilidad Se me gano todas las habilidades, sale conchetumare Se me ganan las habilidades Lo sapeo, lo sapeo Toma hueonao, ¿te gusta el sapo? ¡Toma hueonao! A dormir conchetumare Están matando a mi compa Eh, me voy a tomar el nero pastel, por favor Eh, ¿es un recorrer bóbulo azul? Sí Eh, nos loco, te lo loco Eh, no podí... No, no podí... No, no podí Lea, 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 espérate, espérate No, 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 dis momento Debe Es que no podí Te vio tu héroe Estén pelotos héroe Raya, por favor Raya ¿Ves abrí una puerta? ¿Como algo? No, estaba viendo si había algo peligroso Esa... Esa... Mira, aquí está más peligroso que ya. ¿Van a apretarlo ya? Ay, esto es que le dan veneno, le meto en veneno y me muero. Bueno, tengo... No tengo más habilidades igual. Eso te lo explico todo. Es que lo hay aún. No tengo más tiempo para esto. It's time to run. No, ahí me metí en el laberinto. Todo tan claro ahí, conchito. Ley, ya no tengo ahí los cabros. Ya, sale. Me voy a morir. Me metí en el laberinto. Conchito, madre, me metí un pecado en la porón, en la hueón. Uy, tú no extrañen a alguien. ¿Tú llevan tu corazón? Sí, con un compañero, un amigo que perdieron. ¿Un pala? En la guerra. Ley, ya para de cubrirte los cables de mi pantalla. La concha de tu abuela. ¡Chale, chale, chale! ¡Hértil! ¡Está metiendo un esqueleto ya! ¡Está metiendo un esqueleto ya, fue! Ya estoy en cero. Ya estoy en cero. Ya estoy en cero, bueno. ¿Moriste? No, pero voy a marir, no te lo voy Me gustan uno Uy, pero ya ¡El vampiro! ¡Chupa, chupa, chupa! ¡Jesús! ¡Venga, corte! ¡Venga, corte! ¡Chupa, chupa, chupa! ¡Dale, no, corre! ¡Venga, mi barco! ¡Me da una araña o me da una? ¡Chupa una araña! ¡Oh! ¡Viva la persona! ¡Viva la cueca, liga, donde! ¡Era que no teníamos mucha cosa o sí? ¡Ah! No, 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 no. ¿Tú lo fuiste? No, no, no. ¿Me lo fuiste? Me lo fuíe... Se había venido un arquero que me tuvo un tiro de la vida, ¿eh? ¿Fue el chico de un chico de un chico de un chico de un chico? Sí, puede ser un malo chico. Escoatico, se nota cuando uno va equipado y le hacen menos daño a las cosas. ¡Qué majean! ¿Qué haces vos? ¿Normal? Sí, te llevo el arco y una polera, no sé qué mierda. ¿Vamos a normal nomás? No tengo ni una hueca. ¿Qué tal? ¿Ah? Sí. ¿Sí? Ya. Ahí se va a montar y... No, po. Es chico. Oye, pero buscate tu tímbe, po, guan. ¡Nadie viene, mira! Mira, pues sí, guan. Yo a las nueve voy a ir a hacer algo para comer. Nooo. Y te dejo mi slot. No, nada. Ya, no, ahí está. Llevo... es que llevo mucho rato. Llegan 20 minutos. ¿Cuándo? Oye, se me cortó esta huevada. Ya tiro. Ya tiro. Cuando sale... A ver, ya 12 minutos de rec. Me ha dado grabar a esta huevada sin querer, ¿no? Be prepared. ¿El que veía en una picota para aplicar material? O... ¿Quieres farmear? Ya, que va a este crimenero. No funciona. ¿Qué culpa es esto? La gente no agradece nada, que no está aquí 12 horas y media. 12 horas y cuarenta minutos. Otro solero... Ah, no. Ya eres señor. No te preocupes, hay que viene un asesino. No. No. Tengo un asesino. No. No. Tengo un asesino. No sé que el... El rock pega a mí. Esquero ahí, esquero... Pero esqueleto. No puedo ir ya, hombre. Tengo un asesino. le pegue a un guanaca que esta abriendo una puerta un player? si 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 un player voy esta va a correr voy al fondo se vio si le pego un flechazo se va a correr me estoy por esta puerta ahhh no puedo vivir asi era un un guard para ti agotese hay un arco verde gigante estoy de 49 no no se ve no se ve ay me voy a la de saludo ahhh ahhh ay guan no se corto como borre el culero una poquita azule guan ahhh escucho paso ahhh estoy quedando aliento no 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 se que vendra con el no se que vendra con el después de lo cual te da entra por ahi se decía que se iba a poder definir tambien como un como mujer como un guiar entonces tu ponia el preset de tu guiar y te va a te va a ganarlo uu este el preset de la araña ay guan que estoy lejos son cerca los 6 de ustedes pero si yo no guan se va matando al raid que se va a abrir ehhh coche que me hizo poronga brother wtf estoy desfamado guan uu se culia me quedo la mierda ahhh 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 porque los 4 lados uah ah ma no voy a matar no, no voy a matar no voy a matar A mi me alcanzo a pegar la araña Una buena para el moco Aquí hay una cosa de gil ¿Que viene de nuevo la araña culiaca? Estoy aquí hay gil Le cruzamos demasiado Ni siquiera, ¿sónde están ya los perdidos? Estaba en la orilla, no hubo una izquierda Hay claro, ¿no? Estaba con Dipsy, Dipsy araña Uy, está bien en un longboard Estoy con la carregla Dipsy araña Dipsy, Dipsy araña Tenía la mano Me salió una espada verde De mago ¿Qué me hago? Estirio, te voy a volver a tomar este cosito de vida Toma, no, no, no Estoy muy lejos yo creo que eso Un hacha de una mano de 44 ¿Pero te sirve? Oh, así ¿Que pega 44? Si Wow Pega hasta más de la que yo tengo que es de dos manos No, esta es de dos manos, cobón ¿Por qué no siempre dice wow? Que... ¿Por qué? 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 Hay unos platepans aquí Se ven piolas Es rebuena esta Es que me pega más rápido Oye 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 De los hirnos tan lejos Si Oye Ya me estoy yendo Me estoy yendo ya ¿Eh? No hay El problema con los cumbos araña Oye Hay que llegar a estos hirnos que podemos ignorar ¿Por dónde? ¿Por acá no he dado la vuelta? ¿аны? Dipsi, dipsi araña Tejido sutil de araña No Nos de aquí llegamos a otro lado Si ¿Cómo están los compañeros este érito Anyway ? 써 heard Si tienen la orilla, lo siguen. Espera, espera, espera. No me llego en el pecho. Oh, me llego en el pecho. Me peleaba con medio mundo. Hay más muerto aquí. Oh, ¿qué tiene este hueón? Este hueón es free. Miro bomb. Un longbow de 45 me sirve una mancha. Me he matado. Un montón de pecho. ¡Corre, soda, hueón! No, no me digas que me dejaste un montón de pecho atrás, hueón. Hay un montón de pecho, hueón. Hay que salir los combos, hueón. Eh, ¿tú te vas a llevarme con los hueás que luridaste tú? ¡Tengo como para cazar! Si, de hecho estoy matando a una hueá acá. ¡Mate una hueá! ¡Ah, y otra! ¡Ah, y otra! ¿Cómo lo que no? Si me pego al espada, se me pego al espada. ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! No me llego. ¿Por qué parte del círculo está ahí? ¡Ahí! ¡Ahí un hueón acá! ¡Ahí hueones! Estoy abajo, abajo. ¿Abajo izquierda llegando al centro del círculo? Sí, esperando poder llegar al centro. Estoy al centro abajo, al centro abajo del círculo estamos nosotros. ¿Tú dónde estás ahí? Estoy afuera del círculo. Estoy esperando llegar allá. Ya, pero si yo estoy abajo al centro del círculo, ¿dónde estás ahí? Lo vi. Espera, te estoy tratando de acercarme sin morir. Ahora voy a llegar por abajo, ¿veis caí como una rosa cromática abajo en el mapa? He escuchado a la gente con el círculo y un arquero conmigo. ¡Hueón! Yo me fui a la mierda. ¡Pero estoy! 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 Veo hueones. Ciento paso por todos lados acá. Ciento paso por todos lados acá. Me pite el mes, güey. Buen arquero, Julio. Me pite el arquero. Viene galeta de gente Street. ¡Me tengo que ir! ¡Me tengo que ir! Me tengo que ir, güey. Street. Street. Sí. ¿Hay chance real de poder salir vivos? ¿Sabes? Sí, te acuerdas de que está conmigo. No sé, tú y siquiera. Sí, yo me crucé con dos Team One. Sí, no sé. Harta gente rodeando arriba y llora. Tenemos que matar, tenemos que matar a este... Se tiró, se tiró, se tiró. ¡Cara en la bola! ¡Cara en la bola! ¡Fuego! Un saludo! ¡Ay! Me mata. Demasiada. ¡Trim! Hay portal azul igual. Debergo abrir uno. ¡Ya al lado de la puerta! ¡No, echas tu madre! ¡La puerta se la puede cerrar! ¡Cara! ¡Mini! ¡Nooo! Hoy te sigue a ti la del pizarro que de mierda ¿Cómo no? De nada que hay gente Este fue un weón Deja abierto ese es Me voy en rojo weón Ay dios A la weón alcanza a pegar con el weón A mi me... Me rollo todo el rato el mono azul weón Yo se por que el triste fue la chucha de nosotros weón Porque era el único lado donde estaba sexto Me quedo la cagada Si porque no me quedé la cabeza me fui Nunca más lo voy a olvidar weón Ya weón estaba bien hasta que volví con usted y murí El portal rojo te lleva al siguiente nivel Y el portal azul te saca del mapa para que puedas extraer con tus cosas Ojalá, ojalá que tenga la suerte de que cierran de tu style Si no, te voy a olvidar mi... Por la última con la chucha El edu salió No 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 Hermano salí en uno de vida Te consideré valioso? Si Igual Me parece que es la vida de un compañero Igual rata Igual rata weón Ah si el lo va a caer con Tenía mi propio problema y venía siguiendo el mono azul Ya estoy re de aquí weón Ya pero ojalá, ultra safe Lo bueno es que te cerró relativamente cerca weón Vale, ultra safe Aparecí en el box Uy se puede fallar Hay que atacarle a este perro Le pude cerrar la puerta, le pude cerrar la puerta Si tengo que matarlo en algún momento Quitate a uno al menos Fuera Cuatro flechas, voy a esperar la pelea Ya tenis loot Oh no, derrojiste el corazón del stream lo vi ahí Lo vi ahí Ah Voy a caer en pelote que me culeen los perros Es como que hay un esqueleto que se está acercando a ti weón Por dos avantes Me habí fallado Ooooo Típico No, me he cargado, me morí Ooooo Hueón El hermano es lo que me hizo el perro culeado Hostia, me bajé un poco carita El hermano es la culeada Si Está ahí como Me bajó Me bajó toda la vida el culeado Me voy a decir, esto es un poco complicado de ir a esos lugares weón Ay dios Y ahora ese equipo ¿Qué dice? Yo tengo que decirte que alguien está jugando nuevo Ya Ya, me voy a comprar Un set bueno A ver ¿Qué? Me voy a comprar un set bueno Me voy a comprar esta Regal Gambeson Que vale 52 Y una Gambeson ¿Cuánto no? Me traje un huevo, me traje 40 50 ¿Qué? Y ahí Un arco Yo el arco puedo usar de los que tengo Arquitos morados No, igual tengo cariño a los arquitos morados weón Se guarda No se puede comprar ni casco weón Yo nunca he visto un item morado weón O sea yo nunca he visto En el wood Wood? Woodsman? Sí Ah, pero este andar Dado el arco que pegue a 14 weón Uy weón Mañana tiene uno mucho mejor Que pegue a 40 y tanto Hombre de pura mierda este culiao El weón no respeto al gremio culiao de arqueros weón Ah, este andar es la ropa de Un puletita ya tengo De ranger Tengo 4 78 Pero weas malas si venden 8 Y ahora vamos a pasar por 7 De ahora me dio Otro mil Le voy a comprarme de arroba weón Ya le quiero una mierda no No he guardado mi botita No he guardado mi botita Me dio una mierda no he guardado no he ¿Ah? Si, pierdo el quiquiteo Dale Me voy a comprar vendas 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 Venden 15k que caro 3 ventajas ¿Cuándo salen? Las posiciones salen en 18 Ya ¿Teletón? Estoy mil por ciento impactado Un amigo me acaba de decir que igual le da a una enana Así en serio y la wea ¿Ese es un ser humano? Así en serio ¿Qué wea tú se hacía en serio? ¿Qué wea tienes? ¿Qué es lo que tiene de malo? Es lo que me parece full tour Ya no tengo derecho No tengo derecho Dale Dale Venga ¿Ustedes te quedan sin mejor set? ¿Cierto? No ¿Ah? ¿Mejor set del Edu en dar el pelotón? ¿El de qué? ¿El de qué? ¿El de nuevo? ¿Quién es ese weón? ¿El stretcher? Yo weón Es impactado, ¿no? ¿Ve cómo tiene que llegar todas las fichas en la que es el loco? Oh, se ve un bobo de 48 Que rico, man No, recopera He quemado un pug Siempre dice Vamos a necesitarle el sorpreso Una de gringos ¿Para la luz? ¿Vale? Pa' que todo el mundo Lo rica que tú estás Hay un bueno que hay, gente, tengo gente Voy, voy, voy Ah, no, no, es un... Un mago Jajaja Combo barrio, se me voló No se ríe, que era miedo Creo que tiene escudo o no? Ya, voy a abrir la puerta No, 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 no Qué loco para esto Oh, una espada barbarie acá Oh, lo que me salió, güey Ah, no, me dio Tiene mucha hambre, güey Oh, lo que me va a salir acá, güey Toma, güey Oh Oh, botas de wizard en el cajón. No soy wizarder. Gente, gente, tengo un mago de frente a mi. Gente, gente, gente. Le di una, dos, cayó. Sí, lo maté, lo maté, lo maté. No trae nada. El vasallo re culiado, hermano. ¿El vasallo? El vasallo, culiado. No trae nada, hermano. Hay un buen muerto acá. No, macho, culiado llegan en pelota, hermano. Hay un buen muerto. Que tenía loot. No es que este va a ser yo culiado. Quiero ver aquí en pelota. No te puedo creer. Oye, aquí, aquí. ¿Qué? ¿Player o qué? No, 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 está el boss, pero creo que es fácil de matar a alguien. No es fácil, no es fácil, no es fácil. ¡Curre, corre, corre! ¡Curre! ¿Qué pasa, muchachos? Está lleno de armas. Está lleno de armas. Está lleno de armas. Corre, corre, corre. Lo menos pasaron por ahí así, no más la vida. No, no está la cabida, pero... De hecho, me pitié a ese monopulé. Ay, jajajaja. ¡Apura, apura, te cierro! A ver, quiero aquí. ¡Encerca! Qué guay. Oye, pero huevan. Respeito. De respeto. Buena here, guay. Un kill. No se muere esa güey. No se muere esa güey. Conche, tomare que me pegó una bola de fuego. No, no. Un mago. Ah, el mago culero está debajo. Sí, sí, sí que hay mago. Me estoy poniendo una vacuna, eh. ¿Está mirando? La vacuna de carne. La vacuna de carne. Fue.. Me voy a morir. el mago de culiao ese me estoy tirando desde abajo del piso a través del piso me pego hay un alquiler arriba que no puede tomar a donde viene arriba arriba si vende esta escalera la escalera que esta esta el mago el mago de culiao me eche fuego por debajo de las patas headshot muerto hay otro payaso culiao arriba lo que volaban si de cuanto es? hay un bow de damage 20 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 21 21 22 Me la pega este conche, tu madre, ¿cómo me pega esa hueá? Falso reculeo Me la pegó el arquero ahora malo Vete, ¿me tenés o no? Los quemé, los quemé, los quemé Lucha la fútbol Se me va a morir Qué fuego Se pegué todo el arquero, te ha tocado Headshot en el cuello y lo tiene Esta muerte se muere Tengo uno aquí para atrás, tengo uno aquí para atrás Tienes hueones ¡Ahhh! ¡Gasco! Te disparas volteando, Edu Te veo Uy, ustedes te quedan quietos, enfocando Vamos, vamos, Edu, corre Se le lleva a partir con ustedes ¿Qué? Le voy a poner trampa Se le lleva a con ustedes Necesito agiliarme, bueno Si, pues si la tiraste al mismo tiempo que nosotros No me lo merecía, bueno No me lo merecía, bueno Eh, dame una potita roja Oh, tengo que poner un campfire mejor Viene, anda De polvo Ahí tiene una potita Van a por allá ¿Por dónde? Por la puerta que le puse una Fudiste una rampa ¡Pero espérate! ¡Mete ahí, voy a... ¡Naaa! Voy a poner campfire Este se arropaba Tenemos dos rojas Pero, de sol Vamos a dar una pieza A ver Podemos tener una pieza por un lado A ver Pues entonces vamos a estar tomando fuego aquí Hacendemos mal Pues vamos a estar tomando fuego aquí Me han dado una pieza por un lado De este cofre No! No se salga al lado de ustedes A ver Matemos al arquero, un arquero esqueleto Cuidado, cuidado que te pego unas flechas Está rojo Salió otro esqueleto, rojo Salió otro esqueleto Me veniste Deja de verte mientras, a ver si va a cerrar el suelo cerca Escuchalo por aquí, métete hermano ¿Al rojo? Métete el rojo Voy, voy Qué peligroso hermano Me metí Toma Oh, qué peligroso, ando full morado, voy a perderlo todo aquí Métete esta vida, es guay Este es el uno ¿No tenéis guantes eso? No Toma ¿Te los puedo tirar o los voy a montar? Sí Les voy a montar Ok Tengo unos guantesito, le voy a aportar un poquito, son pesquitas pero Alan No Juguemos full safe a tratar de que... Lago esto no... Pero mira, no salió la hueá Toma, toma, toma ¿Este casco te sirve? Sí Ah, sí, nos salió aquí al lado Voy a esperar para ver dónde nos... Cierra por segundo Ya, echemos un loot Vamos limpiando igual, tranquilito Echemos un ojito Ya, pareciera que nos quedan... Entrate Zone Hay un esqueleto ahí, ¿qué es eso? Entrate Zone, al rojo ¿Qué es esa voy a ver? Está en el piso El rojo A veces que pegue No sé si queríamos ir a nosotros por ese momento ¿Dónde salió? Ahí está ¡Voy! Ya entra, te la misma roja que nosotros Yo salí arriba a la derecha ¿Arriba a la derecha? ¿Arriba a la derecha? Sí, nosotros estamos arriba a la izquierda Ah... Concha... Morí Sí, murió, así está en nuestra partida Se murió el toque Está bien lleno de hueá El chico ¿Vamos a la izquierda? Dale Ah, no lo tengo Estamos con la ría, güey Igual he estado calma Ahí arriba a la derecha Ahí arriba a la derecha Estaba para allá en el zone ¿Qué hay ahí abajo, güey? Vamos a hacer acá ¿Y aquí no hay ninguna pasada? No hay ninguna pasada ¿Ves que tomar ese camino así o así? No hay ninguna pasada A ver... No hay ninguna pasada Poncho, te me han tirado al tren también La puerta va al medio Se ve full peligroso ¿Qué pasa con que se lo maten? ¿Qué puerta? Tengo que ir para acá, para buscar el loot del Sony ¿Moriste? ¿Saliendo del cuadrado Sony? Ahí, un perro Ah, este lugar es fiel, sale un mago no más, yo voy a pegarle al perro ¿Me lo ayudas? ¿Me lo ayudas? ¿Me lo ayudas antes de que me comas, weón? Dale, Julián, me da un teammate, weón Me bajo la mitad de la vida, la wea No tengo que mapear Ah, hasta ahí llevo mi experiencia La wea tenía el agro conmigo, venía directo a mí y le dijo, lo dejó pasar hasta que me pegue ¿Dónde está ahí? ¿Me apeteis las cosas, no? No, no... Lo que me hizo, compañero Darkan, Darko, ¿Los locos lo sacaron? Que le detrás? ¿Con qué? ¿Con qué? El Darkan, Darken, del pie Mira, 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 los locos no agarras el este y... alcanzas, mira, a donde estoy yo. Ah, ya ven. Se va a perder todo lo que sea, perro. Veré una momia, eh. Hay ropero del fondo, ¿lo traigo? Va. Tienes que encargarte, dale, eh, si no se me lo mismo antes. Espera, ya tengo hacha. Me vi a la sala, deja el perro culo ahí. Dale. Entonces vamos a desquilarnos por el otro lado. Por acá, ¿no? Si. Tengo un cobrecito aquí. ¡Viene, alquilo, viene, alquilo! Cuidado. No, 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 no. Voy a escorrar, ¿sabes? No puedo escucharlo. ¿Sabes? Tiene unos guantesitos, ¿no? Ah, qué buena, no cerró aquí mismo, bueno. Qué buenos guantes. Qué tenía este, güey. Oh, tenía caramelos, ¿no lo volteaste, güey? Tiene una ataca azul. Nada. Tiene tres caramelos y una ataca azul. A todas las mujeres le voy a botar el caramelo. ¿Y esta puerta qué tiene, eh? ¿Esta puerta es safe o no? Sí, pero está safe. Hay cinco puertas. La hueá sale, como que abrí una puerta y salió un león. Y aquí, si abro una de estas, es peligroso. Qué gran cegado a mí esta, güey. No, no, no. ¿Usted puede salir un boss en una así? Uy, la estrella. Pero, salía un puf. Dos puf. Sonche, tu madre. Me meto un cijero en la puerta, güey. Y el otro buen donde... Ah, donde se sujeta la puerta. Ya, se murió un puf. Hay un porcó de ahí. Otro buf. Hay un porcó de ahí. Otro buf. Ya veamos, veamos si hay otro taca La guay suena como el canal de Berita Hay otro taca de agua, no hay que tratar de limpiar esto Deja de pegarle las tarjetas Viene un perro, viene un perro Concha de tu madre Te pegue al perro Te pegue otra Lo maté, lo maté Mete aquí Cuidado 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 Mira la mierda ya El perro tenía aún Hay un portal ahí Ah, cuidado aquí, aquí tiene la gárgola Un minotauro, no sé Todos son amigos ¿No vale el gárgola? Estoy a punto de morir Estoy a punto de morir No morí Alguien tiene que ver el portal No se puede dar Nooo me voy a ir Nooo me voy a ir Estoy a represionar Mira, es verde Y ahora sí me salgo de la parte ¿Dónde va ahí? Ingreso en el Sony ¿Dónde va? ¿Cleric ahora? Me sirve un cleric ¿Dónde va? Un cielo ¿Cómo te llamas, Sony? ¿Cómo te llamas, Sony? Ya lo voy a no estar jugando No se lo Ah, llegó Se va eficaz La puta Si siguen jugando más retito No Ya No hay Ellos acabo de comprar Siempre Esto es como un Set B Al rato viene ese no Bueno, habíamos tenido harta suerte en que el círculo nos cerraba cada rato donde estábamos. Si. Pero no vamos a dejar morispo, bueno. La cosa es que tenemos que ir como con varios campfire, gear. ¿Zone? ¿Qué pasó? ¿Bien jugado o no? Eh, ya. ¿Ya? La de lo único. ¿Ya? ¿Cuál es el clérigo? Si. ¿Esta ni el uno? Si. ¿Ya? ¿Igual que el disco? Enchufalo. ¡Ey! Ya, pero no ahora, po. ¡Ey! Vamos de a poco, ah. ¿Cómo es eso, viejo? Se abre mi arquito, ¿no? Llevo uno que se quede de cara. ¿Es el toque? No, ya fue la wea. Nada. Ya. 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 Ahora mismo vamos a morir. Tenía el uno. ¡Yá! Ya tenía el 18, weón. ¡Ah! ¡Lazers! ¡Qué beate, weón! no venden el normal con este lugar ahora tengo una enferma warm out ya, listo han visto y listo ehhh ehhh voy a poner una tendita esta creo que igual la ficción antes de la que le dan nabra igual que la spot igual ya i'm ready ah, ahí me pegó un poco toma me pegó mal, esta es mi idea pues si era un click no ya ya me hago daño me hago, no se factor que se genera solo ahhh listo que se me agotan ae que se da ahí me enfiló con el loco que pasa la flecha ya, si no nos fallais supongo ay ya empecé a hacer eso, que me da rabia que cosa? me acabo de romper los pies me estoy haciendo un bárbaro no, no, estoy haciendo eso no, no lo he intentado estar enforzado hablando del cofre es que lo que pasa con el bárbaro es que se muera mucho en hacer las cosas hay un mago acá que está peleando con un esqueleto no lo disparo todavía, no lo disparo todavía, no lo has visto ¿te dio daño? ahí te pegué se leon todo se leon todo no, se está yendo, lo va a estar peleando está tirando listo de nada ¿lo mataste? me encargué no tenía nada no tenía nada la gente no viene con asan bien miserable luego se llamaba berlín el loco acaba de salir este era el primer pasillo se hubiera visto y lo hubieran agarrado con balcón se hubiera visto y lo hubiera agarrado con balcón que debe ser triste para un weón que esté jugando solo que le vengan 3 weón si, va a ser tranquilo ahora tengo 4 spells de Hell no más como 4 no más alteran 6 si si nada no 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 con mi otro monitor ya esto conchito maria que me asustaste weón como bajaron como bajaron? por el freno de este pero no intento no, no deja de el weón estoy bebé que hay un kill bueno 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 no 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 Unos tolompas Oh, tengo que guardarme de nuevo todos los espelos Antes me lo sé de memoria Tu flecha es inde-head ¿Ya no está esa redondela al medio? ¿Qué? Oye, ese guan está malo, pero no está chateando ¿Ya no está esa redondela al medio? ¿Qué? Oye, ese guan está malo, pero no está chateando Anda, 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 anda Ah, aquí se le extrae de mummy, pero está lleno de loot al medio ¿Mira, viste lo que se te ha pillado? Seguiría el huir o todo Y le pruebo con la Q Voy Ahí ¿Hay el dentro un poquito? ¡Mete, mete, mete! ¡Mete, mete! Dale ¡El no está recogiendo todo! ¡Está desesperado! ¡Mira, mira el salvaje buleado! jajajajaja que rico oh que rico no aguanta de 7 a la distancia voy escucho a unos vampiros creo que estan peleando me pareció escuchar me pareció escuchar un lindo gatito si si estan peleando aca va bien no sinifless coverman sinifless hay 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 un hue hay un hue que es un propicio pasamos por aca Hay gente atrás, 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 atrás Un maguito con bolitas de fuego en la mano Mate a un maguito Le quité el escudo Le mato el bicho Nooo Le pegue al maguito Tiene bola de fuego en la mano Lo tiró No, le descudo al bicho Le pegue otra vez Un maguito Uy, me tiran la anda para allá, bobo Muerto el mago Buena, buena, buena Ese hueá Con un bajito, por Muerto Lo noté No puedo reír al edu No puedo reír al edu Vaya Vaya Ese caminito Para la derecha Pero hay un esqueleto también Vos hay que sacarte el arma Voy, 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 yo voy a matar el esqueleto ¿Por qué me voy a disparar? Es que está el humo Ah, ya está, lo veo Ah, pero... Sácame el... Porque si es que me reír me va a morir por el humo Tiene un pájaro que está pegando la espalda del hermanito Y si está ahí en fila con él Ahí lo maté Tengo el arma yo Tengo el arma yo Mata para andar para allá, bobo Ah, no lo puedo reír Toma, te regalo el arma ¿Por qué? Porque estoy muy tocado Raquel, yo te déjelo Da, no ¿Dónde la dejaste? Ahí está No tengo espacio, por la chucha Tienes que ponerla en el 3 o en el 4 El arma Yo de los costados No, hermano Empezó a avanzar la hueá No, vámonos, vámonos Nooo No, es que me pasó adelante Lo empecé a parar con un hueá en el humo Lo terminé de parar Lo terminó mal Y me sacó un porcentaje de vida Mira, güey Tienes que sacó un... Una losa ahí Hay un portal azul ahí Hay un portal Yo estoy listo para partir Deja de esta Casi te mato, mancheto madre Es que el centro hay por tanto, mira Acá hay otro azul Vamos, ¿no te vas? Ej, vay, tienes que volver No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué es eso? ¡Conche tu madre! Hay unos lockpicks ahí, no los viste Ay, me asustaste, güey Espere, 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 espere Ay, eso no va, no, 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 no No puedo abrir Tengo un lockpick Bien, bien, bien Ya 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 tú tú lo vi Pero igual no ya la sigue G Denise No No La live P acuerdo A ver cuál es Me cativo ¿Y si lo mataste y los rotos estaban con nosotros quién te mató? El esqueleto que estaba atrás Me encerró Pero al menos matarla anda para allá vos ¿Tienes que anda para allá vos? ¿Diste anda para allá vos? Sí Ahora la opción de kill Ahora el último tiene cuatro ¿Qué pasa de kill? ¿Llevo una picota? ¿Para farmear? ¿Para farmear materiales? Dale Llevo una picota eh ¿Cuántos chuchos ahora tengo? Tengo casi 1500 de ahora ¿Ah? Tengo casi 1500 de ahora vos Anda para allá vos Tengo que sacar más arco para aumentar mi reserva de arco Anda para allá vos Anda para allá vos ¿Vale? ¿Qué es lo que hay que hacer? ah ya se leí en el tapas de ello no lo peces y si en el canal de la gente leí a vos si en el botón 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Caramelos! ¡Caramelos! ¡A toda la mujer le gusta de caramelo! Creo que para arriba... No, se ha inventado información. Es que una parte de la derecha es una habitación secreta. ¡Caramelos! ¡A mí mismo! ¡Bum! ¡Ajá! 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 Hay una hecha gigante acá. ¿Dónde es? El coche grande acá. ¡Ajá! 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 ¡No me sirve! ¡No me sirve! ¡Ajá! ¿Qué pasa? ¡Ajá! 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 ¡Sí! ¡Mira te encontré esto! ¿Cómo es que hay un esqueleto... un arquero... ¡Concha la luna! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Un arquero al fondo! ¡Muy amor! ¡Muy amor! ¡Uno del otro lado! ¡Ah! ¡Un arquero que viene acá! ¡Ajá! ¡El otro se metió al humo! ¡Y se arrojó! ¡Bueno! ¡Ajá! 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 ¡Cerré la pasada! ¡Lo maté, lo maté, maté! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Dos esqueletos! No tengo los esqueletos No tengo los esqueletos Por lo menos El de los muchachos Ah, que estés loco de acá ¿Dónde vas a ir conmigo? 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 No, cachando no mataste Está como en la orillita de la calle A ver, yo te aludio algo Es la orillita Manche, tomare Ay, no quiero de mierda Ah, lo veo abajo yo ¿Dónde? Ahí había un vikingo, ¿dónde tú estás? No murió Me voy a morir ¿Me abren la puerta? Sal, 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 sal Voy, voy, voy Ah, te quedaste hambriento No, si me fui a dar una vuelta Que había un bicho ahí ¿Tienes que terminar un kit, eh, tú? ¿Cómo? ¿Tienes que terminar un guato? ¿Por qué? Es que si me quiera a ti Me quiera yo Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma ¿Túas qué bueno? C Dale libran El culé leo a gente Al frente Daleения ¡Suscríbete al canal! ¡Por aquí ando tampoco! Es que aquí es el laberinto ¿A la izquierda tenemos uno entonces? Estamos en el laberinto ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡My tomate! ¡Me la comí! adamente Por aquí vamos a salir ¿Dónde están los lodos? Decia lo escucho ¡S shelf! Ya escuchaste pateando Te pego una Me maté Me murió un buen ¿Te traes más? Te traes más Te tiré la protección Edu, dale Mate al otro Tengo un gel No tiene nada ¿Y el otro buen tenía algo? Tiene un mazo de 56 Creo que no No es muy bueno ese Acabamos aquí en el humo y estamos en la lista No Fue el mejor deralla que tenía en el equipo Llegó a pincharse con la misma Agua delante Aquí podemos correr, aquí catchers Los reyes los fui a buscar Tengo un portal rojo Tengo un portal rojo Aquí para acá salimos del humo y era el Está bueno el asha que tenía Ponchito, vale casi que pego Es que tenía el nombre más lejos Dije ahí loco al lado mío Jajaja Casi se te pegó Uy, me voy a hecho culeado loco Jajaja ¿Por qué Edu no viene a tanquearlo? ¿Qué está haciendo Edu? A escapar Lo vimos en delante, ¿no? Dale, espera delante que se te morí Si Estoy esperando una flecha a cada uno Despegará todo con él la cuestión Dos portalaciones junto con los atrás Oh, lo que le hicimos a ese loco 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 No murió El genoto está desesperado luteando Ya, pero comparto un poquito Si yo me calgué de hacer tortura Uy, está lleno de huella, qué rico Hay una espada gigante aquí Ay ¿Se siente es valioso? Tengo un portal azul aquí para mí Yo no tengo uno para mí Yo no encuentro el mío Dale, estamos entonces ¿Tení uno? No, no encuentro el mío A ver, pero... Hay un casco aquí para bárbaro No apuntó Se... 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 Acá hay un Edu Acá hay un Edu Acá hay un casco para ti, mira ¿Para quién? Acá hay un casco para ti, mira Acá hay un casco para ti, para ti, para que saltenme Está bien, ¿no? Qué bueno, qué... qué... qué buena p*** ¿Había tenido un portal abierto? Voy Lo dejo, muchachos Uy, una espada gigante verde Me voy Me voy Casi hasta aquí Uh... ¡Oh! Te caes o no Si, si, si Yo tengo poquito equipo ¿Me abrió el dos en medio? El jugán tenía un lospi que era un riento de mierda y lo guardó para él Oh, el jugán desesperado Pero el coche suave se guardó el agua para él Hermano, no se abría con lospi eso Nadie intentó abrirlo, no se abría con lospi Ese es nuestro compañero Ese no se abría con lospi El loco ratín Tocando en los geleadas y le digo No se me paga No se abría con lospi Nadie intentó abrir esa cuestión ¿No se abría con lospi? ¿No? No lo creo 103 de oro en esquema No se abría con lospi No te abría con lospi No se abría con lospi Cerro de tujito Nee No creo que hay No ¿Meativo? Sí No hay Ingles ¿Ya lo comparte algo, Doromo? Es que voy a la tienda y es difícil pegar cosas de oro, Juan ¿También no era formal? Ha salido mucho por eso Pongo unas bolsas de oro, Juan 170 oro 1-7 1-7 1-7 1-7 1-8 2-7 2-7 2-8 3 3 3 3 ¿Se las vendí? Si, o sea compré moneditas de oro con las monedas de plata Son bastante, hace unas de plata Porque por 3 te da una de oro Oye, ¿Para qué llevaste la...? ¿Para qué llevaste la...? ¿La piecota? ¿No encontramos nada para piecotear? Estoy listo Vamos por 3 de plata una de oro malicia Esta hueá deberías eliminar La hueá tiene sentido la moneda de plata A ver... ¿Qué están vendiendo en el tray? Eso... Yo he hecho una mirada y también yo Va a llegar un poquito de oro ahí, por si quiero comprar... ¿Tengo que hacer alguna inversión? 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 ¿Pero tienes que llevarlo en la mano? Si... Después te puedes meter a tu stash ¿Te puedes meter a tu stash? Si Oh, no sabía Entonces... A ver... Voy... Tejendari No lo escribí mal Tejendari Tengo... 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 Tengo mucho equipo verde Voy a vender... Voy a tratar de venderle el equipo verde Vaya... A ver... Tengo esta espada... ¿Cómo vendís cosas? Posteándolas... ¿La copiáis y la pegáis? Creo que tienes que hacerles click No me acuerdo como era Si Chao ¿Cómo no así? Espera... Ahora... Ahora... Ahora te digo... Ahora te voy a hacerlo... Ya es con el... Chip... Con chip y un click... Es como parecido al Pokémon No me acuerdo... No voy a dejar esto... Ya debe vender esto... Esto pueden... 50... Oh... Si le pongo a esto en mal de revivir... Divine Strike... Intimente al daño del arma... En los 20... Warden Outfit... 600 de oro... Ranger... Oh... Si me sirve, galeta... Como le doy esto, man... Trailer West... Oh, Warden Outfit, man... Si, ese lo creo... No, como se llama el guano, no se podía de la web aparecen del stash Te mentí ahora ese guano El A I T H Ah, me nerfieron, pues no pones con el revivir El A I T H, el A I T H, conchito me tengo que encontrar ese guano Tienes que dar plata guano Otra H, 250, ven Ponchito abajo Ahora si amigos, me voy a poner la plata ¿Cómo lo arrastro la wea al trade hermano? ¿Cómo lo arrastro la bolsita de oro al trade? What the fuck Shift click Shift click, no, click ¿No podías hacerle click y arrastrarla? No Doble click, con click izquierdo y click derecho Ah, te la jugué ¿Mano le puedo? Controlar su vida What the fuck, ¿le puedo tirar la moneda al loco? Ah, no sé cómo hacerlo ¿Alguien me tramite? ¿Le estoy tramitiendo o no? No, estoy parado Realmente, reposa la base A los 59 veo la base Pues venimos al baúl ¿A dónde? Ah, al lado del alto Pero no puedo arrastrar las cosas Ahí se arrastró, recién se arrastró una Oye, nunca he visto eso ¿Cómo en qué es lo que está haciendo? Ah, se cliquea nomás Se cliquean nomás las cosas para arrastrarlas ¿Qué estás comprando? Oye ¿Cómo le vale a alguien a R2? Una armadura de dorado Ah, sí, porque el one to sell, el one to buy Pero... Pero como no se va a alguien la ley Ranger ¿Te gusta la masa? No, 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 no la compré la tengo Y de ahí me van a comprar el ambiente No, 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 no es lo calentito Me compré una armadura de dorado hermano Pa guardar Lo va a crecer no tiene Pa guardarla Le va a durar ¿La compraste a guardar? Se guarda Es que va a dar más el set para cuando vayamos a la Dungeon Brigia Y cuando vayamos a Dungeon Roja con llave Pero vamos a tener el set listo No me voy a dar una normal así A ver si mis compañeros están yendo full weight Y yo yendo dorado, está re peligroso A él te dice cual quiere ¿Cuánto estáis pidiendo por esto? Bueno este es muy barato Demasiado barato Uhhh me dijo 30 ¿Me estás comprando? Que moja ir a mostrar al barque Uhhh me gusta el mercado Me gusta mal el Tarkov A ver este bravo del outfit Me lo llevo Voy a venderlo Este arment me lo llevo Podría vender un arquito igual Un arquito morado Lo guardo con mi no me ¿Qué quiere señor? Me va a hacer negocio Una falchion ¿Cuánto está la falchion? Igual tengo falchion Pero son verdecitas Pero si son verdes ¿Le pones tú mismo? Le poné tu mismo el Presa al Toke Sí pues yo se la pongo en el 3 Le poné un 50 Si Dere que si ¿Y cuánto? ¿Tú qué precio le vendiste? ¿Dó? ¿Algo azul? 10 IDK. ¿Cómo es IDK? No sé, dicen. ¿IDK es? No sé. ¡Oh! ¡Patrón! Ya, al ARMET le voy a poner 100 de oro. También tiene una Chris Dagger. ¡Oh, soy expresión de las weas! ¿Qué negocio? ¿Este te parece? ¡Ah! ¡80! En 10 minutos quedate, estoy aquí. Para perderle cuando valga la pena. ¡Oh, mi buen traje al Tokio! ¡No se está desesperada! ¿Qué estáis vendiendo, weón? ¿No se estáis vendiendo un caquito, weón? ¡Ah, qué alarmadura! ¿Qué era? ¿Qué era, morado? Verde. No, era verde. Por 80 de verlo. ¿Verde? ¿80? Sí. ¿Estamos tirados? No se estáis vendiendo muy barato, ¿viste? No. Estáis echando verdaderamente el mercado. Es que lo bueno me costaba, me costaba. El culero estáis vendiendo las weas a 10 pesos, po. ¡Ja, ja! ¿Una armadura verde a 80? Sí, el arma. No, es lo que sea su cariño, no más, caballero. Hoy me llegó otro cliente al Tokio para conquistar el casco, señor. Le tengo un casco para usted, eh. Ahí está. No se me sirve, esta botán no me sirve. No, la armadura del casco parece que era armadura también. La puse muy barata, tal vez, weón. Sí, vamos a vender esta, eh. Pero el culo la ha rendido a 200. ¡Eh! Maraudern. No, están vendiendo a 100 pesos, puede estar más barato. Grande amigo. Zell. A ver le pongo Zell o Zelligno. Son dos, no es mío. la vende a 80 segundos un WT se esta... uuuh chip el W H 80 chip dice no si la juega verde la estan vendiendo a 60 le saque a 80 no va a verde esta bien yo creo pega galita dice que la marauder es bien cotizada 63 a 80 pero compras la como magic staff a ver 80 longbow el laterao mirolo debe subir el precio de las weas azules cuando agregue comprar no te van a comprar no te van a comprar no te van a comprar ahora el chip el culiao mentiroso no te van a comprar es un pedo no te van a comprar cuanta donde esta ya ah porque la hueva no pega tanto la hueva pega la mas que venden estas huevas mas baratas en cuenta algo bravo 80? miladravo? parece que mi casco esta muy caro despacho ponle mensaje no me 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 te meten de esas 80 son azules longbow de 47 cuantos son un buen longbow de 47? verde 60 que huevos es un huevon no le voy a caer en esta hueva hueon 80 de oro de una hueon que andiste? unas botas azules que no veian guay que vayan chuculeado va a bajar el precio del casco no jajajajaj esta huevon vicio este huevon tiene problemas en el mercado huevon le haria jugar tarde dile,dile chip dile chip al final huevon jajajajaj Si que la verdad ahora chifo se le va a hacer el negocio el toque Si, la sepira Cachapate la chifo por barbarian god Dile god Si para ti, por barbarian god dice Por barbarian god Que esta voy a decir Oh, una hacha de batalla De que pesa 50 mil Por barbarian god Chita, chita Chita Chif, chif Toadimbi por favor toadimbi El otro se pegaba El otro se pegaba Lugpick, Lugpick ¿A donde? ¿Quién vende Lugpick? Mano, mano vende Puse Lugpick Manito, mano, mano Mano, mano, se llama la buena Lugpick No es que es Mano Barbarian god Algo mas, por favor, para vender Ah, Mano Stray Tengo algo Juego galeta Donde tengo Lugpick Venden Lugpick a 45 cada uno Estan baratos Estos guantes Estos guantes Estos guantes están buenos Para mi Esta puta Vamos a tratar de seguir vendiendo Estos guantes Estos guantes Estos guantes Estos guantes Menores Helmet Cheup Oye bolaga G Ch up Ch up No, weComm No, voy a poner el otro El mensaje Ch up Weick me pongo mi casco no, pero 80 tiene hueá dorada eh, hueones que vendan a 40 hueones que vendan a 40 50g each longbow los plate pants son dorados no, no, no son dorados son dorados, mira ¿te inventan así? yo jorrezco una hueá dorada no creo, no creo que todavía existe el hueón que pague esa mierda yo compro hueá dorada no tienen problema ¿púrpura o Heger Longbow? ah, porque era un longbow púrpura a ver si pongo uno de mi arco ha sido un hueón loco vea como se desploma la plus valida esa hueá voy a vender un arco o es un hueón que esté loco eh, hay un hueón, eso tengo una clientela que quiere pero como si se me va a robar el carajo es un hueón pon la plata, pon la plata la money, la money la que se va a robar el carajo la que se va a robar el carajo le va a poner a... ¡Eso se pasó! ¡Un 25 hueón! ¡Eso! acepta, acepta será muy ladrón, 500 550 le va a poner ahora hay que aceptar mi casco, tengo cariño hueón y hueón me pone más plata de la que está pidiendo ¿por qué se pasó tanto? si hueón está pidiendo 40 le pasaron 70, 80 ¿no? 75 75 le pasaron al imbécil y hueón puso pendo esta hueá a 40 y hueón va y le pone 75 hueón trae el toque por mi por mi arco hueón hay que sensuales no, no soy 40 no si es si es que le puedo sacar un poquito más hueón y hueón asaltante se habrá dicho el pobre hueón mira asaltante mira, posible de invisibilidad 3 por 50 g y last chance 120 g last chance le va a poner 650 la hueá es el kokuro ya ya estaba jugando su juego de pasito ¿y el sony? Lonesworn legendaria ser best violet bow in game 650 no pasó de pie hay muchos mensajes morados oye man best bow in the world oh una dagger a 400 oye cuando tú haces traerte no te sale el inventario que tenia en el guardado po estrii si se sale estrii estrii te puedes jugar y te comienzo el lot che vale estrii no escuchaste no puedes dejarte el lot nooo bueno voy a jugar comiendo no si no me pagan mínimo eso no lo vendo eso lo guardo como voy a intentarlo una vez más oh Juan dale es que se compranlo no no como se llama la cosa mora rare no la suele ser un rare epic 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 6 50 gol oye siempre les diré un gol con más mensajes morados bajo mío no nadie está cayendo en mi trampa oh vio un traje 400 me dice oh 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 La vendiste, no? ¿Qué estáis vendiendo? Estoy negociando por mi arco Ya, vengancelos Ya, vengancelos Yámonos Ya Que voy a estar jugando Pokémon que están trayendo en el Market ¿Cuánto hora me queda? Ah, me queda loca todavía. Estoy forrado. Ay, gané 700. Ay, saco una rapier. ¿La rapier la usan los rayos? No, no la usan más los rogues. Los rogues lo ocupan más. Pero igual puede tener una por si acaso. Si, que tengo una por si acaso. Si, que tengo una por si acaso. Pero no me da, en ningún momento necesito usarse, güey. Creo. ¿Entonces si antes que llegues están muertos ya? Si, güey. O si llegan ya fui. Si están bienes ya morí, güey. Pongan el rey y no va. Tengo el rey de ese rato. No puedo atrever porque no me puedo divertir hasta el 5. No, deja. Ok. I'm ready. Oh, bendicalete, güey. Vigo, pero es un... ¿Qué más? Es un juego, güey. Es un juego. No. 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 Ahora voy a darme de aquí. Un cuerpo así yo. Le pego en el cox, sí. Dios mío. Perdón. Este es de power. Voy a tirar este y voy a matar el... Aquí voy a pegar una infección, ahí está. Me fallé. Oh, le pego a un proje. Sí, pero... ¿Cómo le pego igual? No, no, no. No me hice super rápido con la huevo de... Adepo. El pucho es que esta de acá, debilado De aquí, de esta puerta, aquí hay una puerta Dejo una rampita por si en caso A ver Setting Trap De esto ha sido muy trabajo acá Por lo que se puso carero Donde? Lo maté Oh, se encargo al toque El pucho cerró la puerta ¿Y se fue con la puerta? El pucho le cerró la puerta al pucho, pero no se había dado cuenta que estaba yo atrás por si Entonces, dejé el pucharrango acuático al otro lado, pero a mi me jodó con el pucho Voy a agatar sombra Una poti Uy, lo que me salió, papá Un pantalón con órboles Fue ahí Cu incredible Quedan Ah, tiene escrito aquí, entre ¿Que tiene? Uh, uy, 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 voy a entrar, ahí me he interesado, eh Y yo al marquete mira el otro lado que tiene el de al lado si uy que rico cuarenta y siete y ando con uno de ellas cuarenta y ocho ahhh estoy desesperado yo me salgo a mimica a mi por favor una ballesta y una cuestión paledu voy hay una ballesta en el cofre a la derecha pega cuarenta y ocho no quiero no quiero, no quiero, no quiero en la ballesta chica no me voy a tirar aquí hijo en el pobre arquero pero los trampas hay otra charla abajo pega veintiséis pero tengo una mano a ver atrás tuyo atrás tuyo acá no 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 eso me voy no 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 un campfire que rico no tengo una espada para ranger de nuevo venga no te amo un kilo ¿ya te cajo? ¿no hay nada? no son de estas no te amo un raid mató a dos locos de un team lo lamento copa y reina de la pilsen un puro chilen esta wey y para allá ¡ah! encontré el raid ¡ah! ¡ah! ¿que es el ultimo? ¡ah! ¡ah! hay un boss del otro el mas pesado ¡ah! no tendremos espacio para pelearle ese ¡ah! 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 acá trae una habitación mas menos espacio ese ¡ah! 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 ¡h! ¡ah! 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 yo le puedo dar daño a los dos hay portal azul aquí ya espérame Edu le detenio a todos espérame le pague el raid para que venga le pague bien eh ahí te daño le daño le daño a Edu Me voy a pegar las 3 flechas y me hago al lado Se pegue esta wea tambien Agustino corre no a ver Cuidado, pido, pido, pido ¿Qué hace lootea el toque? Ni siquiera mira Se puede tirar las manitos al toque Luego que toca el suelo le voy a atacar las manitos A ver se ve cuando le voy a pegar al otro El otro es el wea en brígido ¿Mata? No lo veo Hay un alquero cuidao Me la pego el conchito Hay un Néstor tuve el Ahí viene el loco, el loco de origen Estoy matando al alquero porque no we El loco pingoló, toma El loco no me ignora ahora No lo veo Estoy poniendo en la espalda Dale eh En este momento Se de vuelta Se de vuelta la polera Pegale, pegale, pegale Dale la vuelta aquí en el espinario voy a pegar Chau Le pego un Juli Le pego un Juli ahí aquí al pasar Se lo pegue eh Me tiro otro No, no, no No, no Mira, 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 mira Cuidado Tira la manita al tono Oh, dejadme seco por donde vamos? yo tengo que portar azul ahi me tengo que ir el sacerdote chao muchachos hay un secreto hay que irnos ya busca busca tu mientras hay un secreto tengo que ir por donde volvimos tu busca tu busca yo lo mando hay uno es calibre eso hay dos azules aqui hay dos azules aqui ábrelo tu mientras tengo un escadero encima me mato nooo esta bloqueando me mato el escudito el escudito el escudito el escudito el escudito no hay que irte du va a explotar toda la we enserio? que escudo? el azul en verdad esta saque un escudo azul porque tenia el lamentario y porque te fuiste a otro loco nooo la zona roja de highly jaja hasta que es una espada azul the wizard de buena y va al suero y saque eso no They Various el cubito azul aye sin abajo muchachos bombing burman de υp ¿Cómo está el goti? El 3 de malo ¿Viste de vacaciones, Edu, o no? No, 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 pero hoy día Pedí que salí más temprano Yo no pude ¿Qué había pedido el lunes? ¿Qué es lo más roto? ¿Qué es lo más roto? ¿Clase o...? ¿Clase? ¿Clase? El mago no está, lo bufía rato ¿Ya no chocan la habilidad que la pared? ¿Cuántos chocaban con toda la habilidad? Creo que no Tiene una cuestión de rayos que está dirigida Como yo he jugado solamente vikingo, lo cacho Ahora estoy forrado No, va, va, va Estoy perdiendo todas estas weas Después me pongo en el market a vender todas las weas Es verdad que a ti te gusta el market ¿Todo lo que tenga market te gusta? Sí, está buenísimo ¿Está trayendo? Sí Esta espada azul la tengo que vender Re cara Nos va a buscar a la bomba Sí Hay gente que necesita bomba No importa No importa, no importa la gente No importa yo ¿Debamos? Ponte una habilidad de bozones Ah, es verdad Ah, es verdad ¿Dónde? Hay A ver La clase Fairy Skill Mmm ¿Pusieron alguno o no? El mago está rato ¿Eso no? Ya no hay No puede salir de tres portales Si es que me compra esta wea de 150G Que mas No sé, varias cosas, pero chicas. Misioni, wey, así. El mapa es más grande. Vamos a ver estos jeans. Y para el futuro vamos a ver este arquito que no está tan bueno. El arquito existe bueno. Este es para venderse a alguien descaradamente cara después. Y vamos a ver un fire. Estoy. ¿Cuándo es él? ¿Vamos a una tryhard? ¿Una highroller? ¿Ajá? ¿O una highroller? Porque se ven cosas mejores. Voy. Voy a llevarme una highroller igual. Pagáis para entrar a una partida. Tiene rank. Tiene así como el ranking de cuántos hay matados, cuántos hay muertos. Y sale mejor loot. ¿Eso costó igual? ¿El pítaro sigue teniendo la web para abrir caja? Sí. ¿Cómo por habilidad? Sí. A ver, ese es muy bueno. Bueno, ¿puedo farmear? Sí. ¿Va a llevar un lockpick que tengo? Lo malo es que no tiene mucha buena habilidad el pícaro aún. Tírate un highroller, ¿sabes? No, no, no. Vengo a tirar. Dale. Vamos a chica, me derrubo. A ver si podemos tirar el edu. No me compro mi espada aún. ¿Le voy a traer el escudo a esta opción? Sí, sí. Entonces, esto es para bajar acá. Siento que tengo buen equipo. Voy a ir con una armadura. Armadura, estos pantalones también. Unas botitas mejores. 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 Pero... Siento que estoy bien ahí. Ya. Siento. ¿Pero aquí estamos con otros hueones o así no? Otro hueón. Ya, tenle ready ahora. Oh, no. Vamos. Highrollers. Ojalá es que quede poco tiempo, por favor. Unas botitas mejores. No, siete minutos empezamos nosotros. No, 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 no. Agarra. No, lo van a agarrar. ¿Qué pasó, papá? ¿Viniste con una guaya legendaria, no, Edu? Tu, papá. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, Edu, muestra tu huecha. No, vine con una guaya mora. No, vine con una legendaria. Vine con un longbow azul de 54. ¿Cómo se la viene a vivir? Vine con dos arcos el hueón troll. ¿Lo puede inspeccionar? Mira la armadura que tiene. Sí, sí tiene la armadura buena. Oh, la armadura morada. Arco azul. No, no, no. Mira todas las potas que trae este conche de su madre. Oh, parece que ha venido un poco cansado. Oh, lo huele mi pío. Oh, tenés campfire. Hermano. Son puros arqueros. ¿Por qué son el team de arqueros? No, oye. Este es el team, y esta es la presión. A ver. ¿Pero las manas que se retiran? Ay, si nos llegamos a matar con el chwech, tú mereces armadura. Nos forramos. ¡Pero mira todas las pociones! Sí, no están forradas en pauta. ¿Por qué no tiene tantas pociones de manas? Todos hueles con pociones. Ah, no es manas. Es armadura o no? Sí, es como para lanchar. Pero mira a ese huevón. Hay que pegarle como 20 veces para que se muera. No, este hueón esta más penca. Este hueón esta penquita. Este es un escudo. Bueno. Este es el zoné. Ah? No, no, no. Yo ruso esta penca porque es el zoné. Jajajaja, jajaja. esta infección no se me puede decir este hueon te me quita me va a cagorre esto este es lo que cuenta es chaya esta hueona no tiene 100 este hueon esta hueon te quisimos hacer nota al toque ah no? hay como un tic que esta re op hueon que va a ganar la hueon? yo estuve vendiendo esta hueon por la rapida en el marcador este hueon esta full verde y este hueon? este hueon esta full blanco mira esta full white es como un equipo que esta re op hueon los otros estan ahi como nosotros incluso peores si los matamos nos forramos hueon si los topamos los matamos ese es lo que viene del nudo jaja ya escuchando la info van a ser mago me tinca que mago va a estar bien ya puede comenzar a jugar al pt si si lo dejé bajando uy no hueon oye que esta el internet de Elon Musk mmm es de subida no? ah subida esta bien bajada esta mmm pero y para streamear hay prob no 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 creo que de no creo prob no pero te metiste al testmye o no? testmye.net? si cuanto esta? de bajada como 5 ya pero de subida esta osea no de subida esta como 5 ya de bajada esta como en 1 oh uuuuuh te re poco de bajada porque de suria igual te da osea tecnicamente si pero ya que hice el nortestmye net la otra huea y decía movistar hueon a ver si me estan metiendo gato por liebre hueon ya que hay que hacer como tu proveedor si aqui hay aqui puede que haya otro team allá al frente eh porque hay otro inicio hueon vale si es que ya vamos a pelear no vieron un hueon vieron un hueon vieron un hueon aqui es salirle rapido salieron unos hueon aca salieron me vieron me vieron estas peleando? corre chale para tras novas no 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 me estoy me estoy pero salieron otros hueones de ellos vi a uno eran los arqueros? no se hueon ah traeis un arqueroso y corre vamos a perseguirlo o vamos a hacer nuestro juego novas? eh yo quiero matar a estos arqueros porque los locos los vendan en este lugar al revés vi una buena vuelta de arquero antes de que se acabe esta gran y el locos iba sin ropa ya ya salimos rapido arco verde estan aqui en esta puerta estan peleando con los bichos del otro lado si estan peleando con los bichos tienen que aprovechar si va a abrir va a abrir usted va a abrir que estoy abriendo? vamos quebro 2 jajaja tapates mi cabeza Pero Edu es obvio weon, se comí siempre las trampas weon Bueno Siempre te comí las trampas weon Eres lo arqueo que esta no veo, gracias Bueno vamos a las normales nuevas por favor Y luego le habíamos dicho deja a los pioles que pasen por el otro lado Y dice ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Estoy abriendo! ¡Voy! Ya, pues después te dijiste que estabas matando bichos Escuchaste huesito de guerra, bro Y se quedo en torneo Y digo ¡Aaah! Y que había estancado el toque en la puerta Estanqueando No, no tenía ni la idea, le había gastado a matar un bicho atrás Nos llevaron cosas cara, pudo Mmmmmmm ¡Mmmmm! Bueno Que bueno que ella va a aprochar ese escudo azul De vuelta a mí Puedo correr y al toque, no tengo un agua. Es un poco duro que está en la experiencia de fuego. No, me quedé a fuego, me madura ahora, bueno. Ay, se lo están forrados. No, 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 no. ¿Dónde está el agua? O este loco va a full blanco Soy yo Ya, a ver, voy a probarlo No sé cuánto ping me daría aún Yo jugué solito uno de asesino En la primera salí pero al toque Sería con 150 euros en el bolsillo ¿Y después qué te pasó? Después morí acá a rato Pero es porque me querías fracar con gente ¿Te podías tener varias clases igual? ¿El chico? Penty R El lugar de siempre Del gruy Hay un buen acá Pero ya Oye, para de buscar pelea con chetumate Que ahí se morí Pero si no tenemos listo, güey Es un full blanco Voy, son full, güey Se juntan comenzando la raid ¡Oh! ¡Oh! ¡Choreador! ¿Cómo se llama choreador? ¡No quería! Es lo que lo chorearamos Es que bueno Siempre cuando empezáis como que Los buenos empiezan al lado tuyo Otro es una botita Y el loco me pegó como tres juegas Y la pegó todo ¡Ja! ¿Cómo puedo usar mi ping? ¿No se puede usar mi ping en este juego? No, muchachos está la sandía implacable No le puedo chuntar al arquero, culiao Para perseguir a tu papá, Juan Oh, te puedo dar más daño De nada, ¿eh? ¿Sentí algo de grilla en las maritas o no? Sí, te pego bien ¡Papá! ¡Sí! Tiene que poner un Z-DRAP De nada, te comete el resto Tengo que darle al loco de ahí. Un zombie implacante. Hay un guerrero de araña, espérale. Me ha roto, hay tres arañas y un zombie en la puerta. De nada. No, no, no. No, no, no. He tenido el frente a peper, el loco. Mortos. Morto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No le gusta ser normal. Sí, es decir, el cofre normal. No, no. No, no. No. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Ula! ¡Ula! ¿Ahí viene, Edu? ¿Te sentí mejor ahora o no? ¡Como yo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! No, 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 no. Oh, Wattr Wattr. Oh, ¿y este es este? Oh, tiene una cuestión para ti. Y para ti. Mira, te dejé una cuestión para ti dentro. Buena, mano. ¿Sacaste el Wattr Wattr? Si. Esto es un poco... ¿Estás bien? Me pinché con una trampa, culia, que he visto todo el rato. Escuché a alguien tomándose una puta, eh. ¿Querés? Sí, yo, yo. ¿Querés tú? Ah, no, yo creo que no había nadie. Hay un buen, hay un buen allá en el frente. ¿Dónde ese esqueleto? ¿Izquierda? Sí, izquierda. Está atrás del pilar. A la derecha del pilar. Un mago. Maté a un weón. El lego está escuchando, está desesperado. Le pegué una. Le pegué otra muerta. Vieron un raid, vieron un raid. Veo, veo. El lego está desesperado porque está cobrito esta weón. ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¿Murió el weón? Sí, 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 lo mató, lo mató. ¡Me mató! ¡Me mató con raid! ¡Ojo que está! El otro boss también le cerró la puerta, así que... ¿Está bien? ¡Estoy corriendo a la weón, viejo! ¡Estoy corriendo a la weón, viejo! ¡Tiene un matazo a caño! ¡Me pegaste a mí! ¡Jajajaja! ¡Pero salté! ¿Qué me le pudo el tranché? Voy a correr su mano. ¡Está por abajo, no! Aquí está el boss. El otro. Cuidado. Sí, está cerca. Está para allá. ¿Dónde está el pilar? Sí. No le importa. No le importa. Julián Brinton. No tiene la de este, loco. ¡Oh! ¡No! ¡Mira otra armadura, Julián! ¡Oh! Y el cubrito que tenía, la huele igual, el azul. Por eso el loco está desesperado. ¿Qué labesone? ¡Estoy bien! ¡Tenía un mineral! Morado. Del que tengo que picotear. ¡Si! ¡Rusibel! ¡Ore! ¿Aquí tiene la picota? ¡Me la llevo! Tiene poquito tiempo, huele. Hay que encontrar los huele. ¡Conche! Tomaron el murcelo. Es para acá, huele. ¿Dónde está la araña? Acá hay un mago. Tengo mi portal azul. Hay un mago azul acá también. Lo maté de tres flechas. Igual. Tengo un portal azul acá, ¿no? Hay dos alco aquí sodas. Hay uno verde. ¿De cuánto pega? 49. No me sirve. No me sirve. Y el otro pega con este y todo. Voy, voy, voy. No, está ahí. Acá. Ahí lo salió. Ahí me llamo. ¿El portal azul? Ah, ni uno. Ya no vi. No vi ya. Chete, no me alcanza. Ni uno está, huele, cabrón. No es el cielo. Ah, tengo un portal azul acá. No me voy a morir. Estamos... solos. Hermano, no. No puedo lutear los arcos de mierda. Ah, aquí tenemos espacio. El de 49 millas. Voy, voy. Ustedes pueden lutear uno, creo. No, no, no. El de 49, déjalo. Era el otro. Es yo, es yo. He detenido el portal. Nos vamos, nos vamos. Sí. Eh, muchachos. Bueno, tome el portal al lado de un mago, de araña. Ah, es un minuto de... Ya, me voy a hacer cartas cositas. Igual. Igual. Estaba peléutica al lado de un mago al entero. Es una buena que me toque a mí, ¿o? Yo te voy a hacer cosas. Tien, tien, tien. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Sell! Me maté a un loco y tenía un candelabro dorado, el weón. Estaba full formado. ¿Y a cuánto se vende? No sé, Caleta, pero esa pura pasa saquemos de 600 tarot. Y luego estaba lleno de monedas en los bolsillos y parecía que se había equivocado. Y había entrado con la plata en cash a la partida. ¡Pobrecito! ¿Y lo vaciaste? No creo, yo le hice dos sus cosas ahí. Se fue vaciado en la basura. Ya, a ver. Armor, vamos a venderle. No sé con nadie. Un casco Edu verde. Que te da Armor 22. Hecho reducción 12%, ¿te sirve? Sí. ¿Sí? ¿Está bueno? Ya te lo guardo. Bueno. Compré una hueá azul en el mercado. ¿Tú estás hacha de una mano o de dos manos? De dos. Ah, ya tengo una de una mano, entonces la voy a vender. Y tengo un gorrito de Wizard. Ya te voy a llevar el casco para que no lleve el casco. Dale. Mucho dinero. Tengo un equipo de guardaón. Y ya tengo un equipo de guardaón. Ya. Ya tengo que ir. Ya tengo que ir. Ya tengo que ir. Ya tengo que ir. me encanta No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No tengo ninguna No No Un arco que pega 47 No lo llevo Y lleno de arco y espada Buena mi yo este es mi mi casquito Si Hubo un buen abandono Si hubo un buen abandono Creo que esa era una cuestión para arrancar Debería estar por salir Y ya debería haber algunas por ahí ¿Cagó a tanto de carga la cuba? Eh Como 30 segundos Ahí ya tenéis de nuevo Si Escuché algo Por favor Turu 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 Es De verdad Me mandaron el querido que no reía Bueno Uno subiría con una 30 para atarir Un wall spike No 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 ¿Lo escucha bien? No me lo escucháis Jajajaja Es buen táctico Creo que me escucho Si, te escucho que lo tengo Si me escucho, esconde aquí Mira como el bandista pateando Ahí te super ve, ahí te super ve suena Ah, listo De hecho no te había visto Eh, me vio Bueno El loco se llamaba, es que aquello Ah, el Willy de miedo Me da más miedo de esa habitación Que el loco El loco no sabe, quiere Que eres player igual No, pero el peso no lo sabe Se va, se va, se va Está matando a una wea ¿Qué? No, el loco era pacifico No, pero mirate a pe Se va, se va, se va Tiene otra wea atrás Que se mate la estrella No te metes a pelear wea No, pero el orne, ¿por qué te metías en medio? Ahhhh Es horror Era el suave Es que el, el, el escaleta, wea Es que ya me sé lo que está, lo que anda ahí Ya, eran todos del mismo tiempo Si, eran también Ese ween Ese ween de la armadura está solo No, se están pegando Está solo, mira si está solo, sus compañeros están muertos Oh, lo borró Ese loco es que lo mató Uno escapó Ese loco, ese loco Usted lo mataron al gratis Estaba tirado en el piso, lo revivieron Y salió el, salió del lugar Y el otro loco escapó, lo dejó solo Oh, lo sacó todo el dolor ese tío Ey, va So, paulo Que paja está llena de cosas Pero no me tengo polera Ya, anda el neno Tengo una armadura verde Que es para Raw, Ranger y Python Mira y mi arquito Eh... Aparte que salí Verdad que se murió el conche de tu madre Eh... Después me da una pelea Totalmente innecesaria ¿Quieres que se acorde al lado de él? Pero... Si, por favor, es que estuvieras presente Que te venía atrás, rullando, ¿no? Yo igual estaba abriendo un portal Ya, voy a ir full básico Cambia Ah, viste tenis de fuerza Yo todo este rato, toda la tarde Llevo un arquito de piola, por lo menos Para hacer daño Ustedes van full white Yo igual he llevado cositas Yo voy full white No, no tengo nada Guardo Ni polera Los bárbaros recuban polera Te voy a mostrarlo después en la vacía Jajaja Jajaja Pasiva... No polera Jajaja Pasiva Si no puedo polera me da más daño, po Voy a combo, conche tu madre ¿Eh? Voy a combo No, lo malo es que ya no me mata a la abuela No me voy a matar de tres flechas Yo me voy a matar como de seis, conche tu madre Yo igual tengo un equipo muy OP guardado, bueno Que es... Verdad que Llevo guarda cosas para jugar con su otro amigo Casco, arma Y... Guantecito azul Guantecito azul Perdí mi libro Mi libro Luna de Plutón Me da igual ¿Todo el botón tengo flechazo? No lo he matado No lo he matado No, no lo he matado No es que tu madre Mimi, thank you No he matado No, po, buen No, po, buen Me he pegado una mascada güey ¿Quién está, amigo? Rolteo. 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 Una de las cosas desesperados. Ah, aquí sale el... ...el de ese Molo Brigid. ¿La podemos matar a Cachavito, no? Creo. Antes no sabría decir esta cosa o... Está ahí. No puede pasar. ¿Pueden bailar por los pinchos, no? Ahí. ¿Viene? Rg. Yo luego pasé por los pinchos. Mira por mí. Va a abrir esta puerta de acá. Ah, bueno. Buena idea abrir esta puerta, ¿no? Te voy a poner una trampa, alma. ¿Quieres comerte la tuya? Dale. Está enojado el loco. ¿Quieres comerte la trampa? ¿Ya pasaste? Sí, dale. La puse, eh. El loco viene por el otro lado. Ahí. Para la prisión. Eh. Ahí están los juegos míos. Dale, no, no. Te participas con el equipo de matar a esta wey, pero... Te apuesto que cae la wey y lo va a llegar a rootear. No, no se lo quejo. Eh, suena la trampa. Está ahí. ¿Están limpiendo esto para matarlo en este cuarto? Ahí está, eh. Ahí está. Ahí está, pues aquí, abajo. Listo. Te apuesto que alguien ha hecho la gran variología. Oh, se tome real. Lo hizo la gran variología, güey! Oh, no se mata a ti. Lo maté. Oh, luego el last hit. Deja el martillo. Oh, no. Uy, ese martillo lo viendo, guan. No, espérate, po. A ver, lo tiré, eh. Uy. ¿Para dónde lo están muriendo? ¿Dónde está el bicho? Ahí está el par de salud, pero bueno. Voy. Corro. Ficciona esta opción. Seguro. Seguro. Buena fecha. Seguro. Bien, humito. Hay un arquero. Sí, a ver, hay yo. ¿Un player? No, 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 arquero de... No. Caleta. ¿Un mio mazo? Toma tú, tengo algo como a ti. Por el mazo, chachazo, tulazo. Boa, eh. Toma, tengo algo como a ti. Mira, eh. De nada. Gracias. Un doblet. No sé. Claro que es pobre. No. No, el cabrón voló más. Seguro, el cabrón voló. Ahí está el esqueleto ahí, volumen que se van a parar en este momento. La jugada. Vamos a ver que los tarros sacan el esqueleto, hermano. Ok, vamos a tenerlo. Espírato. Espírato. Si, en el libro no lo he hecho tanto. ¿Esto que me energieron? Mi... ¿Qué es lo, eh? Ahí está el esqueleto del esqueleto. Que lo va atrás de éste, eh. Guay. ah me guardo el equipo aquí ya murió dentro algo más adiós no sé qué hay que ir a la... por acá no es, por allá, eso hay mosquitos peón me voy a pegarle con esta huevo, pego hay huevo en el frente los mosquitos están yendo por ellos, de hecho si daño si daño al edu me voy a uno, me voy a uno tiene protección? no, me sigue en la dirección es que salieron esqueletos, Juan tenemos que cruzar igual no, 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 no no, no, no sin caer se sabe de saltar me pego otra por la espalda me pego una, me pego otra al otro yo la había pegado me pego otra no aguanto otra no, no, no no, no 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 el amigo no peleó el amigo se echó para atrás es que el amigo lo dejé en uno esta es la mía, el loco me cerró la puerta no, no 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 en pero Viste que me devolví porque había un esqueleto Estabas limpiendo una huella y llegáis, saltáis, pasáis por el lado del esqueleto y te vayas a pelear solo Rush Como que de repente pensé que tiraste pa delante nomás y no funciona así tan bien Espera, voy a ponerme... Raquillín Y voy a ponerme el gel chiquito No puedo, gracias Te volito las trampas y en que momento las pongo cuando estoy peleando Cuando salto... Cuando salto al puente a buscarlo, la pongo ahí al frente todo O cuando... A ver cuando, en que momento ponerme la trampa Dime vos Agueonado O cuando me están pegando masazo me pongo a poner la trampa ahí, en el piso Es... Cállate Benjamín, es terrible a hueonao Saco huea pa grande En las puertas, dale Fue la cabeza Es que no se veía Fue la cabeza Fue la cabeza Una... Fue la cabeza No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, pues, a este de la abro, espera, tal que no. ¿Va a qué la abriste? ¿Para que no le pegue un mazazo? No, aparecía cuando debíamos ponernos delante. No, están... ¿Va a tener algún bicho volando? ¿Hay un esqueleto al fondo? Yo sí. Es un kokandi. ¿Qué andin? Oh, hermanito, casi no despierto. A la hora, que horrible. Me pego una. ¿Cómo van, weón? No tan bien ahora. Muchacho, hay una esqueleto al fondo, weón. Ah, que va a ir con un clérigo, weón. Me lo cambié. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Te vas a coger el helado, weón? ¿Sí? Sí, me refiero mucho, weón. En vez de abrir los cofres, ¿los puedo ir romper, weón? ¿Ese es el update? No, sí, ya está metida. A ver. A ver. A ver. Es el acero de acá, bueno. Pero le apuntó a las canillas. Jajaja Me la pego Tiro el asco Hay gente, gente, gente Al fondo y a la derecha Abre, abre Le pegue Volvió el gaucho Me pego Me pego Esto debe estar menos de la mitad de vida ¿Va a estar loco? Ah, lo vi, lo vi Ahí el oscuridad Le pego una, le pego otra Muerto Se va rejugar Richard Suárez arquero No No, no tiene fogarita Es un apagón antorcha Que no lo viéramos en la oscuridad ¿Va a tener lima el baito, Jajaja? Sí Conchete la otra Uy, que pudo cañeta Este tiene dos monos leales Ah Sigue jugándose Se acaba de ir hace un rato ¿Qué es esto? Aquí a la derecha Hay que hacer un boss O sea, ese Jajaja Le va a gustar a la derecha Es como que le va a que ver Buenas Ooooo Buenas Buenas la otra ¿Cómo podemos hacer dos partes? Uy, uy Coma tu vida allá en el campón Ya estoy ahí Espérate, espérate Espérate, espérate No Alba, Alba No O Albo, o que Que.. ¿Que pasa? No, no, la escucho, escucho Por supuesto Ahí va A ver, me va a que No, si yo tenía a fuerte Vamos a ver A ver, a buscar un roboquisto Se me estás haciendo el normal No me crees No estoy creyendo el agua ¿Ya? Al internet o sea Como una espada verde pa' el Edo Con pink Con M.A ¿Esta en Zapolo? Ese tinto me coció. ¿Dónde? Coge con Mimic. 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 ¿Querré? Jajaja. 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 Un lutazo. Un lutazo. Tato madre. No, no, no. Uno que otro. Acá hay un cofre de los que peor es. Cosa no? Voy. Aca. No. Oh, si malísimo. Tuvo fuerte. Qué pajeza, güey. Esa que la seguridad puede abrir todos los cofres. Los cofres rotos. Tiene una botita al par de. Que me hagan velocidad de movimiento. Ah, pero no hay chance, güey. Es la velocidad. No hay chance. Aquí. Que va. ¿Y por qué? ¿Estás hablando con el único que está muteado? No. ¿Estás hablando con el caigo? ¿Que va el caigo? ¿Es el caigo? Es la misma wea Sabor es morse Es punto, punto, ray a punto Si, se aporta el toque Se puede transformar a binario Yo lo transformé Es lo que se anota para romper esa puerta No tiene ninguna posibilidad de abrir esa puerta La buena es un fantasma Me voy invisible Yo me voy aquí Ah, el loco me está abriendo caneta Ah, el loco me está abriendo caneta Ah, el loco me está abriendo caneta ¿Cuánto rato puede estar invisible, León? Ah, bastante rato estoy quieto Ese me va a caer No, no, no Ah, el loco está lleno de flechas No, no se muere, León ¿Dónde está matando a la que está muriendo? Si, le conozco dos flechas o no hay una Una No, murió ¿Cómo cargando? Ahora que tengo que agarrar las flechas plásticas. Uy, weón. Oh, gracia. ¡Bien! ¿Estamos mal metiendo? Quedan los pantalones azules. ¿De clérigo? Ah, lástima que te cambiaste de clara de satélite. Ya lo voy a ir con clara. Acá hay otro clara. ¿No está? Ah, alguien lo liberó. ¿Mago? Hay un sombra acá. Hay un arquero acá. Ay, le fallé. Me mató el arquero. No. Es por tal azulek. ¿Qué tenis de oreja? Eh... La espada, nomás. No se habla se vea. Ocho de tu madre viene un pedo, culiao. Mira el que le ha hecho el que me pegó en la espalda. Tiene platina, ¿eh? Se me quiere endurrear. Dar algo de lo que ve. No puedo ponerlo. No, no. Es que tengo que girar un rato. Voy a ir a comer. Ya voy. Le vuelvo un ratito. Pongo un... A ver. No se... Pongo una trampa en esa puerta. No está. No está. ¿Qué trampa? O sea... Allá. 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 El sol, ¿dónde se murió? No sé. Oh, el 1, 2, 3, le ataca. Dark and Dark. En rocibles Y ahora ahora os enfrento en tus Dormí Terlea 베is Yo al principio no podía dormir Estamos metido tener como ganas de jugar Después cách los tweets viajando y quería verlo ..Y fue como nadie no lo hagan Voy a reportar el manito Verdad que antes de ahí no me morí y perdí todo Ah que paja Ahí salió uno Te voy al de atrás o yo me voy al de atrás ¿Hay uno solo? Anda en la ropa Yo no me atropeco Yo no me atropeco Está el hubo aquí ¿Qué? Lubo ¿Qué es el hubo? El hubo es bubo Hay todo acá Uy es que nos juega a nosotros Llegaste recién al disco ¿Cállate? ¿Que éste se refunde a caja? ¿Dónde es? ¿Darker? 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 Acá un equipado, ¿o? Compre guay de MQB, en Cuidado Me da tan hueván No, 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 pobre desgraciado Moriste, es 3, 2, 1 Oh, una falchón ¿Vos soy falchón o soy fleite? ¿Vos soy falchón? ¿Van full equipados ustedes o no? Supongo, pues se han jugado todo el día al entrenar el cable y el tablet No, yo no tengo Solo no es miserable No tengo nada yo ¿En serio? Sí Ya, yo voy full No, pero espera, no lo estoy usando por el lado de cartas guardadas Ya, pero ponte el lado, si te doy una... Una vez te vas al lado No, porque voy a usar la armadura de trapa cuando vayamos a dar vos a la hueá roja o a la Dungeon Brigida del High Roller Ah, puede ser así Ya no van ahí full equipo entonces, ¿no? Yo voy semi full Voy con cura, voy con armadura a comprar Yo voy con lo mismo que te... No, pues bueno, no voy... El Edu se ahorra caleta de plata en nosotros, güey ¿Por qué si menos tiene 749? ¿Van gasta la plata? Yo he perdido caleta de ser... Yo antes... ¿Se hizo un pasar? También, se gasta con su arma y lo usó en el que aparte No, yo también me quedé con la plata, güey Y después dije, por favor, no la gasté No, pero Edu tenía una hacha dorada al último día y no la quiso usar hasta que cerró la venta A ver si apareció después en los días Sí, sí, se lo tenía guardado No, perdí mi collar Qué sad Ya, invítenme, soy bodoc1 Un par de pauses, otro botón Pues el Sony no se salió, ¿cómo elimino el Sony? ¿De tu vida? Eeeeh... ¿Player List era? ¿Dónde te miras tú? Abajo a la derecha en Player List No... Ahí está Soy muy viejo para este juego Vodoc1 Vodoc, nombre de Peuka Ah, bueno, está ahí, por favor No es con mayúscula, vos... ¿De la primera mayúscula? Si, vos se aprendes Creepy, se me un nombre, por favor Vamos a enseñar, vamos a enseñar Eso a los niños, tú No, pero es como... No sé, lo que es un psico pedagógico o no No, po... Ay... Explícame No, va muy largo Lo voy más ratito Ya, mira, mira, estoy re brígido, po ¿Tú? ¿Qué tenía, eh? Eeeeh... ¿Cuál es el que compré en el Market, no? A ver... ¿Me podías investigar? No No Ah... No sé cómo hay que ir a ver, bueno Entonces venía ya Estamos listos Ah, chucha Estoy listo Estoy listo Ya, después de esto pudiéramos ir a un mapa de los cuárticos, ¿no? No, voy a ir full equipado No, es que no sé lo que hizo el Edu en el mapa de los cuárticos que nos metimos recién, Vodoc1 ¿Qué pasa? Ay, no sé, todo lo que hiciera eso, vodoc1 Ya, pero tengo que hacer los dos puntos de vista porque vos te conozco, vodoc1 Ya, el loco Decía, acá hay una buena y una buena y una buena Me decían los vivos súper armados en el lobby Hay un loco acá del lado de acá, y no sé, digo, no, vamos por otro lado Y de repente dice, están peleando, están peleando aquí en la habitación del medio Así como, una habitación más allá Dice, vamos, vamos Abre la puerta y se comió una trampa al toque y se murió, pero de una Nos dejó uno mero y nos mataron a todos Uy, se me había desconectado el monitor, bueno Ya, pero eso son tan brígidas las trampas, bueno Ya, pero, es que... Ya, el noveno igual me comió el toque Se me enseguida tenía que cachar, bueno, mirar al pisito un rato, vodoc1 Ah Antes de entrar de los primeros ruchando, vodoc1 Sí, igual, sí Pero, hasta ven, calabas las trampas de que hay re estuque Y se te manís nervioso, vodoc1 Oh, este lugar es el mejor para responder, vodoc1 Vamos a romper los jarrones culiado al tiro Vamos a sacar araña Ya, salió un dos Un mago al lado Y este vodoc1 no lo ve, a este vodoc1 no le importa ¿Me hacía a mí? Ah, pero ustedes tienen que cargar de los magos, vodoc1 No, 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 wey Ya, lo vamos a ver Ah, no, no, pon... pon... pon no mar... Acá, no, 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 no... Opa Ustedes no son gantes Na, na, na ¿Cómo no se va a estar rompiendo la cosa? Son bacanas las malas Las malas en la cara ¿Me escucha a alguien? Que va a entrar aca Zoro Y hay un mago ¿Mago mele? ¿Entró el one? Calma déjame equiparnos la monota Lo rucheo por el otro lado ¿Están acá? Por ahí, por ahí Sí, 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 pero al ladito del mago está Están conmigo Veo dos conmigo Dale Le pego un headshot a ese mago Le pego un headshot a ese mago Se fueron para acá Se fueron para acá los buenos ¿Los echamos? Uno murió ¿Sí? Sí Sí, el brujo especial está aquí tirado ¿Para dónde se fue? Se fue para la frente Estaba cerrando puertas ¿Andas cerrando puertas? Sí ¿Eres especialista esa no? Sí, sí Vale Me gusta maestro ¡Hasta la entrada puertas! ¡Hasta la entrada puertas! Opa! ¡Hoy me hizo la rueda del niño! Me voy a ver cuando caen las gafas Se resplman los gafas Oye, los locos no vienen con nadie Uuu, no tengo un escuadrigen amigo Tengo un escuadrigen Tengo un escuadrigen Hay un rogue y que eso es invisible, man No creo, no sé Ahí está No te la puedo creer hermano No te la puedo creer No, man Si le cruzan no le puedo tirar flechas De verdad, man Dale, pego uno Bueno, bueno Muerto Buena Controlando la voy a ver Que de ñao No hay nada que te vas a hacer ¿Y ahora? ¿Y ahí les habéis los pantalones? Si Soy de bravo Lo tiene al oro Ya va aún Nada, el uu No hay No hay que comer un rayón Venga, esto lo tengo en la biblioteca Aguanta ya la cosita Y de poción Pero el full load de pociones cuando tengo para acá Oh, un lockpick, que rico Jollería, hombre, una galeta de joyería Esta velocidad culeada, tengo una habilidad Que me da velocidad, no siento que me da ni uno Ya va Jolería Jolería Cuando es un alivio Ya tengo que entender a que cuando es un alivio Es un puro guante de vieja Uy, como se ha hecho No vamos a ver a donde le están pegando Soy más lento ahora que te hago Y debo tirarnos por medio Ah, uno rojo Hay que ir por medio Muere ya, mierda Tienen cuatro bombias Baila a la bombia, baila a la bombia, baila a la bombia Ahora es desvelado, man ¿Por qué pega tan poco esta mierda? No me han ganado ni idea, me lo pega a 21 la wea Ah, además, ¿cómo va a jugar más rápido? No sé, bueno, ahí llega la wea Ahí va a ir por cero ¿Para dónde fuiste, Edu? ¿Dónde está ahí? ¿Vale? 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 mis amigos mis amigos me van a molestar eluco, corre, buen por ahorrarme el peluquero soy pajero para caminar me piro o vampiro? tengo que ir para el otro lado el arco sube tengo más velocidad, ya lo maté tengo más velocidad para apuntar, caminar lo veo, mucho menos escucho hueones, creo, no sé si escucho que algo se abrió exportar, exportar, exportar hay trampa el solo se fue por otro lado estos son los portales vienen a ser los safe o donde están ustedes? estamos los safe yo soy la seguridad hay que ir a un portal, encontrar otro bloque no sé a ver hay que ir a un ataque o no? de este lado esta papo? hay que ir a un ataque hay que ir a un ataque ahora mismo me matamos al zombie voy voy me voy a pegar con un no te puedo ayudar alguno no sé yo te cacho ya lo maté ya lo maté tendremos un portal ahí ahorramos un mía tira un puff tira un puff un puff? este es el clan niño un pun lo has abierto este portal por chazo vale yo almenso está valioso yo compré para venir para acá busquemos otro ahí adentro hay que ir a ayudar a este estoy en compañía acá se metió corriendo el portal del culiao no te veo en el donde estoy aquí hay otro portal o sea me dice nada más ah no se tiene una pota de azul hay salió un zombie ayúdame con el sitio voy a llorar quiero ayúdame pero no lo veo el huevo me he comido una trampa que soy el huevo nao ay pero si sabías era obvio ay que soy tonto amigo no me he grabado no me he grabado ay que lo caí yo mami ¿y tú sigues looteando? y le agaché le agaché de joyas que llevo este conchete de mente que me ha pasado no me ha pasado no me ha pasado y le agaché de mal es el tema atrás no te diga tiempo fuiste Oye, ya han variado bueno Ah, no, ¿qué onda? Ah, sí Ya han variado bueno Oh, siento que me hace acto ahora en Me hice 182 oro, güeyón No, 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 güeyón Oh, güeyón No, 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 no No, 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 no Cómprate una chaleca, güeyón, desconoce ¿Quién? Tú, pues si esta es la que ocupa la gente No, no tengo una parte Hay una que vale 3 en la tienda Y te da 38 de armor Está rebuena, güeyón Ganó el taylor A ver, marcha Voy a poner Ninguna arma que me guste Es que tenéis que dar buena arma No sé si tengo armadura ahí guardar Ah, estamos guardando para el próximo Es que me quita mucha velocidad Y las prefiero usar para la cuestión roja ¿Qué es lo que pasa? Esta armadura me quita 5 de velocidad La otra me quita 15 La que me da harta armadura Level 20 como dice apenas Yo pensé que estaría en el 30 mínimo Pero bueno No sé, da mucho acerca del juego Que el limite del 20 Oye, lo perdí todo ¿No se sienten mal? No, vos te tenéis harto Yo creo que para equiparte O sería nivel B Ah, que tenéis caleta de oro No tengo nada, ok, güeyón Déjame pibola Hermano, compre Pero el rato lo pierdo todas las ruedas Pero el rato lo pierdo todas las ruedas Pero el rato lo pierdo todo, Dios mío No, 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 no Eh, vamos a jugar, ¿no? yo creo que mi compadre va de fault me daría pena ¿ah? ¿qué? ya pero equívate un poquito que me daría pena yo voy equipado y tú no a ver me voy a poner encima ya voy a poner el cloneta aquí está ahí nuevamente blanco ¿y aquí pensé para ir a una duña ahora? no hay chance nada ¿tenéis los pickpicks? no tengo ninguno ¿compré? esta partida la había conseguido me dejaron morir ah listo te dejamos morir mirá dos tanques porque estamos con el frente ah manto de liliro ahí ah manto de liliro ahí yo estoy intentando morir ¿qué tal? ¿qué tal? maldito chai chai manto de liliro ahí chai 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Hubiera un que correspondido aquí? No creo... Ah, conozco el lugar Hay un bicho fuerte ¿Puedes dejarme subir para romper la basija culián? Déjame mirar No sé, la basija está metida para allá, creo Me tiro ¿Dónde está la basija culián? Está escondido Hay un raid acá No hay problema No voy a ir, hermano Me empujó Caro, ayúdenme ¿Pero por qué viene por mina, weá? Que araña No descargaste la araña ¿No me viste que estaba con un culián? No descargaste la culián Está descargado para matar a la chica Está para acá Pero mira, está la escalita Haríamos una buena aguanta, hermano Allá adentro está la aguanta Acá debería tener una araña, weá Sí, 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 es que está dentro Pero que me... Ya está Tengo a todos lureados, creo No veo nada ¿No eran dos? ¿Era una sola? Si sentía que se le alían muchas, weá Oye, el raid todavía está vivo, weá Chivo, weá Lo estoy lureando Siento un poquito de ayuda, weá No, parece que hay otra vacila, weá Sí, sí sale mucho Estoy lureando, weá Oye, te cuento enojadísimo conmigo Oye, te cuento enojadísimo conmigo, eh No, yo me estoy cargando la momia Listo Ya, ahora sí Ya, ahora sí Ya, ahora sí Yo, yo estoy tirando las manitos Como... Gente, 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 de arriba Lo vi pasar y él no nos vio No, no, no Ay, me tiré la habilidad Arquero, 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 arrochero Te pegue el, weá Te pegue otra Te pegue una Vamos a matar al arquero El mago pasó para otro lado Te pegue una al ladrón, weá No, no Murió todo No, le quedó un mago ¿Mago menos? Un mago que pasó para otro lado Vamos a correr un poquito Lo escucho, aquí está Está corriendo hacia la pared Un arco de 44, ¿te sirve eso? ¿Me caí yo o el mago se cayó? Me caí yo O se cayó el fuego Nos caímos todos Ah, no? Yo te voy a moverte, man ¿Y que hay al mago acá? Sí Y el Edu, ¿por qué no se mueve? Edu El Edu no quedan Deja de pagar el paso Para poder pasar, hermano Gracias El Edu, ¿por qué no habla? Está re bueno tirar el cable, po' Otra Va, entré a ser culiado caminando tan rápido esto sirve un arco cuarenta y cuatro o sea? si caleta aguante uno de... aqui esta te doy unas trampitas yo no vienes conversar con la gente tu? una pasada tengo tres fogatas alguien quiere llevarse una para no estar llena por favor vamos por la safe esta toda abierta ya le gusta en uno yo te puedo ir desmutear y hablar con nosotros o no? o no soy de esa persona estaba hablando por teléfono ah pero dime es que me pongo nervioso el gelate no tengo que algo toma oh hay un gelate no lo alcanzo toma tengo otra escucho pasos que no son de nosotros tengo una trampa vienen vienen como por atras de ustedes vienen como por atras de ustedes voy a poner una trampa tengo otra curan tengo otra trampa curan de donde venimos nosotras estoy guiando queréis la trampa sola? tengo otra voy a sapear ahí abajito mio ahí esta voy a sapear se esta tirando al pendejo ya no lo veo no lo veo tu lo escuchas ahí cierto? no lo levantaste para que no se entere en esa trampa es el culiao que esta buqueada en serio voy a sacar la trampa voy a entrar a acercarse al bloque si lo cogí para allá y escucho el culiao zapateando todavía ah si puede ser uy uy un portal alto aquí ahora si le di un rong bajando la torre aquí ah, estoy ro lejos ya un chile me gritia hermano el guan bajó hasta el primer piso el culiao espanyol no es el que hago me gritia hermano ¿Estás curando? No sé Ahí está Ahí abajo está Un 2 ¿Le pegué? Te pegué una weá, weón Este es el mío, weón Se te cruzó el pie, weón La weá mala Pasaron por ahí abajo A ver uno no te pegó nada, weón, la weá mala ¿Vamos a ir a pelear o qué? No, no No, no, weón No, no, weón Ah, pues puede subir Ah, ya lo oí Lo hice cagar con eso, weón Voy a bajar Lo hice cagar ese, weón Ya lo bajo ¿Mata al roque? Hay muchachos que están para abajo, weón Esta era de Space, weón Esto es weón, lo veo A la cresta, al tres cresta Subió, subió acá, mira, mira, acá tenemos uno Por frente, por frente, hacia uno Le pegué un hachazo Le pegué Le pegué Ay, se salvó Estamos muertos aquí, joven Me quiero por abajo Hay un weón, hay un weón Me está pegando un weón Bueno, bueno, bueno Uy, casi me pegué, hay un sablazo, weón ¿Quién más es? ¿Qué hacemos? Me tiro Hay que bajar, weón Me busqué una salida por acá ¿Qué hacemos? Por aquí no, creo Ah, sí, sí Perdón, no tenés que... Ah, no, no, no Cuidado, hay pincho ahí Muchos pinchos, weón ¿Para qué no nos vamos, weón? 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 Eh, hay que quitar la subida Ay, weón, no te creo Subí Eh, hermano, estaba muy lejos, creo No sé, por allá Por acá Un minuto, corran, weón Por sus vidas ¡Talguen a los safe! Voy a poner fogata Yo voy siguiendo al Edu, weón A ti irte perdiendo Concha, no me estoy detrás Les va el boss, les va el boss a ustedes, weón Eh, voy a intentar tanquearlo Ay, weón, te estoy tropeando Está lanzando el huero, weón La concha de tu madre Corre, 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 corre Hay un azul Acá hay dos azules Ay, si podía abrirme uno Yo te lureo Si puedo Es que puedo Ay, alright Imposible Estoy abriendo uno No, no, me voy ¡Punche tu madre! A ver A ver que nos tiramos pa' abajo A ver que nos tiramos pa' abajo ¡Gracias! ¿Puedo hacer el Dayo? Debe no seré nadie, weón Chete, marino ¿Puedo llevarlo o no? ¿Puedo tomar Edu? No, pogo No vayan así Hay que pensar, pogo Tienen carneta y plata No sé por qué se lo guardan Yo me quedo Tienen carneta para otra mansión y luego tío O bueno, tiene que ertar para otra mansión Hay una deuda que me da, eh, bro ¿Puedes dejarla ahí? ¿Qué hago de qué? Ah, estoy comprando Se canna la pata ya Ah, bueno, güey, vamos a ir a dormir Yo dormí, po, güey Yo entré la habilidad, ¿eh? Ah, bueno Eso no está, compadre Se gana, es que vale aquí, ¿eh? Dale Gente, vale acá Voy, voy ¿Dónde? Aquí, ahí para el control Verdad, es que el temazo va Habla vacaciones No, no, no Porque se me aprendió al toque, güey Se murió, lo maté ¡Fuera! ¿Flur Spikes? Se murió por la trampa Sí, sí, sí Pero le pegué una Pero no tenía nada cerrado ¡Ay! Me comió un Watt este weón ¿Qué? ¡Vamos! Voy a apagar este de izquierda aquí ¡No hay men! ¡No hay men! ¡Suscríbete al canal! 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 Otra para ti mira que se da en velocidad ¿Dónde está? ¿Dónde está el agua? Si Por acá Espérame Por acá si Pega con este wey que pegan desde dentro Bueno ¿Qué es el wey? ¿Qué es el wey? ¿Qué es el wey? Un bofetón a tu papá Wey que pasa usted También Tiene un botón y se cambia el arma Un bofetón a tu papá Esa va a tener un wey Yo tengo una wey con wey ¿Nadie la dejó? ¿No fue así o no? ¿No? ¿No? Tengo unos wey de de fighter pero... son grises Aló? Si? Ya me pego el juego Ya me pego el juego El mago sin dientes Me mató, lo que? Es una beta ¿Quién mató? No sé si puedo volver ¿Puedo reconectar en esta vez? No, no, no No, no, no Me voy a cerrar el juego Si no, me mata bien No, después que no lo vemos Fíjate igual que el loco No, no La verdad El macho está en progreso Oh, puedo volverlo Oh, me dio un date Hola gente Que bueno No, yo te había matado Veo gente, eh Ah, no son nada Voy con el lado ¿Otro amenazas solo? La otra vez morí aquí ¿Cómo se metieron? Estabas con portal rojo, no? No tengo cura Ah, sí, igual tengo cura Tengo... Tengo una fogata El rey Un reggaeton Ah no Un buffe No, no No, no No, no Te haces Yo estoy matando a la librería Le doy que saca la cara por el izquierdo Ya brío, tu hace, tu hace acá un rato Por ti, tiempo de loot No voy a ir a la cara por el chingo ¿Va uno rojo serio? Yo veo uno rojo ¿Pero te recoge el rojo? Dos rojos, veo dos rojos Oh, hay uno tesoro ahí Me voy a abrir uno rojo mientras Acá hay otro rojo Tenemos los tres Veo gente Métense al rojo Ah, no ¿Ya nos metemos un rojo? Sí, rojo y el trito Dos minutos, dos minutos ¿Por qué dos minutos? Dos minutos Tiene que hacer espacio para lootear cosas aquí dentro ¿Me caí de nuevo? ¿O no estoy tepeando? ¿O no estoy tepeando? Ah, no estoy tepeando AHHHH Me acuerdo que él este se murió ¿Dónde ves elальное? ¿Dónde puedes dejar loja? Hay un bloque ¿Como quiero? Fernanda pide a los pichos Me disparo no se de donde Hay una asquera a la izquierda Le pide en la rodilla Le pide la nula Tienes que ir a la save rápido Hay un traje de ranger verde Me sirve Agua ranger? Verde? Oh muy bien el pago ranger verde Oye por que se levanta tan duro? Estoy pegando en la rodilla Hay un rottweiler Se dieron rottweiler Oye no muere esta wea No muerete por favor Me pego el bicho culiado Me pego el bicho culiado Danger fighter Una capita verde No, no, no No, no, no Voy a abrir aqui No, no No, no No, no No, no, no El pedo 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 Gracias a mi Ah, gracias Hoy las va a botar bueno Pero igual no la rompa, Ivan No, que toma, toma, toma Claro, vean por donde están los saves rápido, man Estoy yendo Vean por donde es los saves Nos despretan a todos los pinches esqueletos del mundo No, 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 no No, no Subí No subí Hay que abrir esta puerta de acá Acá se murió una persona, lo recuerdo Hay un boss al otro lado Hermano, no puedo subir, Ivan Hay un boss al otro lado, eso lo digo No, no puedo No me dejas Conche de tu madre Ponte la antorcha, ponte la antorcha Abre, abre Abre, no Hermano, no puedo saltar Abre Hay alguien pa' peligroso acá Hay alguien pa' peligroso acá Me pego un guate y me paro ¿Con qué andas peleando? Es como un minotauro, ponte la antorcha Es como un minotauro, ponte la antorcha Ay, hermano Me cerró la puerta al otro Al esqueleto de mierda que venía atrás No había visto el minotauro Oye, donde está ahí, man Te escondió Te escondió en los saves Conche, tu madre la hueá es peligrosa hermano No me quites que había un minotauro Te dije, hay una hueá mucho más peligrosa ahí Yo le cerré la puerta al esqueleto rojo Yo la abrí para atrás de correr del minotauro Yo la abrí para atrás de correr del minotauro El hueá estuvo a punto de pasar también No hay chance de salir acá No hay ninguna chance de salir acá ¿Vos que te pierdas? Creo que sí, pero No separábamos, hueá Yo no podía saltar esas hueá, hermano ¿Por qué te veo en la oscuridad? Bailando solo en la oscuridad Bailando solo en la oscuridad ¿Por qué no sale? No importa Yo no sé cómo, yo te voy a salir acá Ya, hermano, yo creo que estoy... Muerte Oye, pero... Cómo tan complicado, hueá Véanle, vamos Véanle, vamos Véanle, me tengo que ir para atrás Véanle Dame esta rinconcita No No, está peroísimo, está Andan hueá calopando por todos lados, hermano Yo quiero... Viare el portal azul, por favor Es imposible que lo agarre certo Eeeh!!! ¿Y ESE LOGOQuiTe ÉTES TAS TIR Hirosh Ok, al portal azul por favor Se quedan, se quedan Estoy muerto, hueon Ahí estoy todo muerto yo Padre wey Los conchitos me sacaron al lado del portal weon Como chucho voy a abrir ahí ¿No se pueden comer la trampa los bichos? Se lo voy a ir a la trampa Se ha abriado otra madre Nooo Abreme uno aquí al lado por favor Abre ahí Por favor Se voy a ir Abre No se te va matando un guate Ooooooo Conchito me de mi bol Uy te pego con el Un tremendo hachazo weon Nooo Que pasa No me podía saltar esa wea Tienes que saltar el gachate con el counter Que siento que antes Nosotros estabamos mas cerca de matar voces o cosas así Osea no tan cerca pero Hacíamos algo weon Y ahora aquí como que los bichos normales nos matan Es que nos vamos con calma Nos vamos corriendo todo el rato rumo weon Sii Osea Osea Imposible salvarme de eso porque me salve recién weon No había chance Los locos se jugaron un poquito y abrocharon a abrir el portal del toque Oh weon Osea 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 Vamos al equipado al otro no Yo esti Haciendo todo el rato en la plata Osea 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 Que pasa Que pasa Que pasa ¿Qué miau? ¿Qué miau? ¿Puedo dejar de flotarte con tu vivienda? ¿Todo lo que se lo viola? Un beso Yo creo que esta es la última compra que voy a hacer No, yo no me doli Come, man Pa' afuera Ya voy con esta buena Tengo unos pantones buenos Tengo un casco relativamente bueno Y un arco y ahora uno mejor Vamos a ir a la zona peligrosa Vayan a confiar Ya, eso sí Comprense botas, comprense... Compren las weas de los... Compré una foca roya Mejor set Yo me llevo dos campfire Yo me llevo una porque ya... ...haste mucho Dale, no llevo ninguno Uy, qué huevón Por favor, salgamos de esta, huevón Hermanos, vamos a salir de esta otra... Nadie tiene una espada larga, cabrón Me voy a llevar un longbow de 47, cabrón No quiero morir, eso les digo Tampoco, mam No tengo ninguna gana de morir Estoy calmado, me voy a comprar esta wea ¿Por qué crees que soy vivo, la wea? ¿Y qué? Dile algo, ver ¿Llega angel? ¿Vendas? Sí, bueno Sí, pues sí Sí, sí Ya, me voy a llevar tres vendas, me voy a llevar tres potas 18 de las posibles, recargo Y voy con una hermana nueva ¿Qué? Voy con el mejor equipo que tengo Voy con una lanza y un escudo grande, Juan Bien grande Ya High Roller, por favor ¿Quién la tiene? Creo que ya lo tiro High Roller Ah, esa wea, eh Ay, yo nunca me metí a ver Explícame, ¿qué? Tienes que ir a 75 A muerte Es un bebé angel donde todos que han preparado Y te roban tus cositas Ah ¿Le rodí, por favor? Por favor, había puesto radio 75 de oro No hay chance, hermano Ya, quiero ver el equipo que yo hay, Pokémon ¿Por qué? No voy a ver, pues Ahí está, mira, estoy preparado para esto Yo voy con una lanza y voy full ¿Una lanza gris? Escudo gris Gris, 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 gris Dice, dice, muy full Dice, muy full El wea dice, muy full City, va full Gris Lo que me hizo el guano ¿Y usted qué va? El pantalón azul Yo creo que el que más va a salir perdiendo, voy a ser yo Yo voy a armar, como si A ver Ya, pero es que yo no puedo comprar esa wea y no ha looteado, guan Él le traje una armadura gris Pantalones grises Ahí, uno, guan tan decente Y el arma Y el casco ¿Este le guste? ¿Full gris? Yo vi full verde y azul, guan ¿Y esto? ¿Vamos a ver esto? Máxima, el primero que le hice Este buen es el mismo Ya, pero yo pensaba que... Dorao, 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 dorao Va en blanco, lo guan No, ese buen va a full verde casi, guan El de alanza va a full verde Este buen también va a... Verde y azul Monta azul tiene Que yo no he jugado tanto, pues no he podido aguantar esta wea Yo entonces le dije ahí, ah, ya fue el equipo Si, si, yo no Pensaba que no se refería a eso Ya, pero igual weis brígido Igual weis brígido Igual weis brígido Oh, me veía hermano, te veía Esa es la wea, es igual Mira, si te pongo un escudo aquí ¿Qué así? Nada, pues no voy a hacer ni una wea Los weas malos Si me pegan en la espalda y tengo el escudo en la espalda No me pegan, ¿no? Pero... ¿Pasa mejor que llegue en la pelota, guan? ¿No se colocan el sartén en la espalda, guan? Me danqueo con las costillas En el podo, guan Aquí hay equipo, guan, que dale Ya lo tiré a ellos, guan Seguro con lo que venía, con lo que nací Seguro Ya, pero aquí hay luz, también hay luz, bueno, no? El mejor luz de la vida, guan Hay que hacerle cariño al perrito, guan, mira Ay, mira que lindo, guan Y todos los cofres están en algo dorado, guan Ay, mira que lindo ¿Cache que guan es un perro y no gato, guan? Yo nunca he visto una wea dorada, guan El guan le está pegándome la lanza al otro weón Pero cada vez se está pegando ¿Ya no quiere más cariño? ¿Ya no quiere? ¿Ya no quiere? Yo no, ando con potas, ando con carretas y vendas Yo ando con potas y vendas Seis vendas y tres potas De cada potas Yo ando con cuatro vendas Yo le doy con seis vendas Y con un campfire Y un... y un medikill Este va a venir full dorado o oro? Ah medikill no tengo, a ver Full dorado, acá no El bodoki no tiene su habilidad expuesta ¿Cómo que no, guan? No me voy No se llevó a las pasivas Si, pues esta pasiva Me falta una en realidad Porque no soy nivel 15 No me voy Por eso, guan tengo tres, me faltan cuatro Osea me falta una Te faltan dos No, pues una Si son cuatro Bueno, tres ¿Verdad? ¿Por qué falta una? No, pero una no la puedo poner Porque la tengo bloqueada Dale, gracias Nunca he respondido aquí Ya, pero la habilidad Cuidado con esto Que tiene ese jugo de mierda, guan ¿Qué hace eso? Te refleja todo, guan Uhhh Uhhh A ver, el buen de la ida Uhhh, se me re sirve ¿Pero por qué lo agarráis? ¿Por qué? Es que yo me vengo a equipar aquí Hay una hueá de araña Donde jugaron me lo ha, la encontré Cuidado déjame salir, déjame salir Déjame Salir MATÁIS LA ARAÑA DEJAMILular Esta la hueía, me pegó la huea Acá es más 6 creo no O vamos pa hallar obras Acá tenemos un altar de resoroación Por supuesto que esas objetos se complican Uy, creo que había full team de guaneo. Uy, hay que meterse el agua roja para morirse, ¿no? Yo creo. Aquí hay un pasillo. Claro, ha sido... No acorta camino, Juan, a la zona. ¿Estamos aquí ya en la zona? No, no, pero aquí no acorta casi al medio, Juan. Seguro que iría al medio, ¿no? Sí, dale, 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 hijo. Qué rico, Juan. Vamos a echarle la culpa a alguien. Qué rico echarle la culpa a alguien. No va a que me encanta. No se quede tan lejos, pego de aquí. ¿Qué es más para que tire flechas? Me toquí a este hermano, no sé con qué. Esto lo tiene que pasar primero para que tire flechas, bro. Ya, pero que se me va a matar este arañito. Voy. Me pega igual el tiro, ¿se metieron de una? Sí, Juan. Me jarrón de araña, estoy buscando a nadie. Lo estoy buscando también, Juan. Cuidado, que no estoy haciendo... Lo del de Aper. ¿Sabes lo de Juan parece, Juan? Mano, que es mi vida. Que Juan está dando vueltas, Juan. Vale, acabe todo lo del de. Madre, vaya a ser la guía yo, hermano. Están peleando con una araña. Vodok, que leate ahí. Que leate ahí. Vodok. Hermano, no matar la guía de la araña. Que leate en el templo. Ya, hermano. Ya, 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 hermano. Para, a ver. Vamos a perder, al falsetto. Si, se viene aquí, no. Es que le no Tienes que venir Si, si, si No, me quedé sin presión, estoy guayando Guayando Nadie bien aguantan 3 healers Nivel 1 de mierda Es que la roja Me aguanta escalita Voy a poner una trampa aquí en esta puerta Y voy a apagar la luz Ya, no se, volvamos por aquí Hay que tener cuidado Porque había muchos tipos Que entrar con nosotros En este momento Un esqueleto Esqueletón Como pincho la gente Esta parte es súper común que venga gente Ok Si, mejor si limpiamos toda esta hueá De nuestro lado A una patita No 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 Para acá no hay, no hay villarraco Al menos un Viene una libélula Si No viene pero hay una al frente Este Este es el villarraco Buen Que se pasó Lo tiraron un poquito Lo tiraron yo no voy No hay No hay No hay No hay No hay No hay Si Le dejé a chutar al mago Oh Se salvó Se salvó Se salvó No hay Una libélula ¿No? ¡Sola, toma! ¡Mira que soy buen amigo, weón! ¿Nos metemos por acá? ¿O no? ¿O vamos al laberinto? Sí, si no, 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 no. Creo que nos olvidaron, creo. ¡Ahí está el Raider! ¡Ahí, quiero de otro lado! No, no, en la ventanita. Voy a tomarme el de poder y voy a matar esto por delante. Vale. Este es de protección, el de poder de otro lado. ¡Está abierto, creo, weón! El otro lado de la puerta siempre hay como estos codomaguitos, weón. ¡Ehm! ¡Ehm! ¿Se puede caerlo más o menos cerca mío? Estoy yendo pella No soy lo mas rapido pero Escuadra tío, como que sientes que Como esta luz tan OP Si, los bichos tienen mucha aguja al trapo Si, toda calita que vas de colores Esta llegando el humo Pues estamos safe Por ahora Un portal rojo acá Los arqueros muertos Eso es un raid mas frita, ni siquiera es azul Es rojo Es morado Ah pero creo que hemos visto morado Oye porque la puerta de acá esta abierta Verdad La puerta de atrás mía esta abierta Tras cierra Esto esta en oscuro de acá Hay hueles para acá ¿Vienen? Nos vieron Para que lado? Para allá, para el W Cúbreme Vale Voy No la puse directamente a la puerta La puse un poco mas aca Puede seguir matando la huela Voy a poner la rampa aca Ahí viene por aca Viene por ahí ¿Los vieron ustedes? Si, si los veo Los locos van a querer pasar por aquí O se van a ir por el otro lado Ojo Pusiste una trampa ahí Si, si, si Me mataron ¿Por donde vamos? Quiero terminar de matar Te he dicho de tener full loot ¿Cuánto? No alcanzaron Si alcanzaron Si alcanzaron el bicho Está en los safe Si pero no se vamos a poder cubrir la ca... Ah se cerró justo aquí Cuidado, es que hay una trampa ahí Claro, si cruzan aquí por el... Cominito chiquitito Llegan a tirar la zona casi Yo estoy corriendo ya Entren... Entren... Entren a la huela En el fondo Allá, allá No estoy todo Si, si lo vi Lo vi Estoy casi al lado Si, si, si ¿Nos podemos tirar acá, no? Si, si Se nos podemos tirar Pero no es tan buena idea Yo lo estoy esperando Nos caminamos aquí Nos caminamos aquí Este lado de acá Eso, por ahí, por ahí Por aquí Ah, no se puede pasar por aquí Aquí, aquí, aquí Ahí la trampa ahí Si, si Era como clérigo El buen escribido Cagamos con el drop De la hueladita, homen Vamos a ir por ahí Para evitar el portal rojo Alguien está peleando Está matando al otro lado Al otro lado Ahí, salió un esqueleto No me atropees No me atropees Vale, a mi Dios Matémoslo Hay un portal ahí Hay un portal ahí De ahí Tenemos los portales Están corriendo los conchetomares Están corriendo Se está acabando el tiempo De ahí Mira la barrita Dale, dale Anda, el portal azul de atrás Tenía ahí uno, no? Dale Sí, sí, sí O un se quedó solo O un se metió al portal Y lo dejó solo el buen ¿Tengo portal yo para salir? No, yo no te vengo, hermano No, hay otro azul por allá, ¿no? No, hay rojo, weón. No queda tiempo, weón. Cabe una barra. ¡Conchetumare! ¡Metele al rojo, weón! ¡Abre rojo! ¡Metele al rojo, weón! ¡Abre rojo! ¡Metele al rojo, weón! ¡Abre rojo! ¡Metele al rojo, weón! ¡Metele al rojo! ¡Metele al rojo, weón! Se te acabó el tiempo, weón. Hermano, lo abrí justo. Bueno, ya soné, ven. ¿Qué haces? ¿Qué pasa, hermano? No se puede salir en este juego. Ya me voy. ¿Me toca a mí ahora? Sí. No sé cómo salió la versión. No me he forrado ni uno, me he hecho. Voy. No se puede escapar, weón. No se puede escapar, weón. No se puede escapar, weón. No, ¿por qué no hay portal? Vamos. Chuchín, chuchín. A ver. osea que una wea re fea osea que pura mierda, ni siquiera valio la pena meterme ahí osea como ahora en una partida normal perdí oro de hecho no, me hubiese ido yo no, pero mi set valia aqueleta un posto de full set blanco ya, pero me armé adentro pero que? me armé adentro si no una wea ya, pero leuca, me voy con menos ropa lo veo haciendo que se acosta el casco robo jajaja 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 ya, ya menos ropa jajaja 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 elevation de musk y el lace r r jajaja 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 Me invita a el... ¿Tonerish? Sí, con una N Un N Sí, se dio un fuerte y le agarró el otro culiao Y le mataste a la amigo ¿Aquí quedó solo? Eh, sí ¿Quién? No ¿Tonerish? ¿Poner? ¿Rico del Ruy? ¿Por qué están High Roller? ¿Qué les voy a hacer tan poco atrás? ¿El Ray? Tengo que hacer las cositas para mí este Hay unas cositas que te dan más Para tener más lotes de pelo Ah, ¿se vienen cositas? Sí, hay cositas Uy, sube ¿Vas a venir pelota? No, no se ve como ese, tío Se usa uno más pesca Pero me cambió unos pantalones que tenía que eran muy buenos Ya, lo cambió unos armas buenos de ese entonces No, no, güey, yo voy con mi mejor hermano, güey Ya, no se ve lo que salteé alto Ya, no se ve lo que salte nada alto Y lo que se le iba a tapelar, guacho es culiao Qué rabia, güey Lo que va full grip todo el rato, güey Allo A ver, ¿como es mejor ser entonces? 11 No, tan fácil Es como un... Full azul Seguro Ya, no voy a ir a full azul No, lo tiras que he gemorado no, aunque se pusieron a pelear, me he hecho hacer algo bien Nos limpiamos abajo bien Si lo voy a haber tenido la manzama con la manzama La manzatola No, tan fácil No, tan fácil Ten Ten No 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 Que vale me gusta el fighter pero no tiene ningún spell bueno Uh Y el rogue me gusta que le haga mi De ser rodo que era Bueno Esta va a ser una victoria muchachos Con ganas Oh, la huella peligrosa ¿Qué tiene una fecha? ¿Qué tiene una fecha? ¿Qué tiene una fecha con él? ¿No ves tan duro esto dicho? ¡Uy, no caí esta huevo! Aquí sale uno de esos azules Sí ¿Los llevamos? Está matado Aquí hay un arquero, voy por él Ahí abajo hay lootazo, pero hay que matar muchos bichos Matar al... ¡Ah! ¿Dónde está el fantasma? No lo veo Me tiró Pero estos de esqueleto culo se despiertan Ahí arriba, gente arriba En el pasillo contra nosotros ¿Vamos por ellos o no? Sí, vamos por ellos ¿Vas por ahí? Yo tengo que lutear esta cajita de abajo. Eh, tienes que ganar la vuelta. Ah, no, vamos a lutear uno. ¿Lo han hecho uno que tiene? Ah, hay una alquera de aquí. ¿Qué te parece? Se me pega. Es peligroso, se me pega. ¡Au! Mata al pájaro. Él está conmigo. Igual le puse el escudo. Le doy una. No le puedo seguir tirando más. ¿Cargaste? Sí. Se golpeó, cuidado. Se volvió, se volvió, se volvió. Solvió, se volvió. ¿Qué tal? No, la�ra. Se volvió, se volvió. Un equipo Están arriba ¿Arriba nosotros? Yo lo escucho O no Creo que es lo que hiciste Vámonos, está avanzando el lobo Vamos a hacer Vamos a ver Vamos a ver No hay Oh, esta la que no es ¿Qué ha hecho a Edu? Aguenta la buena aquí ¿Qué ha hecho a Edu? Aguenta la buena aquí No la han visto Ni sin visiones, no sé si me vieron Te voy a meter para atrás Si avanzan los fogotes aquí Te voy a meter para atrás Para que el Zona pueda jugar Para atrás Edu Te voy a meter para atrás Para que el Zona pueda jugar Te cogoteo a esta huevón Te cogoteo a esta huevón Mateo a uno Bueno, bueno, bueno Me ha venido al arquero El arquero está solo ahí Voy, voy, se lo escucho Ahí me lo pego ¿Me mataste? Buena, buena, buena Puro mago Obvio, como le olvidaron a la cuestión ¿El huevo quiere cerrar? Te pegué con la daguita Otra daguita Muerto Vale, vale, vale Cuidado Lleno de murcieros Cuidado Estoy atrás, yo estoy atrás ¿Me conoce? Limpiando a los bichos Lo tengo, lo tengo Voy a cerrar la puerta Vamos a ver Que uno hay Tiene un arco ¿Cuánto le da? Un arco chaval Creo que uno blanco tiene Oh, qué rico Este guante Ahí es una joya Oh, bueno Me ya lo ha muerto Qué rico Tenía un lockpick encima ¿Tenía uno de estos? Mira, no se lo looteaste Ahí, ahí no sé si se ve Voy a poner una fogata Yo estoy chill Edu, ven a usar la fogata Pues yo voy Hay que limpiar esos pájaros Ahí puedo abrir ese cofre grande arriba Verdad Tenemos tiempo para que personas se rey Voy a limpiar pájaras conmigo Vale Nos va a llevar una granada Un maguito explosivo Conchalame, si era bien pegado ¿Vamos a pasar por el ladito? Mate a varios ya Vamos a hacer el fallo Ah, pero bueno, es justo eso No se lo voy a poner ¿Está ahí tú? Está bien, hay pájaros para acá Sí, soy caleta, mam Ay, me pegó uno Ay, me pegó uno ¿Está pagando son buenos para... Un lockpick? No se lo voy a jugar Un lockpick... Una vara... Para healer Y una masa gigante Deja que acuerde el cofre al medio ¿En serio saben? Que no tienen esas basura Yo se que se con sus zapatos Por tan rojo Debería haber dos Gente, doble, 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 gente ¿Te vieron? Sí, sí, me vieron Por ahí El tirado muerto ¿Están corriendo o no? Es invisible Están corriendo ¡Eee! ¡Me pegué yo! ¡Me pegué yo! ¡Me pegué yo! ¡Sorre, man! Tenemos para arriba los lados Están dos mimics persiguiendo Edu, cuidado, estoy solo ¡Me está siguiendo un cofre! ¡Eleto me está luteando! ¡Web, te estoy sacando el corazón! ¿Qué estás luteando? Tenía un hacha grande que te iba a pasar, me saqué el cofre del medio Murió uno de los guanes, creo, ¿no? Sí, 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 murió uno, murió uno No sé si era el Mok, ¿por qué murió el otro? No sé si era el antico Me rotió el guan... Viene elequan, te va cuando la... Va por la... hacia el ley Ey, estoy reviviendo Arsonio, guan ¿Qué vas a hacer? No, no te vas a pegar todavía, no te vas a pegar un loco Que lo más seguro es que me vaya a morir guan Amant claro, mat цен Mimiento, no M apparently ¿Puede7? инов hay otra persona acá ven, ven, ponte para acá, rápido ah, estoy no, tu cuerpo está en la... estoy en el humo hay más gente para acá él soy yo o no? no, tú estás allá ah, estoy en el humo no, tengo que lutear toma, sony, sony ahí tienes luteo, 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 luteo es que no tengo nada de espacio sony, tú te metes los posiles tengo un poquito de tiempo tengo que salir para acá, sí hay un portal azul sony, te dejo la fogata y me voy al portal azul yo dale, dale está avanzando el humo ¿me le da el cuerno? ¿dónde morís? ahí no te quedo una fogata acá ahí, ahí, en ese esquina moriste tengo no, desprecí la fogata hay un asquero de mierda hay un asquero de mierda hay un asquero de mierda cabrón ahhh, alcanzo mbete, mete, 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 mete el portal te loco, te loco, te loco chavo vale voy para allá todo perdió ahí, derecha queda ahí tiene el portal azul no, voy, voy pero ahí están las mobias grandes al medio y uno se quedó FK Se ha conectado, se ha conectado. ¡Está acá, está acá! ¡Está allá ahora! Mato a todos los bichos de ese loco. Lo maté, lo maté. Le falta un portal azul, muchachos. Además está lleno de cosas, Juan. Cerco tiene 38, 42. ¿Está viendo el humo? No se gride, no se gride. Ah, tiene un portal azul atrás. Oh, buena. Oh, qué bien, Juan. No se puede salir muy mal. Bueno, Juan se había caído y yo le estaba pegando un web que se estaba moviendo sin rumbo, y después apareció en el otro lado. Llegó un loco de la nada corriendo. El loco de el portal. Oh, mira cómo salió. Tenía, estaba en full joya el weón. Todo lo weón que la patada al final estaba en full joya, Juan. Estábamos joya. No saqué ni mi armadura, el portal no me impuesto. Me dio 153 en joya, Juan. Tiene los zapatos de suelo que está bueno para guardarse. 164 en joya saqué. Igual saca todo. Es super forré, Juan. Y saqué dos arquitos buenos. Vamos, volvemos a referirlo a los hueos de arquitos. Volvemos a las canchas. Volvemos a la pista. Tengo una armadura grill de 48. ¿Te sirve? Sí, sí. ¿Te la llevo? Dale. Vamos a poner más fuerza. Vamos a poner un armadura. No, no hay armadura grill. Ok, ahora hay otro tipo de negocio. Dale. Dale. Vale. Venden un arco azul que pega 36. Que tiene más 2,2% de penetración de armadura. Cuenta 50 ahora. Está barátalo. Pero prefiero los arcos que son de daño, ¿no? Los longbows con más daño, ¿no? La otra igual que tiene como más atributos pero menos daño. Hay uno que pega 49 y tiene más 5% de daño físico. ¿Es un longbow? Sí, un longbow. A 40. 250 no está acá. No, yo lo estoy, ¿no? A ver, pues... Estoy buscando una armadura para mí, una chaya. Verde, golpe. ¿Cuándo en offbeat? Ranger. Gopu. Voy a hacer credit. ¿En qué les cuesta hacer un click y poner... Que el oro, culiao... Sea que se stacke todos juntos, bueno? ¿Estamos acelerados? No, 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 no. No, 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 no. Uf, clic, clic, clic. Uf, esos pantalones, declete mucho. Eh, ellos van a hacer armadura para yo pasar... Ah, pero ¿tú no usas armadura o...? No se usas ahí. Lo ocupo cuando vamos a la zona de peleas. ¿Tú dices que te lo puede vender al mercado? No. No. A ver, me voy a estar hecho. ¿Vas a hacer armaduras de...? De oro aquí. ¿Suscriba el bow? No, ya que... No. Estoy lista. Te iba a dar armadura de algo. Vale. De eso, niño. Está bueno. No vamos a hacer. ¿Qué? Y lo dije... No hay nada. ¿Tú dices, no? No hay nada. No hay nada. Tengo todo lo demás en la parte del medio. Tengo cuantitas afasionadas. Cometí un error. Me diste coger oro. Si. ¿Cuánto oro? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70... No, más de 100 oro. Da igual... No creo. No creo. Me sentí presionado. No puedo, toda la gente que viene con oro lo recupero. Oh, lo que está haciendo este cocheo, la logra. No, las cosas más grandes van a meter más seguido. Toma de tu almohada. Vale. Tengo que ir hecho. Ay, traje un loki. Ay, yo voy. Oooo, algo de desigualdad. Tengo que ir. Yo voy. Ah, vamos. Tengo que ir al fondo. Ya se me dijo. Hay que verlo. No sé. Sí. los meos pantalones escucho gente aqui al otro lado de esta puerta si gente tienen los meos pantalones estan con trampa y cuestiones pusieron trampa? no 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 escucho como escribieron una trampa entramo? estan los pendejones no tienen ni idea de nosotros no estan al fondo yo voy insistiendo igual parece cual se escucha en los pasos no estan aca bueno no estan aca subieron 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 deja de pasar oh perdon sony no queria hacer eso ya se que esta ahi adentro si fueron por aca arriba ah esa es la puerta que esta ahi pues sony me vamos a pelear por de la cocha no? se sigue por ahi hay que hecho un muerto hay que hecho un muerto le pegué un al estas con ellos? dos veo ahí en la orilla te han regalao pa ti uno muerto estan los dos muertos los dos muertos los dos murieron de mismo un alineo uno le gana coño un alineo se hizo su expedicion un loot y del otro lado el alineo se mata un blanco pero weona nosotros nos mata y se forran po hay una trampa ahi que onda el como la puñela ahi que onda el no no es porque no pegan nada este pasa al lado mio no? voy creo que los roms corren mucho mas rapido ahora para allá para allá para allá suena si abre no veo nadie tal hayi esta tal fondo al fondo el fondo tal fondo de aqui abajo te vio? te vio un arquero hay un arquero lo viste? no no hay un menudo hay un menudo hay un reyter arriba, no sube la escalera creo que el reyter no creo hay un menudo vamos a matar un mime acá que viene edu? tengo unas verditas joder donde esta ahi? yo nunca ni congelo gordo tengo la plata con los amigos voy a ir para allá se va para acá no esta los 6, pero para acá se puede venir a comer ahi nos debo estar a la vuelta ahi esta ya no se donde se fue el lugar se va vamos a lo hacer pero safe vamos a ver hay un reyugio 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 ¡Vale! ¡Me vio invisible! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡No apareció por el lado! ¡Porta para atrás! ¡Vale! ¡Me vio en carretera, en carretera! ¡WTF! ¡Vale a la vuelta! ¡Supirlo por la espalda! ¡Porta basura! ¡Me he leído que está de vacaciones! ¡Vale! ¡No tengo gol! ¡Yo se va a querer matar mi arquerito! ¡Sí! ¡No me voy a buscar! 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 Muerte, muerte, muerte. ¿Lo destruiste? No lo veo todavía. Me veo el nido de araña, güey. Estoy siendo maraña. Eh... ¿Vámonos? Lanzo. Escucho, hay que pasar gente acá afuera hoy. ¿Puedes ir? Hay gente acá. Me desquea todo. No me quedo. O sea, hay como rotismo. Tiene un portal acá que se va a ir cuando van a ser o no. El otro hay un mago de esos cuaticos ahí. El mago lo mata, el mago lo mata. Ah, no, es un raid ese. Espera, espera, espera. Sí, porque es de los cuaticos. Y están a la izquierda. Están a esa puerta de la izquierda, loco. Sentí los pasos por allá. Igual yo tengo... Ahora lo siento. Ven, ven, ven. Shhh. Van a abrir, van a abrir, de hecho. ¿Te gusta detrás de la puerta, igual? No vi. Le pego un head. Abre. Le pego la trampa. Hay trampa. Hay trampa o no? Abrieron un portal, abieron un portal. Abrieron un portal. Fase, 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 fase. No. Voy a tomar el portal de atrás yo. Tenemos dos, ¿sale? Tiene que se va a ir. Falta otro. Gracias, por el siguiente. Me meto. Ay. No pillo. No, pero tampoco hay uno, hay uno rojo. ¿Hay un buen? Se fue el, con chaval, ahora. Eduro, ¿metemos un rojo y tratamos de salir? Vamos a un rojo, vamos a un rojo. No, lo que hice acompañar, muchachos. No, no sé si te repuso a la hora. No, es que el Eduro no tiene ni alma, ya. Chaval, ya, me lleva a puro morir, porque si es tan buena amiga. Hola, chucho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sientan las minuitas. Bueno, ya está apuntado, ya está apuntado. ¿Pero te va a dar un minuto ahora, no? Tirate la gandita. Se me va a tirar ahora. ¿Qué lugar es? Tengo un murciero. Tengo más tanque que la chucha. ¿Cuánto pega tú? Cuando lo borraste. Es que eres un maturo. Quiero ahí arriba. ¿Lo borraste? Murió, murió, murió. Peleta de cajita. ¿Escucho a alguien? No tiene chat de voz a esta weá. ¿Qué suena así? ¿Qué suena así? ¿Yo qué? Ahí se andró. Esa es nuestra amenaza de aquí. Veo un alquero arriba. ¿Sabes? Te está llevando el aire el ventilador. Ahí tu, alquero arriba. ¿Qué weá viene atrás del alquero? Un mago. Un mago. Un mago. Un mago. No veo. No veo. Voy, voy a matar al... 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 Un mago. Un mago. Un mago. Un mago. Un mago. Le voy a pegar. No, está muerto. Sí, estamos viendo la zona Tengo un arco verde ¿Puedo pasar? Ya, 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 no tengo un montón de espacio ¿Por acá? A ver, ahorita no lo suelto Te lo suelte No, no tengo espacio, si dije, pero no Ah, ¿te lo llevo nomás? Sí, sí, pues ahí sí ¿Qué es esa weá? Ya por aquí, después derecha Pueden alterar las cosas raras que veamos Vamos a salir un juego, está lleno de loot, hermano Hay que limpiar el camino Este es el boss Sí, 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 no, por aquí no ¿Tenemos tiempo para ir por otro camino? Sí, por acá No tengo antorcha, hermano No tengo antorcha, hermano No tengo antorcha, hermano No tengo antorcha, hermano Eh, ahí es medio ator, hermano ¿Puedo pasar corriendo por el boss o por el medio ator? No, vamos a pasar por el boss, hermano Yo he pasado corriendo y no me hace nada ¿Dónde vas? No, no vas a pasar, hermano Despierta, todas las cosas Tú tienes que abrir la puerta porque yo me muero, carita Tienes que abrir puertas, hermano Vale, voy a experimentar O sea, por eso tengo que romper ¿Por estas puertas? No, no tengo antorcha, hermano Yo te voy iluminando Dale, ahora Oh Ignóralo ¿Dónde es la siguiente? Uy, tiré una estrella Que no te vea nada, que no te vea nada Que no te vea el minuto No estamos safe, tenemos que salir No estamos safe aquí No Pero mira donde los tiró Vos tenéis que dar la vuelta Aquí, derecho Damos la antorcha porfa No puedo seguir conversando así, sin la antorcha No me quise sin la antorcha No wey Te la pase ahí ¿A dónde? Ha girado al piso No era feo La tenías Te voy iluminando Vaya el momento en que vamos a tener que correr en circulo Y tratar de abrir un portal O querés que Dale Quédate la pota azul Por ultimo para que aguanté un guate de los toros A ver Ahora corre Me estoy yendo a la mierda Hermano por acá no ve, por acá no ve, por acá no ve Atrás tuyo Atrás tuyo, allá Al hombre no veo ni hueón Corre, corre, corre Por acá, sube Sube, salta Me hay que descorrochar, me hay que descorrochar Yo me voy a morir Yo me voy a morir, yo me voy a morir Hay la puerta, hay que descargar la puerta Me estoy muriendo pero Salta, la puerta Me viene Salta El loco héroe Era No me voy a entrar Ponte la puerta lavando, corre más rápido Con la penda Alúfrate con eso Alúfrate con eso Agachate Ooooo El miotaburo de mierda Noo we ¿Cómo es capaz de...? El zona mensaje no te fue solo Buen Ahora va triste Ya, me avisé de jugar Re complicada esa zona we Es que todo el rato estamos corriendo en humo Todo el rato Nunca puedo disfrutar Siento que esa zona Cierra mucho mas rapido de lo que Cierra antes Esta muy ligera Ya esta llena de voz No tengo preocupación si te matas con un golpe que así Esta dirigida Ya gente Mucho tiempo es terminó ahorita más las 3 de la mañana 12 horitas Asi que nos reimos 12 horas de gel No tenemos suficiente Oh bueno Mañana continuamos Vamos a decir que no vamos a sacar el jugo ¿Qué sacó el jugo? Cruz Knight Otra vez ¿Qué sacó el jugo? Te lo que... ¿Qué sacó el jugo?